La mayoría de los estandartes estaban decorados con cruces o imágenes de santos. Uno de ellos mostraba las llaves del cielo, otro el león de San Marcos y un tercero a un ángel alado chamuscando a las tropas inglesas con una espada en llamas. Ese estandarte desapareció. ¿Pero qué demonios están haciendo esos desgraciados? Preguntó un arquero. Los muy mamarrachos se están retirando. Dijo otro hombre. Miraba el puente de piedra que unía la antigua ciudad con la isla de Saint-Jean. Aquel puente estaba abarrotado de soldados, algunos montados, la mayoría a pie, y todos se dirigían en una muchedumbre hacia la isla de las casas grandes, iglesias y jardines. Sonmas dio unos cuantos pasos en dirección al sur para ver mejor y descubrió ballesteros y hombres de armas brotando de las callejas que separaban las casas de la isla. Van a defender la isla, dijo a cualquiera que pudiera oírle. A esas alturas los carros ya empezaban a pasar a la isla y podía ver cómo los hombres de armas metían prisa a mujeres y niños. Muchos más defensores cruzaron el puente, y todavía más estandartes desaparecieron de las murallas hasta que sólo quedaron un puñado. En las torres más altas seguían ondeando las inmensas banderas de los grandes señores y los estandartes piadosos que colgaban de las grandes murallas, pero las de la ciudad estaban prácticamente desnudas y en ese momento habría unos cien arqueros del príncipe de Gales observándolas. Deberían haber estado cortando leña, construyendo cabañas o excavando letrinas, pero empezaba a extenderse entre ellos la lenta sospecha de que los franceses no tenían intención de defender la ciudad y la isla, sino sólo la isla. Lo que quería decir que la ciudad había sido abandonada. Era algo tan improbable que nadie se atrevía siquiera a mencionarlo. Se limitaron a observar a los habitantes y defensores de la ciudad cruzar el puente de piedra y después, en cuanto descolgaron el último estandarte, alguien se acercó caminando hasta la puerta más cercana. Nadie dio ninguna señal. Ni príncipe, conde, condestable o caballero ordenó a los arqueros que siguieran adelante. Sencillamente, decidieron acercarse a la ciudad ellos solos. La mayoría llevaba los colores del príncipe de Gales, verde y blanco, pero unos pocos, como Tsomas, vestían las estrellas y leones del conde de Northampton. Tsomas casi esperaba que empezarán a aparecer ballesteros para dar la bienvenida a la desordenada avanzadilla con una descarga de tardos terrible, pero las troneras siguieron vacías y eso dio coraje a los arqueros. Además, podían verse algunos pájaros posándose en las almenas, clara señal de que los defensores habían abandonado la muralla. Los hombres con hachas corrieron a la puerta, la emprendieron a hachazos contra las hojas y, aún así, de los bastiones a los flancos, no salió ningún dardo. La inmensa ciudad amurallada de Guillermo el Conquistador no estaba protegida. Los hombres de las hachas rompieron las planchas reforzadas de hierro, levantaron la barra y abrieron las inmensas puertas para descubrir una calle vacía. Había una carretilla con la rueda rota abandonada sobre los adoquines, pero ningún francés a la vista. Hubo una pausa mientras los arqueros miraban sin poder creer lo que tenían ante sus ojos, entonces empezaron a gritar. ¡Al ataque! ¡Al ataque! Lo primero que pensaron fue en saquear, y los hombres empezaron a entrar en las casas, pero encontraron poco más que sillas, mesas y aparadores. Todo lo que tenía auténtico valor, así como hasta la última persona de la ciudad, había ido a la isla. Cada vez más arqueros llegaban a la ciudad. Unos cuantos subieron hasta la explanada que rodeaba el castillo y un par murieron cuando les dispararon con una ballesta desde las altas murallas, pero el resto se dispersó por la ciudad para encontrar la vacía, así que cada vez más y más hombres fueron arrastrados hacia el puente que se extendía sobre el horne y conducía a la isla de Saint-Jean. En el extremo sur del puente, el que desembocaba en la isla, había una barbacana infestada de ballestas, pero los franceses no estaban dispuestos a que los ingleses se acercaran a la barbacana y habían levantado una barricada a toda prisa en el lado norte del puente con carros de heno y muebles, y guardaban la barrera con una guarnición compuesta por una veintena de hombres de armas y otros tantos ballesteros. Había otro puente en el lado opuesto de la isla, pero los arqueros no sabían de su existencia, y, además, estaba bastante lejos, así que el puente de la barricada era la ruta más rápida hacia las riquezas del enemigo. Empezaron a silbar las primeras flechas blancas. Entonces llegó el sonido, mucho más duro, de las ballestas enemigas descargando dardos, que se rompían contra las piedras de la iglesia junto al puente. Murieron los primeros. Seguían sin órdenes. Todavía no había ningún hombre de rango superior dentro de la ciudad, no eran más que una masa de arqueros tan inconsciente como una jauría de lobos ante el olor de la sangre. De sus arcos manaba un torrente de flechas en dirección a la barricada, que forzó a los defensores a agacharse tras los carros volcados. Entonces el primer grupo de ingleses lanzó un grito de júbilo y cargó contra la barricada con espadas, hachas y lanzas. Los siguieron más hombres, mientras los primeros intentaban escalar el desgarbado obstáculo. Las ballestas restallaban desde la barbacana y los hombres retrocedían a causa de los pesados dardos. Los hombres de armas franceses se levantaron para rechazar a los supervivientes y se escuchó el entrechocar de espadas y hachas. La sangre cubría el acceso al puente y un arquero resbaló y fue aplastado bajo los pies de sus colegas que acudían a la lucha. Los ingleses aullaban, los franceses gritaban, una trompeta sonaba desde la barbacana y todas y cada una de las campanas de la isla de Saint-Jean tocaban la alarma. Somas, como no tenía espada, estaba de pie en el porche de una iglesia pegada al puente, desde donde disparaba a la barbacana, pero su objetivo perdía nitidez porque un tejado de paja de la ciudad vieja estaba ardiendo y el humo se arremolinaba por encima del río como una nube baja. Los franceses tenían todas las ventajas. Sus ballesteros podían disparar desde la barbacana y desde la parte a cubierto de la barricada, y para atacarlos, los ingleses debían colarse por el estrecho paso que ofrecía el puente, que estaba lleno de cadáveres, sangre y dardos. Cada vez se ubicaban más ballesteros enemigos en la fila de barcas amarradas a lo largo de la orilla de la isla, encalladas allí por la marea baja, y los defensores de aquellas barcas, a cubierto gracias a las sólidas bordas de madera, podían disparar también a cualquier arquero suficientemente insensato para dejarse ver por aquella parte de la muralla que no estaba envuelta en la mortaja de humo. Iban llegando al puente más y más ballesteros y por el cielo sobre el río volaban tantos dardos como si fuera una bandada de estorninos. Llegó otra avalancha de arqueros desde los callejones para rellenar la estrecha calle que conducía hasta la barricada. Gritaban cuando cargaban. No luchaban con sus arcos, sino con hachas, espadas, podaderas y lanzas. Quienes llevaban las lanzas eran sobre todo los jinetes pequeños de caballos ligeros, la mayoría de ellos galeses que emitían un aullido muy agudo cuando corrían con los arqueros. Alrededor de una docena de recién llegados cayó bajo los dardos franceses, pero los supervivientes pasaron por encima de los cadáveres y se acercaron a la barricada que ahora debía de estar defendida por unos 30 hombres de armas y otros tantos arqueros. Somas corrió y cogió la bolsa de flechas de un arquero muerto. Los atacantes estaban apelotonados contra la barricada infestada de flechas, con muy poco espacio para manejarlas a hachas, espadas o lanzas. Los hombres de armas franceses perforaban con lanzas, rebanaban con hachas y aplastaban con mazas, y en cuanto la fila de arqueros que estaba delante moría, la siguiente era empujada contra las armas del enemigo, al compás del golpeteo continuo de los dardos lanzados desde la barbacana con troneras y las barcas encalladas en el río. Somas vio a un hombre en el puente tambaleándose, con un dardo clavado en el casco. La sangre le resbalaba por la cara y emitía un extraño e incoherente gemido. Cayó de rodillas y después, poco a poco, se desplomó en el suelo, donde fue pisoteado por otra riada de atacantes. Unos cuantos arqueros ingleses se abrieron paso hasta el tejado de la iglesia y mataron a una media docena de los defensores de la barricada antes de que los ballesteros de la barbacana los barrieran con una lluvia perforadora. El acceso al puente estaba ya a rebosar de cadáveres, de tantos cuerpos como se interponían entre los ingleses y la barricada, y una media docena de hombres empezaron a arrastrar a los muertos hacia el pretil. Un arquero alto, armado con un hacha de mango largo, se las apañó para llegar a la cima de la barricada, donde asestó golpes una y otra vez, hasta rebanar a un francés con cintas en el casco, pero luego cayó hacia adelante, alcanzado por un par de dardos, y dejó ir el hacha degarrándose el estómago. Los franceses lo arrastraron hasta su lado de la barricada, donde tres hombres lo rebanaron con espadas y utilizaron la propia hacha del hombre para decapitarlo. Clavaron el sangriento trofeo en una lanza y lo pasearon por encima de la barricada para hostigar a sus enemigos. Un hombre de armas montado, con el oso y el bastón irregular del escudo del conde de Warwick, gritó a los arqueros que se retiraran. El propio conde había llegado ya a la ciudad, enviado por el rey para sacar a sus arqueros de la desigual lucha, pero los arqueros no parecían dispuestos a escuchar. Los franceses se mofaban de ellos, los mataban, pero aún así los arqueros no querían más que romper las defensas del puente y saciarse con las riquezas de Caen. Así que cada vez más hombres sedientos de sangre cargaban contra la barricada. Tantos que llenaron la calle mientras los dardos silbaban en el cielo negro. Los atacantes en la retaguardia empujaban hacia adelante y los hombres al frente morían ensarcados en las lanzas y hojas francesas. Los franceses estaban ganando. Los dardos chasqueaban contra la masa de hombres y los de delante empezaron a empujar para atrás para escapar a la matanza, mientras que los de detrás seguían azuzando hacia delante y los del medio, amenazados por una muerte por aplastamiento, se abrieron paso a través de una valla de madera sólida que permitió que se desperdigasen por la franja de suelo que quedaba entre el río y las murallas. Más hombres les siguieron. Chomas todavía estaba agachado en el porche de la iglesia. De vez en cuando disparaba alguna flecha contra la barbacana, pero el humo, cada vez más denso, se extendía como la niebla y apenas podía ver sus objetivos. Vio como los hombres salían desde el puente a la estrecha orilla del río, pero no los siguió, porque sólo le parecía una manera más de suicidarse. Estaban atrapados entre la muralla más alta de la ciudad a sus espaldas y el turbulento río enfrente, y la orilla opuesta estaba infestada de barcas en fila cargadas de ballesteros que no parecían cansarse de lanzar dardos y más dardos a los nuevos objetivos. La muchedumbre que despedía el puente se abrió camino de nuevo contra la barricada y los recién llegados, que no se habían enterado de la carnicería de los primeros ataques, retomaron la carga. Un lancero galés se las apañó para subir sobre uno de los carros volcados y empezó a cuchillarlo con su lanza corta. De su pecho sobresalían dardos, pero aún así él seguía gritando y rajando e intentaba seguir luchando, incluso cuando un hombre de armas francés lo destritó. Se le desparramaron las vísceras pero, de algún modo, encontró la fuerza para volver a levantar la lanza y asestar un último golpe antes de caer sobre los defensores. Media docena de arqueros estaban intentando desmontar la barricada, mientras que otros arrojaban cadáveres por el puente para abrir camino. Al menos a uno lo tiraron vivo, herido, al río. Lanzó un alarido mientras caía. Atrás, jauría de perros, atrás. El conde de Warwick había llegado al caos y agitaba su bastón de mariscal contra sus hombres. Tenía a un trompeta tocando las cuatro notas de la retirada mientras que su homólogo francés hacía sonar la señal de ataque. El enérgico dúo revolvía la sangre, e ingleses y galeses obedecían más a la trompeta francesa que a la inglesa. Más hombres, cientos de ellos, iban llegando en manada a la ciudad vieja, esquivando a los condestables del conde de Warwick y cerrando el puente, donde, incapaces de salvar la barricada, seguían a los hombres que se desperdigaban por la orilla del río, desde donde disparaban flechas a los ballesteros de las barcazas. Los hombres del conde de Warwick empezaron a sacar arqueros de la calle que conducía al puente, pero por cada uno que recogían se les colaban dos. Una multitud de habitantes de Caen, algunos armados con nada más que astas, esperaba bajo la barbacana, con la promesa de más peleas y acaso conseguían pasar la barricada. El ejército inglés era presa de la locura, una locura por atacar un puente demasiado bien defendido. Los hombres llegaban gritando y se lanzaban contra una muerte segura, y seguían llegando aún más. El conde de Warwick amaba que se retiraran, pero eran sordos a sus palabras. Entonces se oyó, procedente de la orilla, un gran rugido de desafío, y Tzoma salió del porche para ver que unos cuantos grupos de hombres intentaban atravesar el río Odón. Y lo estaban consiguiendo. Había sido un verano muy seco, el río iba bajo y la marea aún lo hacía más accesible, de modo que en el lugar más profundo llegaba a la altura del pecho de un hombre. Veintenas de hombres se estaban lanzando ahora al río. Tzomas, esquivando a dos de los condestables del conde, saltó lo que quedaba de la valla y se deslizó hasta la orilla, acribillada por los dardos. El sitio olía a mierda, pues era el lugar donde la ciudad vaciaba sus aguas fecales. Una docena de lanceros galeses se adentraron en el río y Tzoma se les unió, sosteniendo el arco en alto para mantener la cuerda seca. Los ballesteros tenían que levantarse y salir a descubierto para disparar a los atacantes que llegaban por el río, y una vez estaban de pie eran blanco fácil para los arqueros que se habían quedado en la orilla. La corriente era fuerte y Tzoma sólo podía avanzar a pasos cortos. Los dardos se hundían en el agua a su alrededor. Un hombre que iba justo delante de él fue alcanzado en la garganta y arrastrado al fondo por el peso de su cota de malla, y no dejó más que un remolino de sangre en el agua. Las bordas de las barcazas estaban emplumadas de blanco. Había un francés muerto, doblado sobre el lado de uno de los botes, y su cuerpo se retorcía cada vez que lo alcanzaba una flecha. De un inbornal caía un hilillo de sangre. Matad a esos cabrones. Matadlos a todos, murmuraba un hombre junto a Tzoma, quien reparó en que era uno de los condestables del conde de Warwick, el cual, viendo que no podía detener el ataque, había decidido unirse a él. El hombre llevaba un inmenso alfanje, mitad espada mitad cuchillo de carnicero. El viento desenrollaba el humo de los edificios en llamas, empujándolo hacia la superficie del río y llenando el aire de pavesas. Algunas de esas ascuas habían prendido en las velas replegadas de los de los barcos y ahora ardían con fuerza. Quienes los defendían habían bajado a tierra desordenadamente. Otros arqueros enemigos se retiraban ante los primeros soldados ingleses y galeses, manchados de barro, que trepaban por la margen del río que había tras las barcas varadas. No se oía otra cosa que el silbido aflautado de las flechas que volaban por encima de sus cabezas. Las campanas de la isla seguían repicando. Un francés gritaba desde la barbacana, ordenando a los hombres que se dispersaran a lo largo del río y atacaran a los grupos de galeses e ingleses que se abrían paso costosamente por el barro. Somas siguió atravesando el cauce. El agua le llegaba al pecho. Poco después el nivel del agua fue bajando. Se las vio con el pegajoso barro del lecho del río, ignorando los dardos que se hundían en el agua a su alrededor. Un ballestero salió de detrás de una de las bordas y le apuntó directamente en el pecho, pero entonces el hombre fue alcanzado por dos flechas y cayó hacia atrás. Somas siguió, y se puso a trepar por la orilla. De repente, estaba fuera del río y salió a tropezones del pringoso barro para refugiarse al abrigo de la popa más cercana, que sobresalía del cieno. Vio que aún había hombres enfrentándose a la barricada, pero también pudo ver que el río estaba ahora repleto de arqueros y lanceros galeses que, manchados de barro y empapados, tiraban unos de otros para subirse a las barcas. Los defensores que aún quedaban tenían pocas armas aparte de sus arcos, pero la mayoría de arqueros iban armados con hachas y espadas. La lucha en los barcos amarrados estaba descompensada, la masacre fue breve y, entonces, la desorganizada masa de atacantes, sin mando alguno que la dirigiera, saltó de las cubiertas empapadas en sangre a la isla. El hombre de armas del conde de Warwick iba delante de Somas. Subió por la pronunciada y verde margen y fue alcanzado inmediatamente por un dardo de ballesta. Cayó hacia atrás con una delicada sombra de sangre envolviéndole el casco. El dardo le había dado de lleno en el tabique nasal y lo había matado al instante, dejándole aquella expresión ofendida. El alfanje aterrizó a los pies de Somas, así que se colgó el arco y recogió el arma. Era increíblemente pesada. Nada tenía de sofisticado. No era más que una herramienta de matar con el filo concebido para hacer tajos profundos, debido al peso de la ancha hoja. Era una buena arma para meterse en una carnicería. Will Skate le había contado una vez cómo había visto decapitar a un caballo de un solo tajo con uno de aquellos alfanjes, y sólo contemplar una de aquellas armas brutales le ponía a uno los pelos de punta. Los lanceros galeses que estaban en la barcaza rematando a sus defensores lanzaron un grito en su extraña lengua y saltaron a tierra, de modo que Somas decidió seguirlos, para ir a encontrarse en medio de una fila poco uniforme de atacantes enloquecidos que corrían en dirección a una hilera de casas altas y de rico aspecto. Las defendían los hombres que habían escapado de las barcazas y los ciudadanos de Caen. Los ballesteros tuvieron tiempo de disparar un dardo cada uno, pero estaban nerviosos y la mayoría falló. De repente, tenían a los atacantes encima como sabueso sobre un ciervo herido. Somas manejaba el alfanje con ambas manos. Un ballestero intentó defenderse con su ballesta, pero la pesada hoja partió el arma como si fuera de marfil y se enterró en el cuello del francés. Un chorro de sangre salió disparado sobrevolando la cabeza de Somas mientras desatascaba el arma y le pegaba una patada al ballestero entre las piernas. Había un galés que parecía estar afilando la lanza en las costillas de otro francés. Somas tropezó con el hombre que acababa de tumbar, recuperó el equilibrio y lanzó el grito de guerra inglés. San Jorge. Volvió a blandir el arma y le rebanó un brazo a un hombre que llevaba un garrote. Estaba lo suficientemente cerca para oler el aliento y hedor de sus ropas. Otro francés alzaba su espada mientras un segundo la emprendía contra los galeses armado con una maza remachada en hierro. Era pelea de taberna, de forajidos, y Somas gritaba como un poseso. Que Dios los maldiga a todos. Se iba cubriendo de sangre a medida que daba patadas, arañaba y rebanaba para abrirse camino hasta la calle. El ambiente estaba cargado de manera extraña, era húmedo y cálido. Apestaba a sangre. La maza remachada en hierro no le dio en la cabeza por un dedo y golpeó contra el muro. Somas levantó el alfanje y este penetró la ingle del hombre. El francés gritó y Somas le dio una patada al arma para que recuperara su posición. Hijo de puta, le espetó dando otra patada a la hoja. Hijo de puta. Un galés atravesó al hombre con su lanza y un par más saltaron por encima del cadáver y, con las melenas y las barbas cubiertas de sangre, embistieron con las rojas lanzas contra la siguiente fila de defensores. Habría como unos 20 enemigos o más en el callejón y Somas y sus compañeros eran menos de 12, pero los franceses estaban nerviosos y los atacantes seguros de sí mismos, así que los abrieron a golpe de lanza, espada y alfanje. Solo clavando y cortando atajos, rebanándolos y maldiciéndolos, una matanza de odio estival. Cada vez más ingleses y galeses subían del río y llegaban haciendo un ruido agudo, un alarido sediento de sangre y un aullido de escarnio al enemigo acaudalado. Eran perros de guerra que se habían escapado del criadero y estaban tomando una ciudad cuya conquista los señores del ejército habían calculado que los demoraría un mes. Los defensores de la calleja se disolvieron y echaron a correr. Somas abrió a uno en canal por la espalda y liberó la hoja con un crujido que no era sino el roce entre acero y hueso. Los lanceros derribaron una puerta a patadas y reclamaron la casa que había detrás como de su propiedad. Una avalancha de arqueros con la librea del príncipe de Gales empezó a brotar en la calleja, siguiendo a Somas a un largo y bello jardín donde crecían perales entre cuidados macizos de hierbas. A Somas le sorprendió la incongruencia de hallarse en un lugar tan hermoso bajo un cielo repleto de humo y envuelto en gritos. El jardín estaba rodeado de ruca, alelíes y peonías, había algunos bancos bajo celosías de parras y por un instante le pareció estar en un pedazo de cielo, pero los arqueros pisotearon las hierbas, tumbaron el cenador de las parras y corrieron entre las flores. Un grupo de franceses intentaba sacar a los invasores del jardín. Se acercaron por el este, desde la masa de hombres que esperaban tras la barbacana del puente. Iban guiados por tres hombres de armas montados, todos vestidos con sobrevestes de estrellas amarillas sobre fondo azul. Saltaron de los caballos por encima de los muretes y gritaron mientras alzaban sus largas espadas, listas para embestir. Las flechas se ensartaron en los caballos. Somas no se había descolgado el arco, pero algunos de los arqueros del príncipe tenían flechas y apuntaron a los caballos en lugar de a los jinetes. Las flechas se clavaron hondo, los caballos relincharon, retrocedieron y cayeron, y los arqueros se lanzaron sobre los hombres caídos hacha y espada en mano. Somas se dirigió a la derecha, para enfrentarse a los franceses que iban a pie, cuya gran mayoría parecían ser gente de la ciudad armada con cualquier cosa, desde pequeñas hachas hasta ganchos para remover la paja e incluso antiguas espadas de doble mango. Abrió un abrigo de cuero con el alfanje, sacó el arma de una patada y volvió a hincarla. Los franceses flaqueaban, vieron más arqueros llegando por la calle y volvieron a la barbacana. Los arqueros cortaban atajos a los jinetes sin montura. Uno de los caídos gritó cuando las espadas empezaron a rebanarle extremidades y tronco. Las sobrevestes amarillas y azules estaban empapadas en sangre. Entonces Somas vio que no eran estrellas sobre fondo azul, sino halcones. Halcones exployados de garras acechantes. Los hombres de Ser Guillem de Beque. Puede que hasta el propio Ser Guillem. Pero cuando miró los rostros manchados de sangre y deformados en gestos de dolor, Somas pudo ver que los tres eran jóvenes. Sin embargo, Ser Guillem estaba en Caen, y la lanza, pensó Somas, debía de andar cerca. Saltó el murete y se dirigió a otra calle. Detrás de él, en la casa que los lanceros habían tomado, se escucharon los gritos de una mujer, la primera de muchas. Las campanas de las iglesias iban apagando su voz. Eduardo III, rey de Inglaterra por la gracia de Dios, comandaba casi 12.000 soldados y, a esas alturas, una quinta parte. Estaba ya en la isla y seguían llegando. Nadie los había conducido allá. La única orden que habían recibido era la retirada. Pero la habían desobedecido y ahora estaban capturando Caen, aunque el enemigo seguía manteniendo la barbacana del puente desde la que no cesaban de disparar dardos de ballesta. Somas salió a la calle principal, donde se reunió con un grupo de arqueros que estaban acribillando la torre con troneras y, cubiertos por ellos, una masa aullante de galeses e ingleses aplastaron a los franceses que se agachaban bajo el arco de la barbacana antes de calgar contra la barricada del puente, ahora asediada por ambos lados. Los franceses, viendo su negra suerte, tiraron las armas y gritaron que se rendían, pero los arqueros no estaban para dar cuartel. Sencillamente, aullaron y se lanzaron al ataque. Empezaron a caer franceses al río y veintenas de hombres apartaron la barricada contra el pretil. La gran masa de franceses que había estado esperando tras la barbacana se desperdigó por la isla, la mayoría, pensó Somas, para rescatar a sus mujeres y esposas. Eran perseguidos por los vengativos arqueros que habían estado esperando al otro lado del puente y la macabra multitud pasó al lado de Somas en dirección al centro de la isla de Saint-Jean, donde los gritos eran ahora constantes. La llamada al saqueo se extendía por todas partes. La barbacana seguía en manos francesas, aunque ya no disparaban por miedo a la respuesta inglesa. Nadie intentó tomar la torre, aunque un pequeño grupo de arqueros se quedó en el centro del puente mirando los estandartes que colgaban de las murallas. Somas estaba a punto de dirigirse al centro de la isla cuando oyó el repiqueteo de casco sobre piedra y se volvió para ver a una docena de caballeros franceses que debían de haberse ocultado tras la barbacana. Aquellos hombres salían ahora por la puerta como una erupción, con los visores cerrados y las lanzas en alto, y espolearon a sus caballos en dirección al puente. Estaba claro que querían cargar hasta la vieja ciudad para alcanzar la mayor seguridad del castillo. Somas se adelantó unos pasos hacia los franceses. Después lo pensó mejor. Nadie quería enfrentarse a una docena de caballeros completamente armados. Pero él había visto una sobreveste azul igualda, vio los halcones en el escudo de un caballero, así que se descolgó el arco y agarró una flecha de su bolsa. Tensó la cuerda. Los franceses estaban entrando al galope en el puente y Somas gritó. ¡Ebec! ¡Ebec! Quería que Ser Guillem, si era él, viera a quién le iba a dar muerte, y el hombre de la sobreveste amarilla y azul medio se volvió sobre la silla, aunque Somas no pudo verle el rostro porque llevaba el visor cerrado. La soltó pero en ese instante se dio cuenta de que la flecha estaba doblada. Voló baja y se clavó en la pierna del hombre en lugar de en sus riñones, que era donde había apuntado. Sacó una segunda flecha, pero los doce caballeros estaban ya en el puente, sacando chispas de los cascos de sus caballos. Los que iban delante bajaron las lanzas para apartar a golpes a los arqueros y, poco después, enfilaban ya por las callejas que conducían al castillo. La flecha emplumada seguía sobresaliendo del muslo donde se había clavado y Somas envió la segunda, pero se desvaneció en el humo cuando los fugitivos franceses desaparecieron en las estrechas calles de la ciudad vieja. El castillo no había caído, pero la ciudad y la isla estaban en manos de los ingleses. Aún no pertenecían al rey, porque los grandes señores, los condes y los varones, no habían capturado ninguno de los dos lugares. Pertenecían a los arqueros y a los lanceros galeses, y ahora estaban ocupados esquilmando las riquezas de Caen. La iglesia de Saint-Jean era, aparte del propio París, la más bella, regordeta y elegante ciudad del norte de Francia. Sus casas eran bonitas, sus jardines aromáticos, las calles anchas, las iglesias ricas y sus ciudadanos, como debían ser, civilizados. En tan agradable lugar había entrado una horda salvaje de hombres ensangrentados y llenos de barro que encontraron riquezas mayores que las que poblaban sus sueños. Lo que el hellequín había hecho a innumerables poblaciones bretonas era ahora experimentado por una gran ciudad. Era tiempo de matanza, violación y crueldad gratuita. Todo francés era enemigo, y todo enemigo, rebanado. Los cabecillas de la guarnición de la ciudad, magnates de Francia, estaban a salvo en los pisos superiores de la barbacana y allí se quedaron hasta que reconocieron a algún señor inglés al que poder rendirse con garantías. Todos, excepto la docena de caballeros que había escapado al castillo. Otros tantos señores y caballeros habían conseguido adelantarse a los invasores y largarse por el puente sur de la isla, pero al menos una docena de títulos, cuyos rescates hubieran hecho vivir a cien arqueros como príncipes, fueron rebañados como perros y reducidos a una masa informe de carne y sangre. Caballeros y hombres de armas, por los que se habría pagado un centenar o dos de libras, murieron bajo las flechas o las cachiporras, en medio de la furia frenética que poseyó al ejército. En cuanto a los hombres más humildes, los ciudadanos armados con palos de madera, ladrillos o cuchillos, fueron, sencillamente, masacrados. Caen, la ciudad del conquistador, era saqueada con profusión por los ingleses, fue asesinada ese día y su riqueza de vuelta a Inglaterra. Y no sólo sus riquezas, también sus mujeres. Ser mujer en Caen aquel día suponía un paseo por el infierno. Había poco fuego, pues los hombres preferían saquear las casas en lugar de quemarlas, pero los demonios sobraban. Los franceses, rogaban por el honor de sus esposas e hijas y después eran obligados a presenciar cómo se mancillaba ese honor. Muchas mujeres se escondieron, pero las encontraron muy pronto bajo escaleras y desvanés, pues quienes las buscaban estaban acostumbrados a descubrir escondrijos. Arrastraban a las mujeres a las calles, las desnudaban y las mostraban como trofeos. La esposa de un mercader, monstruosamente gorda, fue enjaezada y enganchada a un carro completamente desnuda y la azotaron para que corriera por la calle mayor, que cruzaba la isla de punta a punta. La hicieron correr durante una hora más o menos, y los hombres se desternillaban hasta llorar al ver sus carnes. Cuando se cansaron, la tiraron al río, donde se agachó llorando y llamando a sus hijos, hasta que un arquero, que había estado intentando capturar un par de cisnes, le atravesó la garganta con una flecha. Algunos hombres cargados de bandejas de plata se tambaleaban por el puente, otros seguían buscando riquezas y en su lugar encontraron cerveza, sidra y vino, con lo que los excesos cada vez fueron a peor. Colgaron a un sacerdote del cartel de una caverna por oponerse a una violación. Algunos hombres de armas, muy pocos, intentaron poner freno al horror, pero estaban en considerable minoría y fueron empujados de nuevo hacia el puente. La iglesia de San Juan, que según se decía contenía los huesos de los dedos de San Juan el Divino, un casco del caballo que llevó a San Pablo a Damasco y una de las cestas que contuvieron los milagrosos panes y peces, se había convertido en un burdel en el que estaban siendo vendidas a soldados sonrientes las mujeres que allí buscaron refugio. Los hombres desfilaban con sedas y encajes y se jugaban a los dados a las mujeres a quienes habían robado las telas. Chomas no participó. No había manera de detener lo que estaba sucediendo, ni uno ni cien hombres. Solo otro ejército podría haber aplastado la violación en masa, pero Chomas sabía que el final llegaría con el estupor de la borrachera. En lugar de abandonarse al saqueo, fue en busca de la casa de su enemigo, caminando de calle en calle hasta que se encontró con un francés moribundo y le dio de beber antes de preguntarle dónde vivía ser Guillem de Beque. El hombre puso los ojos en blanco, boqueó para respirar y con palabras entrecortadas le dijo que estaba en la parte sur de la isla. No puede confundirse, le dijo. Es de piedra, toda de piedra, y tiene tres halcones labrados sobre la puerta. Chomas empezó su búsqueda. Bandadas de hombres de armas del conde de Warwick iban llegando para restaurar el orden en la isla, pero seguían viéndoselas con los arqueros del puente, y Chomas se dirigía a la parte sur de la isla, que no había sufrido tanto como las calles y callejas cercanas al puente. Vio la casa de piedra sobre los tejados de unas cuantas tiendas saqueadas. La mayoría de edificios eran mitad madera y mitad piedra con los techos cubiertos de paja, pero la mansión de ser Guillem de Bé que tenía dos pisos y parecía una fortaleza. Los muros eran de piedra, el techo de tejas y las ventanas pequeñas, pero aún así ya habían entrado algunos arqueros, pues Chomas oyó gritos. Cruzó una pequeña plaza en la que sobresalía un roble de entre los adoquines, subió las escaleras de la casa y pasó bajo un arco coronado con tres halcones labrados. Le sorprendió la intensidad de su ira al contemplar el blasón. Es venganza, se dijo a sí mismo, por Hukton. Se metió en el zaguán, donde encontró un grupo de arqueros y alabarderos peleándose por unas ollas de cocina. Había dos sirvientes muertos junto a la chimenea, que aún humeaba. Uno de los arqueros le espetó a Chomas que ellos habían llegado antes a la casa y que lo que contenía les pertenecía, pero antes de que Chomas pudiera responder, oyó un grito en el piso de arriba, así que se volvió y subió corriendo por la gran escalera de madera. Al distribuidor del piso de arriba daban dos salas y Chomas abrió una de las dos, en la que vio a un arquero con la librea del príncipe de Gales que intentaba forzar a una muchacha. El hombre le había medio arrancado el vestido azul pálido que llevaba, pero ella se revolvía como una gata panza arriba, arañándole la cara y dándole patadas en las espinillas. Entonces, en cuanto Chomas entró en la habitación, el hombre consiguió dominarla con un fuerte golpe en la cabeza. La muchacha abrió la boca y cayó hacia atrás sobre la amplia y vacía chimenea mientras el arquero se dirigía a Chomas. «Es mía», dijo sin más. «Ve y búscate la tuya». Chomas miró a la muchacha. Era rubia, delgada y estaba llorando. Se acordó de la angustia de Janet después de que el duque la violara y no podía soportar volver a ver tanto dolor infligido a otra mujer, ni siquiera a una de la mansión de Ser Guillem de Beque. «Me parece que ya le has hecho suficiente daño», le dijo. Se santiguó al recordar sus pecados en Bretaña. «Déjala ir», añadió. El arquero, un hombre con barba unos doce años mayor que Chomas, sacó su espada. Era un arma vieja, de hoja ancha y robusta, y el hombre la levantó seguro de sí mismo. «Mira, muchacho», dijo, «ahora me voy a quedar aquí mirando cómo sales por esa puerta o esparciré tus tripas de pared a pared». Chomas blandió el alfange. «He hecho un juramento a Sanguín y Eford», le dijo al hombre. «Protegeré a todas las mujeres». «Maldito imbécil». El hombre saltó hacia Chomas, le embistió y Chomas se apartó y esquivó el golpe, de modo que de las hojas saltaron chispas cuando chocaron entre sí. El barbudo se recuperó pronto, volvió a embestir y Chomas volvió a apartarse. La espada fue desviada al chocar de nuevo con el alfange. La muchacha lo miraba desde el hogar con unos inmensos ojos azules. Chomas blandió la ancha hoja, falló y casi lo ensarta la espada, pero se apartó justo a tiempo, le pegó una patada al barbudo en la rodilla que le hizo lanzar un chillido de dolor. Entonces Chomas le asestó un golpe como si blandiera una guadaña y le cortó la garganta a su adversario. La sala se llenó de sangre mientras el hombre, sin emitir un sonido, cayó al suelo. El alfange casi le había cortado la cabeza, y la sangre seguía borboteando de la herida abierta cuando Chomas se arrodilló al lado de su protegida. «Si alguien pregunta», le dijo a la muchacha en francés, «lo hizo tu padre y después huyó». Ya había tenido demasiados problemas por asesinar a un escudero en Bretaña y no quería agravar el crimen añadiendo la muerte de un arquero. Cogió cuatro monedas pequeñas de la bolsa del arquero y sonrió a la muchacha, que había permanecido notablemente serena mientras decapitaban a un hombre delante de sus ojos. «No voy a hacerte daño», dijo Chomas, «lo prometo». Le miró desde el hogar. «¿No?» «Hoy no», respondió amablemente. Se puso de pie, sacudiéndose la cabeza, como para quitarse el aturdimiento. Se subió el vestido hasta el cuello e intentó atar los jirones con hilos. «Puede que tú no me hagas daño», dijo, «pero otros sí me lo harán». «No si permaneces a mi lado», respondió Chomas. «Toma», y se sacó el gran arco negro del hombro, lo descensó y se lo dio a ella. «Lleva esto», prosiguió, «y todo el mundo sabrá que eres la mujer de un arquero. Nadie te tocará». Frunció el ceño al notar el peso del arco. «Nadie». «No si lo llevas», le volvió a prometer Chomas. «¿Esta es tu casa?» «Trabajo aquí», repuso ella. «¿Para ser Guillem de Beque?» Preguntó. Ella asintió. «¿Está aquí?» Negó con la cabeza. «No sé dónde está». Chomas pensó que su enemigo se encontraba en el castillo y que en ese momento estaría intentando arrancarse del muslo una flecha suya. «¿Guardaba aquí una lanza?» Le preguntó, «¿Una gran lanza negra con la punta de plata?» Ella negó con la cabeza rápidamente. Chomas frunció el ceño. La chica, podía verlo, estaba temblando. Había mostrado coraje, pero era muy posible que la sangre que aún manaba del cuello del muerto la estuviera alterando. También se dio cuenta de que, a pesar de los moratones en su rostro y lo sucio de la maraña de su pelo rubio, era bonita. Tenía un rostro afilado al que sus ojos le conferían un aspecto solemne. «¿Tienes familia?» Le preguntó Chomas. «Mi madre murió. No tengo a nadie más que a ser Guillem. ¿Y te dejó aquí sola?» Prosiguió Chomas con desdén. «No!» Protestó ella. Pensó que estaríamos más seguros en la ciudad, pero entonces, cuando llegó tu ejército, los hombres decidieron defender la isla. Abandonaron la ciudad. Porque aquí están las mejores casas. Parecía indignada. «¿Y qué haces para ser Guillem?» Preguntó Chomas. «Limpio», dijo, y ordeñó las vacas que hay al otro lado del río. Se estremeció cuando oyó gritar a hombres enfurecidos desde la plaza. Chomas le dirigió una sonrisa. «No te preocupes, nadie te va a hacer daño. Quédate junto al arco. Si viene alguien y te mira le dices en inglés. Soy la mujer de un arquero», lo repitió despacio, y le hizo decir la frase varias veces hasta que se quedó satisfecho. «Muy bien». Volvió a sonreírle. «¿Cómo te llamas?» Elinor. Dudó de que le sirviera de mucho registrar la casa, aunque lo hizo igualmente, pero no había ninguna lanza de San Jorge escondida en ninguna sala. No había muebles, ni tapices, nada de valor excepto los espetones, las ollas y los platos de la cocina. Todo lo que tenía valor, le dijo Elinor, había sido trasladado al castillo una semana antes. Chomas miró los platos rotos sobre las losas de la cocina. «¿Cuánto hace que trabajas para él?» Le preguntó. «Toda la vida», respondió Elinor, y después añadió tímidamente. «Tengo quince años». «¿Y no has visto nunca una gran lanza que trajo de Inglaterra?» «No», dijo, con los ojos como platos, pero algo en su expresión le hizo pensar a Chomas que estaba mintiendo, aunque no cuestionó sus palabras. Decidió que ya la interrogaría más tarde, cuando confiara en él. «Es mejor que te quedes conmigo», le dijo a Elinor. «Así no saldrás mal parada. Te llevaré al campamento y cuando nuestro ejército se desplace podrás volver aquí». Lo que le quería decir en realidad es que podía quedarse con él y convertirse en la mujer de un arquero, pero eso, como lo de la lanza, podía esperar uno o dos días. Asintió, aceptando su destino con ecuanimidad. Debía de haber rezado porque le evitaran la violación que atormentaba a Cain y Chomas era la respuesta a su plegaria. Le dio su bolsa de flechas para que pareciera aún más la mujer de un arquero. «Tendremos que atravesar la ciudad», le dijo mientras la guiaba por las escaleras, «así que no te alejes de mi lado». Salió hasta la escalera exterior. La pequeña plaza estaba ahora llena de hombres de armas a caballo con el escudo del oso y el bastón doblado. Habían sido enviados por el conde de Warwick para detener la matanza y el saqueo, y miraron a Chomas con dureza, pero él levantó los brazos para que vieran que no llevaba nada y se coló por entre los caballos. No habría caminado ni doce pasos cuando se dio cuenta de que Elinor no estaba con él. Estaba aterrorizada por los jinetes con aquellas sucias cotas de malla, y esas caras adustas enmarcadas en acero, así que vaciló al salir de la puerta. Chomas abrió la boca para llamarla y justo entonces, de debajo de las ramas del roble, se le acercó un jinete. Chomas miró hacia arriba y entonces la parte plana de una espada le golpeó a un lado de la cabeza y salió despedido, con una oreja sangrando, sobre los adoquines. El alfange le cayó de las manos y el caballo del jinete le pisó la frente, de modo que sólo vio relámpagos hirientes. El hombre bajó de la silla y le plantó sobre la cabeza un pie reforzado con un escarpín. Chomas sintió el dolor, escuchó las protestas de los otros caballeros y no sintió nada cuando le pegaron una segunda patada. Pero en los pocos instantes que pasaron antes de que perdiera la conciencia había reconocido a su asaltante. Ser Simon Jekyll, a pesar de su acuerdo con el conde, quería venganza. Puede que Chomas tuviera suerte. Quizá su santo custodio, fuera perro un hombre, cuidaba de él, pues si hubiera permanecido consciente habría sufrido una larga tortura. Ser Simon bien podía haber firmado la noche anterior el acuerdo con el conde, pero al ver a Chomas, el perdón dejó de contarse entre sus intenciones. Recordó la humillación sufrida al ser perseguido por el bosque, desnudo, y evocó el dolor del dardo de ballesta en la pierna, una herida que aún le hacía cojear. Aquel recuerdo sólo provocó en él un deseo insaciable de proporcionar a Chomas un dolor prolongado y lento que le arrancara gritos. Pero a Chomas el golpe de la espada y las patadas que recibió en la cabeza lo habían dejado inconsciente, hasta tal punto que no tenía idea de qué estaba ocurriendo cuando los hombres de armas lo arrastraron hacia el roble. En un principio los hombres del conde de Warwick intentaron proteger a Chomas de Ser Simon, pero en cuanto éste les aseguró que aquel hombre era un desertor, un ladrón y un asesino, cambiaron de opinión. Lo ahorcarían. Ser Simon les dejaría hacer. Nadie le podría acusar de ejecutar al arquero, pues quienes lo ahorcaban por desertor eran otros y él habría cumplido su promesa. Y, para más honra, el conde de Northampton le tendría que pagar la parte del botín que le correspondía. Chomas habría muerto y Ser Simon sería más rico y más feliz. Los hombres de armas estaban deseando ahorcarle desde que supieron que Chomas era un ladrón y un asesino. Tenían órdenes de colgar alborotadores, ladrones y violadores para apaciguar el fervor del ejército. Sin embargo, esa parte de la isla, al ser la que más distaba de la ciudad, no había vivido las mismas atrocidades que la mitad norte y, por ese motivo, se les había negado la oportunidad de utilizar las sogas que el conde había distribuido. Ahora tenían una víctima, de modo que uno de los hombres volteó la soga sobre una rama del roble. Chomas apenas era consciente de lo que ocurría. Cuando Ser Simon le registró y le arrebató el saco de monedas de debajo de su túnica, no sintió nada. No se dio cuenta de que le habían anudado la soga alrededor del cuello, pero entonces sintió el hedor a orina de caballo. De repente, algo le oprimía la garganta y su vista, que se recuperaba lentamente, se tiñó de rojo. Se sintió izado en el aire. El dolor inundaba su pecho e intentó emitir un gemido ahogado. No podía gritar, apenas podía respirar. Solo sentía fuego y asfixia porque el aire cargado de humo le rasgaba la tráquea. Quiso gritar de terror, pero sus pulmones solo le ofrecían un estertor agónico. En un momento de lucidez se dio cuenta de que colgaba en medio de sacudidas, temblando. A pesar de que intentaba deshacerse de la soga, con los dedos agarrotados, no podía paliar la fuerza estrangulante de la cuerda. Después, invadido por el terror, se meó encima. Cabrón cobarde, exclamó Sir Simon con desdén, y golpeó el cuerpo de Tsomas, con su espada. A pesar de la sangre, solo hizo un corte superficial a la altura de la cintura de Tsomas, y su cuerpo se balanceó colgado de la soga. Dejadlo en paz, dijo uno de los hombres de armas. Este ya está muerto. Estuvieron mirándolo hasta que los movimientos de Tsomas se volvieron espasmódicos. Después montaron en sus caballos y se marcharon. Un grupo de arqueros observaba desde una de las casas de la plaza. Su presencia incomodó a Sir Simon. Temía que fueran amigos de Tsomas, por lo que cuando los soldados del conde abandonaron la plaza, él se fue con ellos. Sus hombres estaban registrando la vecina iglesia de San Miguel, y Sir Simon se había acercado a la plaza a ver si la alta casa de piedra que había visto contenía algún botín. En vez de eso, encontró a Tsomas, y Tsomas ahora estaba ahorcado. No era la venganza con la que Sir Simon había soñado, pero le había causado placer y eso lo compensaba. Tsomas ya no sentía nada. Todo era oscuridad, no había dolor. Pendía de aquella cuerda que le conduciría al infierno, con la cabeza ladeada, el cuerpo que aún se balanceaba levemente, las piernas temblorosas y los pies empapados. Ananan. El ejército permaneció cinco días en Caen. Habían hecho prisioneros a cerca de trescientos nobles franceses, y por todos podrían obtener rescate. Los condujeron al norte, de donde zarparían hacia Inglaterra. Llevaron a la avalle Oxdames a los soldados ingleses y galeses que habían sido heridos y allí los dejaron reposar en los claustros. Sus heridas desprendían tal hedor que el príncipe y su séquito se trasladaron a la avalle Oxhombs, lugar donde el rey estaba instalado. Libraron las calles de los cadáveres de los ciudadanos, víctimas de la masacre. Un sacerdote de la Casa Real quiso dar tierra a los muertos con la dignidad que correspondía a un cristiano, pero la fosa común que se cavó en el cementerio de San Juan tan solo tenía capacidad para quinientos cuerpos. Nadie tenía tiempo ni palas suficientes para enterrar al resto, por lo que cuatro mil quinientos cuerpos fueron arrojados al río. Los supervivientes abandonaron sigilosamente sus escondites una vez terminó el saqueo de la ciudad. Deambulaban a lo largo de la ribera buscando a sus familiares entre los cuerpos que había arrastrado el descenso de la marea. Sus búsquedas interrumpían a los perros salvajes y a las bandadas de gaviotas y cuervos que, entre alaridos, se cebaban con aquel banquete de cadáveres abotargados. El castillo permanecía en manos de los franceses. Los muros eran elevados y recios y no existía escalera que permitiera trepar por ellos. El rey envió a un heraldo a que exigiera la rendición de las tropas, pero los nobles franceses de la fortaleza lo despidieron amablemente e invitaron a los ingleses a que atacaran, convencidos de que no existía ni balista ni catapulta cuyos proyectiles amenazaran la talla de aquellos muros. El rey pensaba que tenían razón, pero aún así, ordenó a la artillería derribar los muros del castillo. Mandó traer los cinco cañones más grandes del ejército a través de la ciudad vieja, cada uno en su respectivo carromato. Tres de estas armas eran tubos formados por placas de hierro forjado unidas por un aro de acero, las otras dos, moldeadas en latón, parecían tarros panzudos y abombados, de vientres hinchados, cuellos estrechos y bocas anchas. Todas ellas tenían unos cinco pies de envergadura y requerían de una cabría para bajarlas de sus correspondientes carromatos a unos calzos de madera. Colocaron los calzos sobre unos tablones de madera. Habían nivelado previamente la superficie del suelo, de manera que los cañones apuntaran hacia el portón del castillo. El rey había ordenado que derribaran el portón para que pudiera dar comienzo el asalto de los arqueros y los hombres de armas. Así, los artilleros, en su mayoría hombres de Flandes e Italia diestros en esta labor, comenzaron a mezclar la pólvora. Esta se componía de salitre, azufre y carbón vegetal, pero al pesar el salitre más que los otros componentes siempre se depositaba en el fondo del cañón, mientras que el carbón vegetal subía a la superficie. Los artilleros tenían que remover la mezcla con esmero antes de verter el polvo mortal en la panza de las armas que parecían tarros. Por la boca de cada arma echaron una pala de marga, compuesta de agua y tierra de arcilla, antes de calgar las rudas bolas de piedra que servirían de proyectiles. La marga se utilizaba para sellar el depósito de pólvora con el fin de que ésta no se filtrase antes de haber prendido fuego completamente. Los artilleros añadieron más marga para rellenar el espacio entre las bolas de piedra y la pólvora, y después esperaron a que se endureciera para cerrar el depósito de manera más sólida. Las otras tres armas eran más rápidas de cargar. Cada uno de los tubos de hierro estaba amarrado a un calzo de madera maciza igual de largo que el artilugio. Se colocaban en ángulo recto, de manera que la recámara quedara apoyada en una viga de roble sólido. La recámara, una cuarta parte de la longitud del arma, estaba separada del tubo del cañón, y se extraía completamente para poder colocarse en posición vertical sobre el suelo, y así ser rellenada con la apreciada pólvora negra. Una vez llenas las tres recámaras, se sellaban con tapones de sauce para contener la explosión y se volvían a encajar en sus respectivos calzos. Los tres cañones de tubo ya estaban cargados, dos con bolas de piedra y el tercero con un garro de una yarda de longitud, una flecha de hierro gigante. Las tres recámaras tenían que fijarse bien a los cañones para que la fuerza de la explosión no escapara a través de la junta que había entre las dos partes del arma. Los artilleros usaban cuñas de malera que insertaban a mazazos entre la recámara y el roble de la parte trasera del calzo, y cada golpe de los mazos sellaba las juntas un poquito más. Otros artilleros rellenaban de pólvora las recámaras de repuesto que servirían para los siguientes disparos. Todo esto llevó su tiempo, poco más de una hora para que la amarga de las dos armas en forma de tarro se endureciera, y la faena atrajo a una muchedumbre de espectadores curiosos que se mantuvieron a una distancia prudente para protegerse de los fragmentos que alguna de estas curiosas máquinas pudiera despedir. Los franceses, igual de curiosos, observaban desde las almenas del castillo. De vez en cuando, alguno de los defensores disparaba algún dardo, pero la distancia era demasiado grande para que diera a nadie. Uno de los dardos cayó a una docena de yardas de donde estaban las armas, pero el resto quedaron lejos, lo que desató la burla de los arqueros que había allí. Finalmente, los franceses abandonaron las provocaciones y se limitaron a observar. Podían haber disparado los tres cañones de tubo primero, puesto que no precisaban marga, pero el rey quiso que la primera descarga fuera simultánea. Se imaginó un gran impacto con el que los cinco proyectiles harían estallar el portón del castillo y, una vez se viniera abajo, los artilleros acabarían con el arco del portón. El artillero mayor, un italiano alto y lúgubre, informó por fin de que las armas estaban listas. Así pues, se prepararon las mechas. Las mechas eran trozos de paja cortos y huecos. Estaban rellenos de pólvora y los extremos sellados con arcilla. Introdujeron las mechas en los estrechos agujeros de ignición. El artillero mayor apretó el sello de arcilla de cada uno de los extremos superiores de las mechas y acto seguido se santiguió. Un sacerdote ya había bendecido las armas, rociándolas con agua bendita. El artillero mayor se arrodilló y miró al rey, que iba montado en un semental alto y gris. El rey, de barba rubia y ojos azules, miró al castillo. De los baluartes suspendía un nuevo estandarte que mostraba a Dios bendiciendo una flor de lis. Pensó que ya había llegado el momento de demostrar a los franceses de qué lado estaba Dios. —¿Podéis disparar? —dijo con solemnidad. Cinco artilleros se armaron con botafuegos, unas varas largas en cuyos extremos ardían trozos de tela. Se colocaron a una buena distancia de los cañones y, a una señal del italiano, prendieron fuego a los extremos de las mechas. Tras un breve silbido, surgió una bocanada de humo de los agujeros de ignición, y las cinco bocas de cañón desaparecieron en una nube de humo blanco y gris que cinco llamaradas monstruosas perforaron y retorcieron cuando los cañones, bien sujetos a los calzos, retrocedieron con violencia por los tablones, hasta chocar estrepitosamente contra los montículos de tierra que había amontonados detrás de cada recámara. El ruido de las armas retumbó como el más terrible de los truenos. Era un ruido que destrozaba los tímpanos, y los muros pálidos del castillo devolvieron el eco. Cuando se desvaneció aquel sonido la humareda aún flotaba como una pantalla raída frente a los cañones, que habían quedado ladeados expulsando leves bocanadas de humo. Aquel estruendo había ahuyentado a miles de aves de los nidos de los tejados de la vieja ciudad y de los torreones más elevados del castillo, pero la puerta aún seguía intacta. Las bolas de la piedra se habían estrellado contra las paredes y el garro no había hecho nada salvo abrir un surco en el camino contiguo. Los franceses, que con el estallido y el humo se habían escondido tras las almenas, se pusieron en pie y empezaron a insultarlos mientras los artilleros, estoicamente, volvían a posicionar las armas. El rey, que entonces tenía 34 años y no estaba tan seguro de sí mismo como parecía, frunció el ceño cuando se disipó el humo. ¿Habéis puesto suficiente pólvora? Preguntó al artillero mayor. Un sacerdote hubo de traducir aquella pregunta al italiano. Usad más pólvora, señor, y los cañones se harán añicos, replicó el italiano. Los hombres siempre esperaban milagros de estas máquinas y él estaba cansado de explicar que incluso la pólvora negra necesitaba tiempo y paciencia para cumplir su tarea. Vos lo sabréis mejor, admitió el rey dubitativo, estoy seguro de que vos lo sabréis mejor. El rey ocultó su decepción porque casi esperaba que, tras el impacto de los proyectiles, el castillo se hiciera añicos como si fuera de cristal. Su séquito, formado en su mayoría por hombres de más edad, se mostraba despectivo, pues tenían poca fe en los cañones y menos fe aún en los artilleros italianos. ¿Quién es la mujer que acompaña a mi hijo? Preguntó el rey a su acompañante. La condesa de Armórica, Siree. Huyó de Bretaña. El rey se estremeció, no a causa de Janet, sino porque el olor putrefacto que desprendía la pólvora era repugnante. Crece rápido, dijo con cierto deje de celos en su voz. Él dormía con una campesina que era bastante complaciente y que sabía lo que se hacía, pero no era tan bella como la condesa de cabello negro que acompañaba a su hijo. Janet, que ignoraba que el rey la estaba observando, miró fijamente hacia el castillo en busca de cualquier señal que delatara el bombardeo de los cañones. Y bien, ¿qué ha ocurrido? Preguntó al príncipe. Todo lleva su tiempo, respondió él, intentando disimular su desilusión al ver que la puerta del castillo no se había hecho trizas como por arte de magia, pero aseguran que en un futuro lucharemos solo con estas armas. Yo no soy capaz de concebir tal cosa. Son divertidos, comentó Janet mientras un artillero acercaba un cubo de marga al cañón más cercano. Ardía parte del césped que había delante de los cañones, y el aire desprendía un hedor a huevo podrido que resultaba incluso más molesto que el olor de los cadáveres del río. Si a vos os divierte, querida, entonces me satisface poseer estos artilugios, dijo el príncipe. Y luego frunció el ceño porque un grupo de sus arqueros verdiblancos se estaban mofando de los artilleros. ¿Y qué le ha ocurrido al hombre que os trajo de Normandía? Preguntó. Debería haberle dado las gracias por los servicios que os prestó. Janet se dio cuenta de que había enrojecido, pero respondió con voz despreocupada. No lo he vuelto a ver desde que llegamos aquí. El príncipe se volvió sobre su silla de montar. Boun. Llamó al conde de Northampton. ¿No se unió a tus hombres el arquero personal de mi señora? Sí, señor. ¿Y dónde se encuentra ahora? El conde se encogió de hombros. Ha desaparecido. Creemos que debe de haber muerto cruzando el río. Pobre muchacho, dijo el príncipe. Pobre muchacho. Para su sorpresa Janet sintió una punzada de dolor. Pensó que probablemente fuera mejor así. Era la viuda de un conde, y ahora la amante de un príncipe, y Thomas, si es que yacía en el río, nunca podría contar la verdad. Pobre hombre, dijo como quien no quiere la cosa, fue tan galante conmigo. Esquivó la mirada del príncipe por si advertía que se había ruborizado. De repente, descubrió atónita que tenía en frente a ser Simon Jekyll, que se había acercado al espectáculo de los cañones con un grupo caballeros. Ser Simon se estaba riendo, evidentemente, del escaso efecto que había producido semejante estruendo y humareda. Janet, que no daba crédito a sus ojos, lo miró fijamente. Estaba pálida. Aquella imagen le había devuelto el recuerdo de sus peores días en la roche de Rien, días de pánico, pobreza, humillación y la incertidumbre de no saber a quién acudir en busca de ayuda. Me temo que nunca recompensamos a aquel muchacho, dijo el príncipe, aún hablando de Zomas. Entonces se dio cuenta de que Janet no le prestaba atención. Querida, apuntó el príncipe, pero ella aún tenía la mirada perdida. Mi señora, el príncipe subió el tono de voz y tocó el hombro de Janet. Ser Simon había advertido que una mujer acompañaba al príncipe, pero no cayó en la cuenta de que se tratara de Janet. Janet vio a una mujer esbelta con un vestido oro pálido que montaba de lado en un caro palafrén adornado con cintas verdes y blancas. La mujer portaba un sombrero con un velo que se revolvía en el viento. El velo ocultaba su perfil, pero ahora le estaba mirando fijamente. Es más, estaba señalándolo. Entonces, horrorizado, reconoció a la condesa. También reconoció el estandarte del joven que estaba a su lado, sin embargo, al principio no podía creer que estuviera con el príncipe. Después vio al sombrío séquito de cotas de malla que acompañaba al muchacho de cabellos rubios y sintió el impulso de huir, pero, en su lugar, se hincó de enojos a los pies del príncipe sintiéndose desfallecer. Cuando el príncipe, Janet y los jinetes se aproximaron a él, se tendió en el suelo cuán largo era. El corazón le latía desbocado, su mente era un torbellino de pánico. ¿Vuestro nombre? Exigió el príncipe lacónicamente. Ser Simon abrió la boca, pero no fue capaz de articular palabra alguna. Su nombre, es Petoyanet Vengativa, es Ser Simon Jekyll. Trató de arrancarme la ropa, si de, y me habría violado de no ser porque me rescataron. Me robó el dinero, la armadura, los caballos, los barcos y habría tomado mi honor con la misma delicadeza con la que un lobo ataca a un cordero. ¿Es eso cierto? Preguntó el príncipe. Ser Simon aún no podía hablar, pero intervino el conde de Northampton. Los barcos, la armadura y los caballos, si de, eran botín de guerra. Yo mismo se los concedí. ¿Y el resto, bo uno? El resto, si de. El conde se encogió de hombros. Del resto, si de, es Ser Simon quien debe dar explicación. Sin embargo, parece que ha enmudecido, dijo. ¿Acaso se os ha comido la lengua el gato, Jekyll? Ser Simon levantó la cabeza, percibió la mirada triunfante de Janet, y la agachó de nuevo. Sabía que debía decir algo, cualquier cosa, pero le daba la sensación de que tenía la lengua más grande que la boca, temió tartamudear y decir alguna tontería, así que guardó silencio. Intentasteis mancillar el honor de una dama, acusó el príncipe a Ser Simon. Edward Woodstock tenía un elevado concepto de la caballería, pues así se lo habían inculcado sus tutores. Entendía que la guerra no era tan gentil como se sugería en los romances caballerescos, pero estaba convencido de que los hombres de honor, al menos, debían poner en práctica sus leyes, independientemente de lo que hicieran los de a pie. El príncipe estaba, además, enamorado, otro de los ideales fomentados por los romances. Janet lo había cautivado, y había tomado la determinación de defender su honor. Habló de nuevo, pero sus palabras quedaron ahogadas por el disparo de una de aquellas armas cilíndricas. Todos se volvieron y miraron hacia el castillo, pero la bola de piedra sólo se había hecho añicos contra la torre de la entrada, sin provocar destrucción alguna. ¿Lucharíais contra mí por el honor de la dama? Preguntó el príncipe a Ser Saimon. A Ser Saimon le habría gustado combatir contra el príncipe si le hubieran asegurado que su victoria no comportaría ninguna represalia. Conocía la reputación de guerrero que tenía el muchacho, no obstante, el príncipe aún no se había desarrollado completamente y ni por asomo era tan fuerte o tenía tanta experiencia como Ser Saimon, pero sólo un necio lucharía contra un príncipe esperando la victoria. Era cierto que el rey participaba en torneos, pero lo hacía disfrazado con una armadura lisa, sin sobreveste, para que sus rivales no supieran contra quién se enfrentaban. Si Ser Saimon luchara contra el príncipe no se atrevería a hacer pleno uso de su fuerza, puesto que los hombres del príncipe corresponderían multiplicando por mil cada herida que éste recibiera, y de hecho, mientras Ser Saimon se lo pensaba, los adustos hombres que acompañaban al príncipe ya se estaban adelantando para ofrecerse como campeones en la contienda. Ser Saimon, abrumado por la realidad, negó con la cabeza. Si no peleáis, declaró el príncipe con voz alta y clara, debemos asumir vuestra culpa y exigirle una recompensa. Debéis devolver la armadura y la espada de la dama. La armadura fue tomada de manera justa, Sire, señaló el conde de Northampton. Ningún hombre puede tomar de manera justa las armas y armadura de una mujer, dijo bruscamente el príncipe. ¿Dónde se encuentra ahora la armadura, Jekyll? Se ha perdido, Sire. Ser Saimon habló por primera vez. Quiso contarle toda la historia al príncipe, como Janet le había tendido una emboscada, pero aquel relato acababa con su propia humillación y su sentido común le hizo callar. Entonces, bastará con esa cota de malla, declaró el príncipe. Quitársla. Y la espada también. Ser Saimon miró boquiabierto al príncipe, pero vio que hablaba en serio. Se desabrochó el cinturón de la espada y la dejó caer, entonces se sacó la malla por la cabeza y se quedó en camisa y calzones. ¿Qué contiene esa bolsa? Preguntó el príncipe señalando la bolsa de cuero que colgaba del cuello de Ser Saimon. Ser Saimon buscó una respuesta, pero no se le ocurrió nada más que la verdad, que era la pesada bolsa de dinero que había arrebatado a Tomas. Es dinero, siré. Pues entregádselo a vuestra señora. Ser Saimon se sacó la bolsa por la cabeza y se la atendió a Yameth, que sonrió con dulzura. Gracias, Ser Saimon, dijo. Vuestro caballo también será confiscado, decretó el príncipe. Además, abandonaréis este campamento antes de mediodía, pues no sois bienvenido en nuestra compañía. Podréis volver a casa, Jekyll, pero no gozaréis de nuestros favores en Inglaterra. Por primera vez Ser Saimon miró fijamente a los ojos al príncipe. Maldito cachorro miserable, pensó, aún no se ha secado la leche agria de tu madre en esos labios lampiños, pero entonces se estremeció por la frialdad de la mirada del joven. Hizo una reverencia, consciente de que había sido desterrado, y consciente de que era injusto, pero nada podía hacer más que recurrir al rey. Sin embargo, el rey no le debía favor alguno, ni tampoco ninguno de los notables del reino se pronunciaría a su favor, por lo que, en efecto, era un proscrito. Podía volver a Inglaterra, pero una vez allí, pronto se sabría que no gozaba de los favores reales, y su vida se convertiría en una miseria perpetua. Se postró ante él, se dio la vuelta y se alejó con la camisa sucia mientras los hombres se apartaban en silencio para abrirle camino. Los cañones continuaron disparando. Aquel día dispararon cuatro veces y al siguiente ocho. Al concluir los dos días, la puerta del castillo tan sólo presentaba una grieta astillada por la que no se habría podido introducir más que un gorrión famélico. Aquellas armas no habían hecho sino herir los oídos de los artilleros y despedazar bolas de piedra contra los baluartes del castillo. No había muerto ningún francés, si bien un artillero y un arquero perdieron la vida cuando una de las armas de latón explotó en un sinnúmero de fragmentos de metal incandescente. El rey, que comprendió que el esfuerzo era ridículo, ordenó retirar las armas y abandonar el asedio del castillo. Al día siguiente, el ejército al completo abandonó Caen. Marcharon rumbo al este, hacia París. Tras ellos se arrastraban los carros, la intendencia y el ganado y, en el cielo, se pudo ver durante mucho tiempo la nube blanca de polvo que levantaban a su paso. Pero por fin el polvo se asentó y la ciudad, devastada y saqueada, quedó abandonada. La gente que había logrado escapar de la isla volvió a sus hogares. Abrieron la astillada puerta del castillo y sus gentes bajaron a contemplar lo que quedaba de Caen. Durante una semana los sacerdotes portaron una imagen de San Juan por las calles desbordadas de basura y las rociaron de agua bendita para librarse del persistente hedor del enemigo. Dijeron misas por las almas de los muertos y oraron fervorosamente para que los malditos ingleses encontraran al rey de Francia y la ruina que asolaba la ciudad se volviera contra ellos. Pero los ingleses por fin se habían ido y la ciudad, violada y arruinada, podía volver a levantarse. Ananan. Primero volvió la luz. Una luz brumosa, tiznada, en la que Thomas creyó distinguir una ventana ancha, pero una silueta avanzó hacia la ventana y la luz se fue. Oyó voces, después se desvaneció. Impas cuiservarumat clina vidme. Aquellas palabras estaban en su cabeza. Me hace tenderme en frondosos pastos. Un salmo, el mismo salmo que su padre había citado al morir. Calix meus inebrians. Mi copa me emborracha. Solo que él no estaba borracho. Le dolía al respirar, y sentía el pecho como presionado por piedras. Una vez más volvió la bendita oscuridad de inconsciencia. La luz volvió. Esta temblaba. La silueta permanecía allí, la silueta se dirigió hacia él y una mano fría se posó en su frente. Estoy seguro de que sobrevivirás, dijo la voz de un hombre con cierto tono de sorpresa. Sonmas intentó hablar, pero solo consiguió emitir un sonido ahogado y carasposo. Me asombra, prosiguió la voz, lo que son capaces de soportar los jóvenes. También los niños. La vida es maravillosamente fuerte. Qué pena que la malgastemos. Hay de sobra, añadió otro hombre. Habla la voz de los privilegiados, respondió el primer hombre, con la mano aún en la frente de Zomas. Vos arrancáis la vida, así que valorarla como un ladrón valora a sus víctimas. ¿Y vos sois una víctima? Por supuesto. Una víctima culta, sabía, incluso una víctima valiosa. ¿Y este joven, qué será? Un arquero inglés, repuso la segunda voz en tono amargo, y si nos quedara algo de sentido común lo mataríamos aquí y ahora. En mi opinión, en cambio, deberíamos intentar alimentarlo. Ayudadme a incorporarlo. Unas manos levantaron a Zomas, que quedó recostado en la pared, y le metieron una cucharada de sopa caliente en la boca, pero no podía tragar y escupió el caldo sobre las sábanas. El dolor le abrazó el cuerpo y volvió la oscuridad. La luz volvió por tercera o puede que cuarta vez, no hubiera podido decirlo. Parecía estar soñando, pero esta vez la silueta de un anciano se recortaba frente a la ventana. El hombre llevaba un hábito negro hasta los pies, pero no era sacerdote ni monje, pues el hábito no iba atado a la cintura y llevaba un pequeño bonete sobre su larga y canosa cabellera. Dios, intentó decir Zomas, aunque más pareció un gruñido gutural. El anciano se volvió. Tenía la barba larga y retorcida y sostenía una jarra. El cuello de la botella era estrecho, el vientre redondo y estaba llena de un líquido amarillento que el hombre sostenía frente a la luz. Observó detenidamente el contenido, lo meneó y olisqueó la boca de la jarra. ¿Estás despierto? Sí. Despierto y hablando. Menudo médico estoy hecho. Mi brillantez me deslumbra. Si sólo pudiera convencer a mis pacientes para que me pagaran. Pero la mayoría cree que debería estar agradecido porque no me escupen. ¿Diríais que esta orina es clara? Zomas asintió y deseó no haberlo hecho porque el dolor le recorrió el cuello y la columna vertebral. ¿No la ves espesa? ¿Ni oscura? No, de hecho está bien. Y huele y sabe tan bien como debería. Un señor frasco de orina clara y amarilla y no existe mejor indicador de buena salud. Por desgracia, no es tuya. El doctor abrió la ventana y arrojó el contenido de la jarra por la ventana. Traga, le indicó a Zomas. Zomas tenía la boca seca, pero, obediente, intentó tragar e inmediatamente gritó de dolor. Creo, profirió el doctor, que será mejor que probemos con unas gachas claras. Muy claras, creo que con algo de aceite, o mejor aún, mantequilla. Esa cosa que llevas anudada al cuello está empapada en agua bendita. No lo hice yo, pero tampoco lo prohibí. Vosotros los cristianos creéis en la magia. De hecho, no tendríais fe si no confiarais en la magia, así que consiento. ¿Es una zarpa de perro lo que te cuelga del cuello? Mejor no me lo digas, estoy seguro de que no lo quiero saber. Sin embargo, cuando te recuperes, confío en que entiendas que ni la zarpa de perro ni el paño húmedo te habrá curado, sino mi destreza. Te he purgado, te he aplicado cataplasmas de estiércol, musgo y trébol y te he hecho sudar. Aunque Elinor insistirá en que fueron sus plegarias y ese indecente trozo de tela mojada lo que te ha hecho revivir. ¿Elinor? Ella cortó la soga, querido muchacho. Estabas medio muerto. Para cuando yo llegué estabas más muerto que vivo y le aconsejé que te dejara ir en paz. Le dije que estabas a mitad de camino de lo que insistís en llamar infierno, y que yo ya era demasiado viejo y estaba demasiado cansado como para entrar en conflicto con el diablo, pero Elinor insistió y siempre me ha resultado difícil resistirme a sus súplicas. Gachas y mantequilla rancia, creo. Estás débil, querido muchacho, muy débil. ¿Tienes nombre? Somas. El mío es Mordecai, aunque me puedes llamar doctor. Por supuesto no lo harás. Me llamarás maldito judío, asesino de cristianos, venerador secreto de cerdos y secuestrador de niños cristianos, dijo todo esto de forma jovial. ¡Qué absurdo! Pero ¿quién quiere secuestrar a niños sean cristianos o de cualquier otra religión? Son una porquería. La única bendición que brindan los niños es que crecen, al igual que mi hijo. Sin embargo, trágicamente, engendran más hijos. No aprendemos las lecciones que nos da la vida. Doctor. Dijo Somas con voz áspera. ¿Somas? Gracias. Un inglés con buenos modales. Los misterios de la vida nunca cesan. Espérame aquí, Somas, y no seas tan maleducado de morir en mi ausencia. Tengo que ir a por las gachas. Doctor. Aún estoy aquí. ¿Dónde estoy? En casa de mi amigo, y a salvo. ¿Vuestro amigo? Ser Guillem de Beque, señor de la tierra y del mar, y un insensato tan grande como he conocido pocos, pero un insensato de buen corazón. Por lo menos me paga. Somas cerró los ojos. En realidad no había entendido lo que había dicho el doctor, o es que quizá no podía creérselo. Le dolía la cabeza. El dolor le inundaba el cuerpo, desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Pensó en su madre, porque aquello le reconfortaba, después recordó cómo le colgaron del árbol y se estremeció. Deseó poder dormirse nuevamente, pues cuando dormía no sentía dolor, pero entonces le obligaron a incorporarse y el doctor introdujo una papilla fuerte y aceitosa en la boca y consiguió no escupirla ni vomitarla. La papilla debía de tener alguna infusión de setas o de las hojas de cáñamo que los aldeanos de Hukton llamaban lechuga de ángel, pues tras su ingestión tuvo sueños intensos, pero menos dolor. Cuando despertó, estaba oscuro y se encontraba solo, pero consiguió incorporarse, aunque se tambaleó y hubo de sentarse nuevamente. A la mañana siguiente, mientras los pájaros trinaban desde las ramas del roble en el que había estado a punto de morir, un hombre alto entró en la habitación. El hombre andaba con muletas y su muslo izquierdo estaba envuelto en vendas. Se volvió para observar a Chomas y le mostró una cara llena de horribles cicatrices. Tenía un corte que le iba desde la frente a la barbilla y que se había llevado por delante el ojo izquierdo del hombre. Tenía el pelo largo y rubio, muy enmarañado y espeso, y Chomas supuso que el hombre habría sido apuesto alguna vez, aunque ahora parecía una especie de monstruo. Mordecai, masculo, me ha dicho que sobrevivirás. Con la ayuda de Dios, dijo Chomas. Dudo que Dios tenga mucho interés por ti, contestó el hombre agriamente. Aparentaba la treintena, tenía las piernas arqueadas propias de un jinete y el pecho amplio de un hombre instruido en las armas. Se acercó a la ventana con las muletas y se sentó en el alféizar. La barba tenía mechones blancos allí donde el acero le había cortado la mandíbula, su voz era poco común, profunda y severa. Vivirás con la ayuda de Mordecai. No hay mejor médico que él en toda Normandía, aunque sólo Cristo conoce sus industrias. Lleva una semana contemplando mi pis. Soy un lisiado, judío estúpido, le dije, no tengo problemas de vejida, pero me manda cerrar la boca y extrae más gotas. Pronto empezará contigo. Aquel hombre, que tan sólo vestía una camisa larga y blanca, miró a Thomas con aire taciturno. Tengo la sensación, gruñó, de que eres el cabrón desgraciado que me clavó una flecha en el muslo. Recuerdo haber visto a un hijo de puta de pelo largo como el tuyo, después me hirieron. ¿Sois vos Ser Guillem? Lo soy. Traté de mataros, profirió Thomas. Entonces, ¿por qué no debería matarte yo a ti? Preguntó Ser Guillem. Estás acostado en mi cama, bebes mis gachas y respiras mi aire. Cabrón inglés. Peor aún, eres un vexille. Thomas giró la cabeza para mirar al severo Ser Guillem. No dijo nada, pues las tres últimas palabras lo habían desconcertado. Pero he decidido no matarte, dijo Ser Guillem, porque salvaste a mi hija de ser violada. ¿Vuestra hija? Elinor, idiota. Por supuesto, es mi hija bastarda, espetó Ser Guillem. Su madre era una doncella de mi padre, pero Elinor es lo único que me queda, y le tengo afecto. Dice que fuiste cortés con ella y por eso cortó la soga y reposas en mi cama. Siempre ha sido demasiado sentimental. Ser Guillem frunció el ceño. Sin embargo, yo aún pienso en rebanarte el maldito cuello. Durante cuatro años, contestó Thomas, he soñado con degollaros. El único ojo de Ser Guillem lo miraba torvamente. Estoy seguro de ello. Eres un vexille. Jamás he oído hablar de los vexille, dijo Thomas. Mi nombre es Thomas de Huckton. Thomas esperaba que Ser Guillem frunciera el ceño mientras intentaba recordar, pero éste reconoció el nombre al instante. Huckton, repitió, Huckton. Por el amor de Cristo, Huckton. Permaneció en silencio por un instante. Claro que eres un maldito vexille. Llevas su escudo en tu arco. ¿En mi arco? Se lo diste a Elinor para que lo llevara. Ella lo guardó. Thomas cerró los ojos. Le dolía el cuello, la espalda y la cabeza. Creo que era el escudo de mi padre, dijo. Pero realmente lo desconozco, pues nunca habló de su familia. Sé que odiaba a su propio padre. Yo tampoco estaba demasiado unido al mío, pero vuestros hombres lo mataron y juré vengarle por ello. Ser Guillem se volvió para mirar por la ventana. ¿Es cierto que nunca oíste hablar de los vexille? Jamás. Pues eres afortunado, afirmó. Son hijos de Satanás, y tú, sospecho que eres una de sus criaturas. Te mataría, muchacho, con la misma conciencia con la que aplastaría a una araña, pero te has portado bien con mi hija ilegítima y por eso te estoy agradecido. Cojeando, salió de la habitación. Dejó a Chomas dolorido y completamente confundido. Ananan. Chomas se recuperaba en el jardín de Ser Guillem, a la sombra de dos membrillos. Allí esperaba ansioso el veredicto diario del doctor Mordecai acerca del color, la consistencia, el gusto y el olfato de su orina. Al doctor no parecía importarle que la grotesca inflamación del cuello de Chomas fuera decreciendo, ni siquiera que pudiera ingerir pan y carne de nuevo. Lo único que le importaba era el aspecto de la orina. No existía mejor método de diagnóstico, sostenía el médico. La orina lo revela todo. Si huele muy mal, o si es muy oscura, si sabe a vinagre o está turbia, entonces se ha de proceder a un tratamiento vigoroso. Pero orina tan buena, clara y con un olor tan dulce como esta es la peor señal de todas. La peor. Inquirió más alarmado. Implica honorarios exiguos para un médico, querido muchacho. El doctor había sobrevivido al saqueo de Caen escondido en la pocilga de un vecino. Mataron a los cerdos, pero se dejaron al judío. Aunque claro, rompieron todos mis instrumentos, desperdigaron todas mis medicinas, lo destrozaron todo excepto tres de los recipientes, y quemaron mi casa. Por ese motivo me veo obligado a vivir aquí. Se encogió de hombros, como si vivir en casa de ser Guillem supusiera un sacrificio. Olfateó la orina de Somas y después, al no estar seguro del diagnóstico, vertió una gota en un dedo y la probó. Excelente, dijo, lamentablemente, es excelente. Derramó el contenido del recipiente en un arriate de lavanda en el que elaboraban unas abejas. Lo perdí todo, prosiguió. Y todo después de que los nobles nos aseguraran que la ciudad estaría a salvo. El doctor explicó a Somas que al principio los jefes de la guarnición habían insistido en defender únicamente la ciudad amurallada y el castillo, pero necesitaban la ayuda de los ciudadanos para guardar los muros, y éstos insistieron en que defendieran la isla de Shendian, puesto que era allí donde residía la riqueza de la ciudad y, por eso, en el último momento, las tropas se dirigieron a través del puente hacia el desastre. Idiotas, afirmó con desdén Mordecai. Idiotas envueltos en acero y gloria. Idiotas. Somas y Mordecai compartían la casa mientras Serguillem visitaba su finca de Ebec, a unas 30 millas al sur de Caen, a donde había acudido a reunir más hombres. Seguirá luchando, dijo el médico, tenga la pierna herida o no. ¿Qué hará conmigo? Nada, dijo el doctor con seguridad. Le agradáis a pesar de su rabuconería. Salvasteis a Eleanor, no es así. Él siempre ha sentido afecto por ella. Al contrario que su esposa, que la despreciaba. ¿Qué le ocurrió a su esposa? Murió, contestó Mordecai. Simplemente murió. Somas ya podía comer como es debido y recuperó pronto la fuerza, por lo que pudo empezar a pasear por la isla de Saint-Jean con Eleanor. Parecía que una plaga hubiera devastado la isla, pues más de la mitad de las casas estaban vacías y las que estaban ocupadas habían sido arruinadas por el saqueo. No tenían contraventanas, las puertas estaban astilladas y las tiendas se habían quedado sin existencias. Algunos campesinos vendían judías, guisantes y queso en sus carromatos, y los niños pequeños ofrecían percas frescas que habían pescado en el río, pero eran días de penuria. También fueron días agitados, pues los supervivientes temían que los odiados ingleses regresaran y la ciudad seguía apestando por el infecto olor de los cuerpos de la ribera, donde gaviotas, perros y gatos se ponían las botas. Eleanor detestaba pasear por la ciudad, prefería caminar hacia el sur, por los campos en los que libélulas azules sobrevolaban los nenúfares de los arroyos, que serpenteaban entre los campos de centeno, cebada y trigo maduros. Me encanta la época de cosecha, dijo por los restos. Se habría celebrado una fiesta al final de la cosecha, continuó Eleanor en tono nostálgico. Nosotros también los festejábamos, profirió Tsomas, y colgábamos muñequitas de maíz en la iglesia. ¿Muñequitas de maíz? Hizo una muñequita de paja. Colgábamos trece como éstas sobre el altar, le contó, una para Cristo y otra para cada uno de los apóstoles. Tomó algunos hacianos y se los entregó a Eleanor, que se los puso en el cabello. Tenía un cabello muy rubio, como oro brillante. Hablaban sin cesar y un día Tsomas volvió a preguntarle acerca de la lanza, y esta vez Eleanor asintió con la cabeza. Os mentí, dijo ella, porque él la tenía, pero se la robaron. ¿Quién la robó? Ella se tocó la cara. El hombre que le arrancó el ojo. ¿Un hombre llamado Bexille? Eleanor asintió con solemnidad. Creo que sí. Pero no sucedió aquí, fue en Ebec. Aquel es su verdadero hogar. Adquirió la casa de Caen cuando se casó. Dime, ¿qué sabes de los Bexille? Le rogó Tsomas. No sé nada de ellos, le contestó Eleanor, y él la creyó. Estaban sentados junto a un arroyo en el que nadaban dos cisnes y una garza acechaba a las ranas entre los juncos. Tsomas le había comentado su deseo de marchar de Caen en busca del ejército inglés, pero sus palabras parecían haber pesado a Eleanor, pues frunció el ceño. ¿Te irás de verdad? No lo sé. Quería volver al ejército, pues aquel era su lugar, aunque no sabía cómo encontrarlo, ni cómo sobrevivir por los parajes en los que los ingleses habían sembrado tanto odio, pero por otra parte deseaba quedarse. Quería saber más acerca de los Bexille y sólo ser Guillem podría satisfacer esa necesidad. Además, a medida que pasaban los días, sentía más apego por Eleanor. Había en ella una dulzura sosegada que Janet nunca había tenido, una delicadeza que hacía que Tsomas la tratara con ternura por miedo a romperla. Nunca se cansaba de observar su rostro alargado, de mejillas ligeramente hundidas, nariz perfilada y ojos grandes. Ella se ruborizaba cuando la miraba tan fijamente, pero no le pedía que parara. Ser Guillem, dijo ella, opina que me parezco a mi madre, pero yo no la recuerdo muy bien. Ser Guillem volvió de Caen con una docena de hombres de armas que había contratado al norte de Alençon. Tenía intenciones de llevarlos a la guerra junto con la media docena que había sobrevivido a la caída de la ciudad. Aún tenía la pierna dolorida, pero podía caminar sin la ayuda de las muletas, y el día de su regreso convocó a Tsomas para que lo acompañara a la iglesia de San Juan. Eleanor, que trabajaba en la cocina, se unió a ellos en el momento en que abandonaban la casa, y Ser Guillem no le prohibió acompañarlos. La gente se inclinaba al paso de Ser Guillem y muchos le preguntaban si los ingleses se habían ido realmente. Marchan hacia París, respondía él, y nuestro rey los apresará y los matará. ¿Así lo creéis? Preguntó Tsomas ante tal afirmación. Rezo para que así sea, murmuró Ser Guillem. Ese es el deber del rey, no es así. Proteger a su pueblo. Y Dios sabe que necesitamos protección. Me han dicho que si nos encaramamos a aquella torre, señaló con la cabeza hacia la iglesia de San Juan, su destino, se puede ver el humo de los pueblos que ha incinerado tu ejército. Están llevando a cabo una chevauche. ¿Una chevauche? Preguntó Eleanor. Su padre suspiró. Niña, una chevauche es cuando un ejército marcha por el país enemigo y quema, destruye y acaba con todo aquello que encuentra por el camino. El objeto de semejante barbarie es forzar al enemigo a salir de sus fortalezas y luchar, y pienso que nuestro rey complacerá a los ingleses. Y los arqueros ingleses, contestó Tsomas, segarán su ejército como si fuera heno. Ser Guillem pareció haberse molestado por aquel comentario, sin embargo, después se encogió de hombros. Un ejército invasor se agota, replicó. Los caballos renquean, se gastan las botas y se terminan las flechas. Y no has visto la potencia de Francia, muchacho. Nosotros poseemos seis caballeros por cada uno de los vuestros. Podéis disparar flechas hasta romper los arcos, pero aún seguiremos teniendo suficientes hombres para acabar con vosotros. Rebuscó en una bolsa que le colgaba del cinturón y repartió unas monedas pequeñas entre los mendigos que había a las puertas del cementerio, junto a la nueva fosa en la que habían sepultado los 500 cadáveres. Ahora era un montículo de tierra tosca moteada de dientes de león. Apestaba, pues cuando los ingleses cavaron la tumba habían encontrado agua cerca de la superficie, así que el hoyo era poco profundo y la tierra que lo cubría insuficiente para contener la corrupción que el hoyo ocultaba. Eleanor se tapó la boca con la mano y se apresuró escaleras arriba al interior de la iglesia donde los arqueros habían subastado a las mujeres e hijas de la ciudad. El sacerdote había exorcizado tres veces la iglesia mediante oraciones y agua bendita, pero aún encerraba un ambiente funesto, pues las estatuas estaban rotas y las ventanas destrozadas. Ser Guillén hizo una genuflexión frente al altar mayor y después condujo a Somas y a Eleanor a una zona aislada donde una pintura que colgaba de una pared raída mostraba a San Juan escapando del caldero de aceite hirviendo que el emperador domiciano había dispuesto para él. El santo tenía un aspecto etéreo, mitad humo, mitad hombre, flotando por el aire mientras los soldados romanos lo observaban perplejos. Ser Guillén se aproximó a un altar lateral ante el que se arrodilló junto a una colosal losa negra. Somas, sorprendido, vio al francés derramando lágrimas por su único ojo. «Os he traído», dijo Ser Guillén, para enseñaros una lección acerca de vuestra familia. Somas no le contradijo, no sabía que era un vexille, pero la centicora de la chapa de plata en su arco así lo insinuaba. Tras esta losa, prosiguió Ser Guillén, y hacen mi esposa y mis dos hijos. Un niño y una niña. Él tenía seis años, ella ocho y su madre tenía veinticinco. La casa que tengo en Caen pertenecía a su padre. Me entregó a su hija como rescate por un barco que capturé. Se trataba de mera piratería, y no de guerra, pero obtuve una buena esposa. En ese momento las lágrimas fluían y cerró el ojo. Elinor estaba a su lado, con una mano sobre su hombro, mientras Somas esperaba a que continuase. ¿Sabes, prosiguió tras un momento Ser Guillén, para qué fuimos a Huckton? Creímos que fue porque la marea os alejó de Pul. No, nos dirigimos a Huckton con toda la intención. Un hombre que se hacía llamar el Arlequín me pagó para que fuera allí. ¿Cómo el Yequín? Preguntó Somas. Es la misma palabra, solo que utilizaba su forma italiana. Un alma del diablo, que se mofa de Dios, e incluso guarda cierto parecido contigo. Ser Guillén se santiguó, después extendió la mano para pasar un dedo por el borde de la losa. Íbamos en busca de una reliquia que había en la iglesia. Seguramente ya lo sabrás. Somas asintió. Y he jurado devolverla. Ser Guillén pareció mostrar cierto desdén ante tal afirmación. Pensé que era una estupidez, pero en aquella época la misma vida me parecía una estupidez. ¿Por qué una miserable iglesia de un insignificante pueblecito inglés poseía una reliquia? Pero el Arlequín insistió en que estaba en lo cierto, y cuando alcanzamos la ciudad encontramos la reliquia. La lanza de San Jorge, dijo Somas tajante. La lanza de San Jorge, asintió Ser Guillén. Hice un contrato con el Arlequín. Me pagó una parte y el resto quedó en custodia de un monje de la abadía. Era un monje del que todo el mundo se fiaba, un erudito, un hombre bueno del que la gente decía que llegaría a santo, pero a nuestro retorno el hermano Martín había huido y se había llevado consigo el dinero. Por lo que me negué a entregarle la lanza al Arlequín. Traedme 900 libras en plata de ley, le dije, y la lanza será vuestra, pero no pensaba pagarme. Así que me quedé con la lanza. La guardé en Ebec, pasaron los meses y no supe nada y creí que se había olvidado del asunto. Hasta que, hace dos años, una primavera, el Arlequín regresó. Regresó acompañado de hombres de armas y tomó el feudo. Mató a todos, a todos, y se apoderó de la lanza. Son más miró la losa negra. ¿Vos sobrevivisteis? A duras penas, contestó Sir Guillén. Se levantó el jubón negro y mostró una cicatriz terrible en el estómago. Me hirieron tres veces, prosiguió. Una en la cabeza, otra en el estómago y otra en la pierna. Me dijeron que la herida de la cabeza era por ser un loco descerebrado. La del intestino, una recompensa a mi codicia y la de la pierna, para que cojeara camino al infierno. Después me abandonaron para que mientras me llegaba la muerte pudiera observar los cadáveres de mi esposa e hijos. Pero sobreviví gracias a Mordecai. Se puso en pie, al apoyar su peso en la pierna derecha Sir Guillén hizo un gesto de dolor. Sobreviví, apuntó con un tono grave, y juré encontrar al hombre que hizo esto, señaló la losa, y envió sus almas a la tumba entre gritos. Me llevó un año descubrir quién era, y sabéis cómo lo conseguí. Cuando vino a Ebet cubrió los escudos de sus hombres con telas negras, pero rasgué con mi espada la tela de uno de ellos y vi la centicora. Pregunté por ella en París y a New, en Borgoña y el delfinado, y al final hallé la respuesta. ¿Que dónde la hallé? Tras haberlo preguntado a lo largo y ancho de toda Francia la hallé aquí, en Caen. Un hombre de aquí conocía la insignia. El Arlequín es un hombre llamado Bexille. Desconozco su nombre de pila, desconozco su rango, solo sé que se trata de un demonio llamado Bexille. ¿Entonces son los Bexille quienes tienen ahora la lanza? Así es. Y el hombre que mató a mi familia, mató a tu padre. Por un breve instante Sir Guillén pareció avergonzado. Yo maté a tu madre. Creo que fui yo, aunque ella me atacó primero y yo estaba furioso. Se encogió de hombros. Pero no maté a tu padre, y al matar a tu madre no hice más que lo que tú has hecho en Bretaña. Es cierto, admitió Zomas. Miró a los ojos de Sir Guillén. No podía sentir odio por la muerte de su madre. En ese caso, tenemos un enemigo común, dijo Zomas. Y ese enemigo, profirió Sir Guillén, es el diablo, pronunció estas últimas palabras en tono grave, y después se santiguió. De repente Zomas sintió frío, pues había encontrado a su enemigo, y su enemigo era Lucifer. Ananan. Aquella noche, Mordecai restregó un ungüento por el cuello de Zomas. Me parece que está casi curado, dijo, y el dolor remitirá, aunque quizás seguirás sintiendo molestias que te recordarán que estuviste a punto de morir. Aspiró las esencias que desprendía el jardín. Así que Sir Guillén te contó la historia de su mujer. Sí. Y tú estás emparentado con el hombre que mató a su mujer. Lo desconozco, contestó Zomas, sinceramente, lo desconozco, pero la centicora así lo indica. Y es probable que Sir Guillén matara a tu madre y el hombre que acabó con la vida de su esposa también lo hizo con la de tu padre, y Sir Simon Yekil trató de matarte a ti. Mordecai sacudió la cabeza. Todas las noches me lamento por no haber nacido cristiano. Llevaría un arma y me sumaría a la diversión. Le pasó una botella a Zomas. A propósito, preguntó, ¿qué es y qué representa una centicora? Es una bestia heráldica, explicó Zomas. El médico inspiró. Dios, en su infinita sabiduría, creó los peces y las ballenas en el quinto día, y en el sexto creó a todos los animales de la tierra. Observó lo que había hecho y vio que era bueno. Pero no lo suficientemente bueno para los heraldos, que añadieron alas, cuernos, colmillos y garras a su inadecuado trabajo. ¿Es eso todo lo que sabéis hacer? Por el momento. Extraería más zumo si exprimiese una nuez, refunfuñó, y se marchó arrastrando los pies. Elinor debía de estar esperando que se fuera, pues apareció de debajo de los perales que crecían al final del jardín y señaló hacia la verja del río. Zomas la siguió Rivera abajo por el río Orne, donde vieron a un agitado trío de niños que intentaban darle a un poste con las flechas inglesas que habían quedado por la ciudad. ¿Ayudarás a mi padre? Preguntó Elinor. ¿Ayudarle? Dijiste que su enemigo era tu enemigo. Zomas se sentó en el césped y ella se sentó a su lado. No lo sé, contestó. Aún no creía nada de todo aquello. Había una lanza, eso lo sabía, y un misterio rondaba a su familia, pero le costaba admitir que la lanza y el misterio gobernaran toda su vida. ¿Significa eso que volverás con el ejército inglés? Preguntó Elinor con la voz quebrada. Quiero quedarme aquí, repuso Zomas tras una pausa, para estar contigo. Elinor debió de suponer que diría algo así y, sin embargo, se ruborizó y miró al agua que formaba remolinos donde los peces subían para comer insectos. Los tres niños chapoteaban. Debes de tener mujer, contestó con dulzura. La tuve, dijo Zomas, y le habló sobre Janet y sobre cómo ella se topó con el príncipe de Gales y le abandonó sin miramiento alguno. Nunca llegaré a entenderla, admitió. ¿Pero la amas? Le preguntó Elinor claramente. No, respondió Zomas. Dices eso porque estás conmigo, declaró Elinor. Él lo negó con la cabeza. Mi padre poseía un libro de citas de San Agustín y había una que siempre me dejaba perplejo, frunció el ceño intentando recordar el latín. Non du mamabam, et amare amaban. No amé, pero anhelaba amar. Elinor lo miró con escepticismo. Una forma muy elaborada de decir que te sientes solo. Sí. Zomas estaba de acuerdo. Entonces, ¿qué harás? Preguntó ella. Zomas guardó silencio por un instante. Pensaba en la penitencia que le había impuesto el padre Hope. Supongo que algún día habré de encontrar al hombre que mató a mi padre, contestó después de un rato. ¿Y qué ocurrirá si es el diablo? Preguntó ella seria. Pues tendré que llevar ajo, replicó Zomas suavemente, y rezar a San Guinefort. Elinor miró al agua que iba oscureciéndose. ¿Es verdad que San Agustín dijo eso? Non du mamabam, et amare amabam, repitió Zomas. Así es. Sé cómo se sentía, repuso Elinor, y reposó la cabeza sobre el hombro de Zomas. Zomas no se movió. Tenía que elegir. O bien perseguía la lanza, o volvía con el arco negro al ejército. En realidad, no sabía qué debía hacer. Pero el cuerpo de Elinor era cálido y le reconfortaba, y aquello, ahora, era suficiente, así que, por el momento, se quedaría. A la mañana siguiente, Ser Guillem, escoltado ahora por media docena de hombres de armas, llevó a Zomas a la avalle Oxhoms. Frente a las puertas esperaba una multitud de peticionarios, pidiendo una comida y una ropa que los monjes no tenían, aunque la avaría había escapado a lo peor del saqueo porque se había convertido en las dependencias del rey y del príncipe de Gales. Los monjes se habían esfumado nada más ver aparecer al ejército inglés. Algunos murieron en la isla de Saint-Jean, pero la mayoría se había dirigido al sur para pedir asilo a una hermandad vecina, y entre ellos se encontraba el hermano Germain que, cuando llegó Ser Guillem, acababa de volver de su breve exilio. El hermano Germain era un hombrecillo diminuto, anciano y encorvado, de pelo blanco, ojos míopes y manos delicadas con las que afilaba una pluma de ganso. Los ingleses, dijo el hombre, usan estas plumas para sus flechas. Nosotros para escribir la palabra del señor, El hermano Germain, le habían contado a Thomas, había estado al frente del Escriptorium durante más de 30 años. En el transcurso de una vida copiando libros, explicó el monje, se acaba aprendiendo, quieras o no. Evidentemente, casi nada sirve de mucho. ¿Cómo está Mordecai? ¿Está vivo? Está vivo, le respondió Ser Guillem, y os envía esto. Dejó un tarro de arcilla, sellado con cera, sobre la superficie inclinada del escritorio. El tarro resbaló hasta que el hermano Germain lo cogió y se lo colocó en una bolsa. Un ungüento, le explicó Ser Guillem a Thomas, para sus articulaciones. Que duelen, añadió el monje, y solo Mordecai es capaz de aliviarlas. Es una pena que vaya a arder en el infierno, pero en el cielo, estoy seguro, no necesitaré bálsamo alguno. ¿Quién es este? Inspeccionó a Thomas. Un amigo, dijo Ser Guillem, que me trajo esto. Llevaba el arco de Thomas y lo dejó sobre el escritorio dándole una palmada a la placa de plata. El hermano Germain se inclinó para inspeccionar el escudo y Thomas pudo oír cómo inspiraba profundamente. La centícora, dijo el hermano Germain. Apartó el arco y sopló las birrutas que había dejado al afilar la pluma. Esta bestia fue introducida en la heráldica en el siglo pasado. Entonces, evidentemente, había auténtica erudición en el mundo. No como hoy en día. Conozco a muchachitos que llegan de París con la cabeza rellena de lana y aún así declaran poseer doctorados. Cogió un trozo de pergamino de una estantería, lo puso sobre la mesa y mojó la pluma en un bote de tinta vermellón. Dejó caer una gota refulgente sobre el pergamino y entonces, con la habilidad de toda una vida, distribuyó la tinta con la pluma en rápidos trazos. Parecían y darse cuenta de lo que estaba haciendo, pero Tsomas, para su sorpresa, vio cómo empezaba a cobrar forma una centicora. Se dice que es una bestia mítica, prosiguió el hermano Germain, y con un trazo rápido dibujó un colmillo, y quizá lo sea. La mayoría de las bestias heráldicas parece que son invenciones. ¿Quién ha visto un unicornio? Dejó caer otra gota de tinta en el pergamino, se detuvo un instante y empezó con las patas alzadas del monstruo. Existe la creencia, sin embargo, de que la centicora existe en Etiopía. Yo no sabría decirlo, puesto que no he ido más allá del este de Ruán, ni he conocido a ningún viajero que hubiera estado allí, en el caso de que Etiopía exista. Frunció el ceño. De todos modos, Plinio la menciona, lo que indicaría que los romanos la conocían, aunque Dios sabe que eran un pueblo crédulo, aquellos. Se dice que el monstruo tiene cuernos y colmillos, cosa harto extraña, y normalmente se representa plateado con círculos amarillos. ¡Ay! Los ingleses nos robaron los pigmentos, pero nos dejaron el vermellón, así que supongo que habrá que agradecérselo. Se extrae del cinabrio, tengo entendido. ¿Eso es una planta? El padre Jack, que en paz descanse, siempre decía que crecía en Tierra Santa, y puede que así sea. Tengo la impresión de que cogeáis, ser Guillem. Un hijo de perra inglés me clavó una flecha en la pierna, dijo ser Guillem, y todas las noches rezo porque su alma arda en el infierno. Deberíais, en su lugar, dar gracias por su imprecisión. ¿Por qué me traís un arco de guerra inglés con una centícora? Porque he pensado que os interesaría, dijo ser Guillem, y porque mi joven amigo, le dio una palmada en el hombro a Thomas, quiere conocer algo más sobre los Bexille. Haría mejor en querer olvidarlos, rezongó el hermano Germén. Estaba encaramado a una elevada silla y ahora observaba la sala donde doce jóvenes monjes ponían en orden los destrozos que había dejado la ocupación inglesa. Algunos charlaban mientras trabajaban, provocando que el hermano Germén frunciera el entrecejo. Esto no es la plaza del mercado. Espeto. Si lo que queréis es cotillar, marchaos a las letrinas. Ojalá yo pudiera. ¿Querríais preguntarle a Mordecai si tiene algún ungüento para las tripas? Paseó una mirada ceñuda por toda la sala y después se inclinó con esfuerzo para volver a coger el arco que había dejado sobre el escritorio. Miró con atención la centicora y volvió a dejar el arco. Siempre corrió el rumor de que una rama de la familia Bexille había ido a Inglaterra. Esto parece confirmarlo. ¿Quiénes son? Preguntó Thomas. El padre Germén pareció molestarse por una pregunta tan directa, aunque podría ser el tema de los Bexille en sí lo que lo intranquilizara. Eran los señores de Astarac, dijo, un condado en las fronteras del Languedoc y de la Génaris. Eso, evidentemente, debería decirte todo lo que tienes que saber sobre ellos. No me dice nada, confesó Thomas. Entonces debes de haberte doctorado en París. El anciano dejó escapar una risilla ante su propia gracia. Los condes de Astarac, joven, eran cátados. El sur de Francia estaba infestado por aquella condenada herejía, y Astarac era el centro del mal. Se persignó con unos dedos muy manchados de pigmentos. A ver en un potest, dijo solemnemente, de un patrem qui ecclesián non a vez matrem. San Cipriano, contestó Thomas. Aquel que no tenga a la iglesia de madre, no podrá tener a Dios de padre. Veo que no eres de París, después de todo, prosiguió el hermano Germén. Los cátaros rechazaron la iglesia, buscando la salvación en sus propias y negras almas. ¿Qué sería de la iglesia si todos hiciéramos lo mismo? ¿Si sólo intentáramos satisfacer nuestros caprichos? Si Dios está dentro de nosotros no necesitamos ni iglesia ni santo padre que nos conduzcan a su gracia y esa idea es la más perniciosa de todas las herejías. ¿A dónde condujo a los cátaros? A una vida de disipación, de lujuria, de orgullo y de perversión. Negaron la divinidad de Cristo. El hermano Germén volvió a santiguarse. ¿Y los vexille eran cátaros? Preguntó Serguillén al anciano. Yo sospecho que adoraban al diablo, repuso el hermano Germén, pero sí, desde luego los condes de Astarac protegían a los cátaros, ellos y otra docena de señores. Se llamaban los señores oscuros y muy pocos de ellos eran perfectos. Los perfectos eran los cabecillas de la secta, los heregiarcas, y se abstenían de beber vino, fornicar o comer carne. Ningún vexille abandonaría esos tres placeres voluntariamente. Pero los cátaros acogían a pecadores tales en sus filas y les prometieron las dichas del paraíso si se arrepentían antes de morir. A los señores oscuros les gustó esa promesa y, cuando la iglesia atacó la herejía, la combatieron a muerte. Sacudió la cabeza. Eso fue hace más de cien años. El santo padre y el rey de Francia destruyeron a los cátaros, y Astarac fue una de las últimas fortalezas en caer. La lucha fue horrible y los muertos incontables, pero al final los heregiarcas y los señores oscuros fueron exterminados. Aún así escaparon algunos. Sugirió amablemente ser Guillén. El hermano Germén permaneció callado durante unos instantes, mirando cómo se secaba la tinta vermellón. Hay una historia, prosiguió, que cuenta que algunos de los señores cátaros sobrevivieron, y que repartieron sus riquezas por los distintos países de Europa. Incluso se dice que la herejía todavía subsiste, escondida en las tierras donde se une Borgogna con los estados italianos. Se santiguió. Yo creo que una parte de la familia Bexille fue a Inglaterra para esconderse allí, pues fue en Inglaterra, Ser Guillén, donde encontrasteis la lanza de San Jorge. Bexille. Pronunció el nombre con aire pensativo. Deriva, evidentemente, de Bexillaire, portador del estandarte, y se dice que uno de los primeros Bexille descubrió la lanza cuando estuvo en las cruzadas y que desde entonces la portó como estandarte. En aquellos tiempos era, desde luego, un símbolo de poder. Yo soy escéptico en lo que a reliquias respecta. El abad me asegura que ha visto tres prepucios del niño Jesús e incluso yo, que lo considero bendito sobre todas las cosas, dudo de que estuviera también dotado, pero sobre aquella lanza hice mis indagaciones. Va unida a una leyenda. Se dice que el hombre que porta la lanza en batalla no puede ser vencido. No es más que una leyenda, evidentemente, pero las creencias y tonterías como estas inspiran a los ignorantes, y poca gente hay más ignorante que un soldado. Sin embargo, lo que más me perturba son sus intenciones. ¿Qué intenciones? Preguntó Tsomas. Hay una leyenda, prosiguió el hermano Germén, ignorando la pregunta, que dice que antes de que cayeran las últimas fortalezas herejes, los señores oscuros hicieron un juramento. Sabían que la guerra estaba perdida, sabían que sus señoríos caerían y que la Inquisición y las fuerzas de Dios destruirían a sus gentes, por lo que juraron que se vengarían de sus enemigos. Un día, prometieron, harían caer el trono de Francia y a la Santa Madre Iglesia, y para ello usarían el poder de sus reliquias sagradas. ¿La lanza de San Jorge? Preguntó Tsomas. También, repuso el hermano Germén. También. Ser Guillén repitió las palabras con un tono sorprendido. El hermano Germén volvió a mojar su pluma y dejó caer otra brillante gota de tinta sobre el pergamino. Con mucha destreza, terminó de copiar el escudo del arco de Tsomas. La centicora ya la había visto antes, dijo, pero este escudo que me enseñáis es distinto. La bestia lleva un cáliz. Pero no cualquier cáliz, ser Guillén. Tenéis razón, el arco me interesa, y me asusta, pues esta centicora transporta el Grial. El sagrado y bendito Grial. Siempre se rumoreó que los cátaros poseían el Grial. Hay un zarrapastroso pedazo de vidrio verde en la catedral de Génova que se dice que es el sagrado cáliz, pero yo dudo mucho de que nuestro señor bebiera en esa baratija. No, el Grial auténtico existe, y quienquiera que lo posea tiene poder sobre todos los hombres de la tierra. Apoyó la pluma. Me temo, ser Guillén, que los señores oscuros quieren venganza. Están reuniendo fuerzas. Pero siguen escondiéndose y la iglesia aún no se ha dado cuenta. No lo hará hasta que el peligro sea evidente, y para entonces será demasiado tarde. El hermano Germén agachó la cabeza y Chomas no pudo ver sino el pedazo rosa y sin pelo que aparecía entre las canas. Es una profecía, prosiguió el monje. Está todo en los libros. ¿Qué libros? Preguntó ser Guillén. Ed confortavitur rex austri et de principi bus eius prae valedic super eum, añadió en voz baja el hermano Germén. Ser Guillén miró sorprendido a Chomas. Y el rey del sur será poderoso, tradujo Chomas de mala gana, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él. Los cátaros vienen del sur, dijo el hermano Germén, y el profeta Daniel ya lo vaticinó todo. Levantó las manos manchadas de pigmento. La lucha será terrible, pues lo que estará en juego será el alma del mundo, y utilizarán cualquier arma, incluso a una mujer. Filiaque reyes venietas regema kilonis facerea Mifitián. La hija de un rey del sur, dijo Chomas, vendrá a ver al rey del norte para firmar un tratado. El hermano Germén detectó el desdén en la voz de Chomas. ¿No lo creéis? Susurró. ¿Por qué creéis que guardamos las escrituras de los ignorantes? Contienen todo tipo de profecías, muchacho, y todas provienen directamente de Dios, pero dicho conocimiento es confuso para los iletrados. Los hombres se vuelven locos cuando saben demasiado. Volvió a santiguarse. Doy gracias a Dios porque estaré muerto pronto y seré llevado a la gloria pronto, lejos de toda esta oscuridad. Chomas caminó hasta la ventana y miró a los novicios descargar dos carros de grano. Los hombres de armas de Serguillén jugaban a los dados en el claustro. Eso era real, pensó, no las majaderías de un profeta cualquiera. Incluso su padre le aconsejó desconfiar de las profecías. Tuercen las mentes de los hombres, le había dicho. Por eso su propia mente se había descarriado. La lanza, dijo Chomas, intentando ceñirse a los hechos en lugar de a las fantasías, fue llevada a Inglaterra por un miembro de la familia Bexille. Mi padre era uno de ellos, pero rompió con la familia, robó la lanza y la escondió en su iglesia. Allí fue asesinado, y a su muerte me dijo que lo había matado el hijo de hermano. Creo que ese hombre, mi primo, es el que se hace llamar el arlequín. Se volvió para mirar al hermano Germén. Mi padre era un Bexille, pero no era ningún hereje. Era un pecador, es cierto, pero luchaba contra su pecado, odiaba a su propio padre y era un leal hijo de la iglesia. Era sacerdote, le explicó ser Guillén al monje. ¿Y tú eres su hijo? Preguntó el hermano Germén con un tono de desaprobación. El resto de monjes habían dejado de limpiar y escuchaban con avidez. Soy el hijo de un sacerdote, dijo Thomas, y un buen cristiano. Así que la familia descubrió dónde estaba escondida la lanza, prosiguió ser Guillén, y me contrataron para recuperarla. Solo que olvidaron pagarme. El hermano Germén parecía no haber escuchado. Miraba a Thomas. ¿Eres inglés? El arco es mío, le confirmó Thomas. ¿De modo que eres un vexille? Thomas se encogió de hombros. Eso parece. Entonces eres uno de los caballeros oscuros, le dijo el hermano Germén. Thomas negó con la cabeza. Soy cristiano, dijo con firmeza. En ese caso tienes una misión divina, continuó el hombrecillo con una vehemencia inusitada. Terminar el trabajo que quedó inacabado hace 100 años. Matarlos a todos. A todos. Y matar a la mujer. ¿Me oyes, muchacho? Tienes que matar a la hija del rey del sur antes de que seduzca al rey de Francia y lo conduzca a la herejía y a la maldad. Si conseguimos siquiera encontrar a los vexille, añadió ser Guillén, escéptico, y Thomas reparó en el plural. No muestran su escudo. Dudo que usen el nombre vexille. Se esconden. Pero ahora ya tienen la lanza, dijo el hermano Germén, y la usarán para ejecutar la primera de sus venganzas. Destruirán Francia, y en el caos que seguirá, atacarán a la iglesia. Estaba gimiendo, como si le doliera algo. Debéis arrebatarle su poder, y su poder es el Grial. Así que Thomas no sólo tenía que salvar la lanza. A la tarea del padre Hope se le había sumado toda la cristiandad. Tenía ganas de reírse. Los cátaros habían desaparecido hacía 100 años, azotados, quemados y extirpados de sus tierras como la mala hierba de los campos. Señores oscuros, hijas de reyes y príncipes de las tinieblas eran fábulas de trovadores, no cosas de arqueros. Sólo que cuando miró a ser Guillem vio que el francés se tomaba en serio la tarea. Estaba mirando el crucifijo que colgaba del muro del escriptorium y musicando una oración silenciosa. Que Dios me ayude, pensó Tsomas, que Dios me ayude porque me acaban de pedir que consiga aquello en lo que todos los caballeros de la mesa redonda fracasaron. Encontrar el Grial. Ananan. Felipe de Valois, rey de Francia, ordenó a todos los franceses en edad para combatir que se reunieran en Rouen. Lo exigió a sus vasallos y lo pidió a sus aliados. Esperaba que las murallas de Caen retuvieran a los ingleses durante semanas, pero la ciudad había caído en un día y los aterrorizados supervivientes se desperdigaban por el norte de Francia contando terribles historias de demonios sueltos. Rouen, enclavada en un gran meandro del Sena, estaba llena de guerreros. Los ballesteros genoveses llegaron en galeras, vararon los barcos en la orilla del río y desbordaron las tabernas de la ciudad, mientras que los caballeros y los hombres de armas vinieron de Añu y Picardy, de Alençon y Champagne, de Maine, Touraine y Berry. Todas las herrerías se convirtieron en armerías, todas las casas en barracones para soldados y todas las tabernas en búrbeles. Llegaron más hombres, hasta que la ciudad no pudo contenerlos y tuvo que instalarse un campamento en los campos al sur de la ciudad. De las ricas granjas al norte del río llegaban carros cargados de heno y grano recién cosechado, y de la orilla sur del Sena llegaban rumores. Los ingleses habían tomado Ebrox, o era Bernay. Se había visto uno en Lisieux y el bosque de Brotone estaba infestado de arqueros. Una monja de Louviers tuvo un sueño en el que el dragón mataba a San Jorge. El rey ordenó que la mujer fuera llevada a Ruán, pero tenía el labio leporino, era jorrobada y tartamuda, y cuando la presentaron ante el rey fue incapaz de repetirle el sueño, no digamos confiarle la estrategia de Dios a su majestad. Solo temblaba y lloraba y el rey la despidió molesto, pero se acabó consolando con el astrólogo del obispo, quien dijo que Marte regía el cielo y que eso significaba victoria segura. Los rumores decían que los ingleses marchaban a París, después llegó otro rumor que aseguraba que se dirigían al sur para proteger sus territorios en Gascuña. Se decía que en Caen habían muerto todos, que el castillo estaba en ruinas. Luego corrió la voz de que los ingleses se ponían enfermos y estaban muriendo. El rey Felipe, ya de por sí un hombre nervioso, se volvió irascible y exigía noticias, pero sus consejeros convencieron al irritable señor de que, estuvieran donde estuvieran, al final acabarían muriéndose de hambre si se les mantenía al sur del río Sena, que se retorcía como una serpiente desde París hasta el mar. Los hombres de Eduardo estaban arrasando la tierra, así que tendrían que ir avanzando para encontrar comida, y si se bloqueaba el Sena no podrían dirigirse al norte, hacia los puertos de la costa del canal, donde podrían recibir vituallas de Inglaterra. Gastan flechas como una mujer dinero, le aconsejaba al rey su hermano menor y conde de Alençon, Carlos, pero no las pueden conseguir en Francia. Se las traen por el mar, así que cuanto más alejados los mantengamos de allí, mayores problemas tendrán. Si se mantenía a los ingleses al sur del Sena, acabarían por presentar batalla o por retirarse a Normandía de manera ignominiosa. ¿Y qué pasa con París? París. ¿Qué pasa con París? Preguntó el rey. París no caerá, aseguró el conde a su hermano. La ciudad está al norte del Sena, así que los ingleses tendrían que cruzar el río y tomar al asalto las murallas más grandes de toda la cristiandad, y eso bajo una incesante lluvia de ardos de ballesta y de proyectiles procedentes de los cientos de pequeñas armas de hierro que se han instalado en los muros de la ciudad. ¿Irán al sur? Preguntó inquieto el rey. ¿A Gascuña? Si se dirigen a Gascuña, dijo el conde, para cuando lleguen ya no les quedarán botas, y se les habrán acabado las provisiones de flechas. Recemos para que vayan a Gascuña, pero sobre todo recemos para que no crucen la orilla norte del Sena. Pues si los ingleses cruzaban el Sena irían directos al puerto más cercano del canal para recibir refuerzos y provisiones y, en ese momento, el conde lo sabía, los ingleses ya estaban necesitados. Un ejército en marcha se cansaba solo, los hombres se enfermaban y los caballos empezaban a cojear. Un ejército que marchaba durante mucho tiempo acababa desgastándose como una ballesta vieja. Así que los franceses reforzaron las grandes fortalezas que guardaban los pasos del Sena. Los puentes que no se pudieron guardar, como el de 16 arcos de Poissy, fueron derruidos. Unos 100 hombres con almadenas tumbaron los pretiles y picaron la mampostería de los arcos, dejando en el Sena los 15 muñones que antes habían sido pilares, como si fuera el paso del río de un gigante. La propia Poissy, al sur del Sena y considerada indefendible, fue abandonada y su población evacuada a París. Se estaba convirtiendo el ancho río en una barrera infranqueable para atrapar a los ingleses en una zona donde tendrían que acabar por quedar deshabituallados. Entonces, cuando los demonios estuvieran debilitados, los franceses los castigarían por el terrible daño que habían causado a Francia. Los ingleses seguían quemando ciudades y destruyendo granjas, así que, durante aquellos largos días de verano, los horizontes occidental y meridional estaban tan emborronados con columnas de humo que parecía que el cielo estuviera permanentemente lleno de nubes. Por la noche, el filo del mundo brillaba y la gente que huía de los incendios llegaba a Ruán. Pero la ciudad no podía acoger ni dar de comer a tanta gente, de modo que los refugiados eran enviados al otro lado del río a cualquier lugar donde encontraran cobijo. Ser Simon Yekil y su hombre de armas, Henry Colley, estaban entre los fugitivos y no se les negó la entrada, pues ambos montaban destreros y vestían cota de malla. Colley llevaba su propia cota y su propio caballo, pero Ser Simon le había robado la montura y el equipo a uno de sus hombres de armas antes de largarse de Caen. Ambos poseían escudos, pero les habían arrancado las fundas de cuero a las tablas de sauce de modo que no lucieran insignia alguna, declarándose así mercenarios sin amo. Como ellos había veintenas de hombres en la ciudad, buscando un señor que les ofreciera comida y una paga, pero ninguno llegaba con la ira que anegaba a Ser Simon. Era la injusticia lo que le sublevaba. Quemaba su alma y le proporcionaba sed de venganza. Había estado cerca de saldar sus cuentas, de hecho, sólo faltaba que llegara el dinero de los barcos de llaneres de Inglaterra para cubrir todas sus deudas, y ahora era un fugitivo. Sabía que podría haber vuelto a escondidas a Inglaterra, pero cualquier hombre que ya no tuviera el favor del rey o de su hijo mayor sería tratado como un rebelde, y se podría considerar afortunado si conservaba un acre de tierra, por no hablar de su libertad. Así que había preferido huir y confiar en que su espada le devolvería los privilegios que había perdido por culpa de la zorra bretona y su amante Inverbe. Henry Cole y se había ido con él convencido de que ningún hombre tan diestro en las armas como Ser Simon podía fallar. Nadie cuestionó su presencia en Rouen. El francés de Ser Simon tenía un deje del acento de la nobleza inglesa, pero lo compartía con una veintena de hombres que habían llegado desde Normandía. Lo que Ser Simon necesitaba era un patrón, un hombre que lo alimentara y le diera la oportunidad de devolvérsela a sus perseguidores, y aquello estaba lleno de grandes señores en busca de vasallos. En los campos al sur de Rouen, donde el sinuoso río estrechaba la tierra, había un prado convertido en campo de torneos en el que, frente a una multitud de hombres de armas entendidos, cualquiera podía entrar en las listas para mostrar sus habilidades. No eran torneos serios. Las espadas eran romas y las lanzas iban protegidas con trozos de madera, pero era una buena oportunidad para que los hombres sin señor demostraran sus proezas con las armas y quienes los juzgaban eran una veintena entre caballeros, campeones de los duques, condes, vizcondes y señores sin más. Docenas de hombres esperanzados se apuntaban y cualquier jinete que aguantara más de unos cuantos minutos montado frente a los bien montados y magníficamente armados campeones, encontraría un puesto seguro en el séquito de algún gran noble. Ser Simon, sobre el caballo robado y con una espada antigua y abollada, era uno de los hombres con aspecto menos imponente de todo el prado. No tenía lanza, así que uno de los campeones sacó una espada y se dirigió hacia él con la intención de acabar con su presencia. Al principio nadie reparó en los dos hombres porque estaban teniendo a lugar otros combates, pero cuando el campeón rodó por tierra y Ser Simon, ileso, siguió cabalgando, la multitud se paró a mirar. Un segundo campeón desafió a Ser Simon y quedó sorprendido con la furia con la que se enfrentó a él. Gritó que el combate no era a muerte, sino una mera demostración de manejo de la espada, pero Ser Simon apretó los dientes y blandió su espada con tanta fiereza que el campeón espoleó a su caballo en retirada antes que arriesgarse a salir herido. Ser Simon volvió su caballo hasta el centro del prado, desafiando a otro hombre a enfrentarse a él, pero en su lugar salió un escudero que se dirigió a él encima de una yegua y le ofreció al inglés una lanza. ¿Quién la envía? Preguntó Ser Simon. Mi señor. ¿Y quién es? Aquel, dijo el escudero, señalando el extremo del prado donde un hombre alto con armadura negra y montado en un caballo negro esperaba con su lanza. Ser Simon envainó su espada y cogió la lanza. Era pesada y no estaba bien equilibrada y su armadura no tenía ristre para mantenerla larga hasta erguida. Pero Ser Simon era un hombre fuerte y estaba enfadado, así que pensó que podría apañárselas con la incómoda lanza, lo suficiente al menos para quebrar la seguridad en sí mismo del extraño. Nadie más luchaba en ese momento en el prado. Solo miraban. Se hacían apuestas y todos daban como ganador al hombre de negro. La mayoría de los espectadores lo habían visto pelear antes y su caballo, armadura y armas eran claramente superiores a los de Ser Simon. Iba protegido con escuderas y su caballo era al menos un palmo más alto que el jamelgo del inglés. Llevaba el visor echado, así que Ser Simon no pudo ver su rostro, mientras que Ser Simon no tenía yelmo, solo un viejo y chapucero casco como el de los arqueros ingleses. Solo Henry Colley apostó a favor de Ser Simon, aunque le costó porque su francés era rudimentario, pero al final le aceptaron el dinero. El escudo del extraño era negro y estaba decorado con una sencilla cruz blanca, un escudo desconocido para Ser Simon, mientras que su caballo iba cubierto con una gualdrapa negra que arrastraba por el pasto cuando el noble bruto empezó a caminar. Estaban separados por unos cien pasos y ambos hombres iniciaron rápidamente el galope. Ser Simon miraba la lanza de su oponente, evaluando cuán firmemente iba sujeta. El hombre era bueno, pues la punta de la lanza apenas oscilaba a pesar del movimiento irregular del caballo. El escudo cubría su torso, como debe ser. Si hubiera sido una batalla, si el escudo del extraño no le hubiera ofrecido a Ser Simon una oportunidad para mejorar su posición, habría bajado la lanza para golpear al caballo de su oponente. O, en una maniobra más complicada, habría clavado la punta del arma en la alta perilla de su silla. Ser Simon había visto una lanza penetrar limpiamente la madera y el cuero de una silla y henderse en la ingle de un hombre, y siempre era un golpe mortal. Pero hoy se le pedía lucir la maestría de un caballero, golpear limpia y fuertemente, y al mismo tiempo defenderse de la lanza dirigida a él. La habilidad se demostraba esquivándola en vestida que, acompañada de todo el peso de un caballo, era capaz de romperle la espalda a un hombre, lanzándole contra el arzón trasero. El choque de dos jinetes a la carga, con todo su peso concentrado en las puntas de las lanzas, era como el impacto de una piedra de cañón. Ser Simon no pensaba en nada de eso. Miraba la lanza que iba aproximándose, apuntaba a la cruz blanca del escudo y guiaba a su caballo con la presión de sus rodillas. Se había entrenado para ello desde que pudo montar en Pondy. Había pasado horas arremetiendo contra un poste giratorio que había en el patio de su padre, y todavía más horas educándose mentales para que aprendieran a soportar el ruido y el caos de la batalla. Hizo girar un poco a la izquierda a su caballo, como si pretendiera abrir un poco el ángulo con el que chocarían las lanzas y así reducir algo la fuerza del impacto y se percató de que el extraño no seguía su movimiento para enderezar la línea, sino que parecía satisfecho disminuyendo el riesgo. Entonces ambos hombres espolearon a sus caballos y se lanzaron al galope. Ser Simon presionó el costado derecho del caballo y enderezó la trayectoria a él mismo, embistiendo directamente contra el extraño e inclinándose ligeramente para recibir el golpe. Su contrincante intentaba inclinarse hacia él, pero ya era demasiado tarde. La lanza de Ser Simon se astilló contra el escudo blanco y negro con un golpe que hizo retumbar al inglés, pero la lanza del extraño no iba derecha y rebotó en el escudo sencillo de Ser Simon. La lanza de Ser Simon se rompió en tres pedazos y la dejó caer al tiempo que hincaba las rodillas para hacer girar al caballo. La lanza de su contrincante estaba atravesada y entorpecía al caballero de la armadura negra. Ser Simon blandió su espada y, mientras el otro hombre intentaba aún deshacerse de la lanza, le asestó un mandoble del revés que impactó en el contrincante como un martillazo. El campo estaba en silencio. Henry Colley extendió la mano para recoger sus ganancias. El hombre hizo como si no entendiera su burdo francés, pero sí comprendió qué significaba el cuchillo que el inglés de ojos amarillos acababa de sacar y las monedas aparecieron con la misma presteza. El caballero de la armadura negra no prosiguió la lucha, sino que frenó su caballo y se levantó la visera. ¿Quién sois? Mi nombre es Ser Simon Jekyll. ¿Inglés? Lo era. Los dos caballos se erguían uno junto al otro. El extraño bajó su lanza y colgó el escudo de la perilla. Tenía un rostro cetrino, un bigote oscuro y fino, ojos inteligentes y la nariz torcida. Era un hombre joven, no un muchacho, pero uno o dos años mayor que Ser Simon. ¿Qué deseáis? Le preguntó a Ser Simon. Una oportunidad para matar al príncipe de Gales. El hombre sonrió. Nada más. Dinero, comida, tierra y mujeres, respondió Ser Simon. El hombre señaló al otro lado del prado. Allí hay grandes señores, Ser Simon, que os ofrecerán una paga, comida y chicas. Yo también puedo pagaros, aunque no también. Os puedo alimentar, pero será rancho. Y las mujeres tendréis que buscaros las vos mismo. Lo que sí os prometo es que os equiparé con un caballo mejor, una armadura y armas. Conduzco a los mejores caballeros de este ejército y hemos prometido tomar prisioneros que nos hagan ricos. Y ninguno me parece a mí tan rico como el rey de Inglaterra y su mocoso. Pero os lo advierto, nada de matarlo, nuestra obligación es capturarlo. Ser Simon se encogió de hombros. Me vale con capturar a ese cabrón, dijo. Y a su padre, repuso el hombre. También quiero al padre. Había algo que destilaba venganza en la voz del hombre y eso intrigó a Ser Simon. ¿Por qué? Le preguntó. Mi familia vivía en Inglaterra, explicó el hombre, pero cuando este rey tomó el poder nosotros apoyamos a su madre. ¿Perdisteis vuestras tierras? Preguntó Ser Simon. Él era demasiado pequeño para acordarse de la agitación de aquellos días, cuando la madre del rey había intentado mantener el poder para sí y su amante y el joven Eduardo luchó por liberarse de su influencia. El joven Eduardo ganó y algunos de sus antiguos enemigos no lo habían olvidado. Lo perdimos todo, repuso el hombre, pero lo recuperaremos. ¿Nos ayudaréis? Ser Simon dudó, preguntándose si no estaría mejor con un señor más acaudalado, pero estaba intrigado por la calma y la determinación del caballero para arrancarle el corazón a Inglaterra. ¿Quién sois? Preguntó. Algunos me llaman el Arlequín, dijo el hombre. El nombre no le decía nada a Ser Simon. ¿Y sólo contratáis a los mejores? Inquirió. Ya os lo he dicho. En ese caso haréis bien en emplearme, repuso Ser Simon, a mí y a mi hombre, e hizo un gesto hacia Henry Colley. Bien, concluyó el Arlequín. Así que Ser Simon tenía nuevo amo y el rey de Francia había reunido un ejército. Los grandes señores. Alençon, Juan de Jainol, Aumale, el conde de Blois, hermano del aspirante a duque de Bretaña, el duque de Lorena, el conde de Sancerré. Todos esperaban en Rouen con sus vastos séquitos de hombres bien armados. El contingente del ejército llegó a ser tan grande que los hombres no eran capaces de contar sus filas, pero los escribanos pensaban que había al menos 80.000 hombres de armas y 5.000 ballesteros en Rouen, y eso significaba que el ejército de Felipe de Valois ya superaba a las fuerzas de Eduardo de Inglaterra, y todavía seguían llegando más hombres. Juan, conde de Luxemburgo y rey de Bohemia, amigo de Felipe de Francia, traía consigo caballeros formidables. El rey de Mallorca había aparecido con sus famosas lanzas y al duque de Normandía se le había ordenado que abandonara el sitio de una fortaleza inglesa en el sur y condujera su ejército hacia el norte. Los sacerdotes bendijeron a los soldados y les prometieron que Dios reconocería la virtud de la causa francesa y aplastaría a los ingleses sin piedad. El ejército no podía ser alimentado en Rouen, así que al final cruzó el puente hacia la orilla norte del Sena, dejando una guarnición formidable detrás para vigilar el cruce del río. Una vez fuera de la ciudad, en las largas carreteras que se extendían por los campos recién cosechados, los hombres apenas podían hacerse a la idea de lo vasto de su ejército. Se extendía a lo largo de millas en largas columnas de hombres, tropas, jinetes armados, batallones de ballesteros y, detrás, la inmensa hueste de la infantería, armada con hachas, podaleras y lanzas. Ahí estaba la gloria de Francia, y los amigos de Francia habían acudido para apoyar su causa. Había una tropa de caballeros escoceses. Hombres enormes y de aspecto fiero que alimentaban un extraño odio hacia los ingleses. Había mercenarios alemanes e italianos, y había caballeros cuyos nombres se habían hecho famosos en torneos de toda la cristiandad, asesinos elegantes que se habían hecho ricos con el deporte de la guerra. Los caballeros franceses no sólo hablaban de derrotar a Eduardo de Inglaterra, sino de llevar la guerra a su reino, augurándose con dados en esex educados en Devonshire. El obispo de Meaux animó a su cocinero para que pensara en una receta para los dedos de arquero, una daube al comillo, quizás. Insistió en que obligaría a Eduardo de Inglaterra a engullir el plato. Sir Simon montaba ahora un destrero de siete años de edad, un noble bruto que debió de costarle al arlequín sus buenas cien libras. Llevaba un plaquín de anillos, cubierto con una sobreveste con la cruz blanca. Su caballo iba protegido con un chanfrón de cuero hervido y una gualdrapa negra, y de su cinto colgaba una espada forjada en Poitiersk. Henry Colley iba casi tan bien equipado como él, pero en lugar de espada de roble de cuatro pies de largo rematada en una bola metálica de pinchos. Son demasiado solemnes, se quejó a Sir Simon cuando hablaron del resto de hombres que acompañaban al arlequín, si parecen monjes, re dios. Saben pelear, repuso Sir Simon, aunque él mismo se sentía intimidado por la adusta entrega de los hombres del arlequín. Los hombres estaban todos seguros de sí mismos, pero ninguno se tomaba a los ingleses tan a la ligera como el resto del ejército, que se había logrado convencer de que ganarían cualquier batalla con su sola superioridad numérica. El arlequín interrogó a Sir Simon y a Henry Colley sobre la manera de luchar inglesa, y sus preguntas fueron lo suficientemente astutas para que ambos tuvieran que abandonar la gran dilocuencia y pararse a pensar. Luchan a pie, concluyó Sir Simon. Él, como todos los caballeros, soñaba con una batalla guiada a caballo, con hombres girando como peonzas lanzas en ristre, pero los ingleses habían aprendido a combatir en las guerras contra los escoceses y sabían que la infantería defendía el territorio de manera mucho más efectiva que los jinetes. Incluso los caballeros pelearán a pie, previo Sir Simon, y por cada hombre de armas que posean habrá dos o tres arqueros. A esos hijos de perra sí que hay que vigilarlos bien. El arlequín asintió. ¿Pero cómo vamos a vencer a los arqueros? Esperada que se queden sin flechas, contestó Sir Simon. Al final se les tendrán que acabar. Así que deja que los exaltados vayan en el ataque del ejército, y esperada que se les vacíen las bolsas. Después obtendréis vuestra venganza. Yo quiero más que venganza, repuso el arlequín en tono tranquilo. ¿Qué? El arlequín, un hombre atractivo, sonrió a Sir Simon, aunque no había calor en aquella sonrisa. Poder, respondió con mucha calma. Con el poder, Sir Simon, llega el privilegio y con el privilegio, las riquezas. ¿Qué son los reyes? inquirió, sino hombres que han llegado muy lejos. También nosotros llegaremos lejos, y las derrotas de los reyes serán los peldaños en nuestra ascensión. El discurso impresionó a Sir Simon, pero no lo entendió del todo. A él le parecía que el arlequín tenía mucha fantasía, pero eso tampoco importaba porque estaba absolutamente determinado a derrotar a los enemigos de Sir Simon. Sir Simon soñaba despierto con la batalla. Veía el rostro asustado del príncipe, oía sus gritos y se deleitaba con el pensamiento de tomar a tan insolente niñato prisionero. A Yannick también. El arlequín podía ser tan reservado y sutil como quisiera siempre y cuando ayudara a Sir Simon a satisfacer sus sencillos deseos. Así que el ejército francés marchó y siguió creciendo a medida que llegaban hombres de las partes más remotas del reino y de los estados vasallos más allá de las fronteras de Francia. Marchó para sellar el Sena y atrapar a los ingleses y la confianza en sí mismos les subió hasta los cielos cuando se supo que el rey había ido en peregrinación a la abadía de San Dionisio para recoger la oriflama. Era el símbolo más sagrado de Francia, un estandarte escarlata que guardaban los monjes benedictinos en la abadía donde se enterraba a los reyes de Francia y cualquiera sabía que si se desplegaba la oriflama, la batalla sería sin cuartel. Se decía que la había transportado el propio Carlomagno y que la seda de que estaba hecha era rojo sangre, promesa de matanza para los enemigos de Francia. Los ingleses habían venido a luchar, la oriflama estaba desplegada y la danza de los ejércitos había dado comienzo. Ananan. Ser Guillem dio a Tomas una camisa de lino, una buena cota de malla, un casco protegido con cuero y una espada. Está vieja, pero es buena, dijo de la espada, más para tajos que para agujeros. Proporcionó a Tomas un caballo, una silla, unos arreos y le dio dinero. Tomas intentó rehusar el último regalo, pero Ser Guillem hizo caso omiso de sus protestas. Ya has tomado de mí todo lo que querías, así que bien te puedo dar el resto. Yo, tomado. Tomas estaba aturdido, incluso herido por la acusación. Elinor. Yo no la he tomado, protestó Tomas. El desfigurado rostro de Ser Guillem se expandió en una sonrisa. Pero lo harás, muchacho, ya verás, le dijo. Al día siguiente cabalgaron hacia el este, en pos del ejército inglés que ahora estaba ya bastante lejos. Habían llegado acá en noticias de ciudades incendiadas, pero nadie sabía dónde había ido el enemigo y por ese motivo había planeado Ser Guillem llevar a sus doce hombres de armas, a su escudero y a su sirviente, a París. Alguien sabrá dónde está el rey, dijo. ¿Y tú, Somas, qué es lo que harás? Somas se había estado preguntando eso mismo desde que se despertó en la casa de Ser Guillem, pero ahora debía tomar una decisión y, para su sorpresa, no encontró conflicto alguno en su interior. Volveré con mi rey, dijo. ¿Y qué pasará con ese tal ser Simon? ¿Y si te vuelve a ahorcar? Tengo la protección del conde de Northampton, dijo Somas, aunque se daba cuenta de que antes no había servido de nada. ¿Y qué pasará con Eleanor? Ser Guillem se volvió para mirar a su hija que, para sorpresa de Somas, los había acompañado. Su padre le había dado un pequeño palafrén sobre el que, como no estaba acostumbrada a cabalgar, se había sentado de manera rara, agarrándose con fuerza a la gran perilla de su montura. Ella no sabía que su padre la había dejado venir para sugerirle a Somas que quizás él quería que fuera su cocinera. La pregunta hizo sonrojar a Somas. Sabía que no podía enfrentarse con sus propios amigos, pero tampoco quería dejar a Eleanor. Vendré a buscarla, le dijo a Ser Guillem. Si todavía sigues vivo, gruñó el francés. ¿Por qué no peleas para mí? Porque soy inglés. Ser Guillem sonrió con desdén. ¿Eres cátaro, francés, del Languedoc, quién sabe qué eres? Eres el hijo de un sacerdote, un bastardo mestizo de casta hereje. Soy inglés, repuso Somas. Eres cristiano, replicó Ser Guillem, y Dios nos ha encomendado a ti y a mí una misión. ¿Cómo piensas cumplir con tu cometido si te enrolas en el ejército de Eduardo? Somas no contestó enseguida. Le había encomendado una misión Dios, Si era así, desde luego Somas no la quería aceptar, pues supondría creer en las leyendas de los Bexille. Somas, la tarde después del encuentro con el hermano Yermén, había hablado con Mordecai en el jardín de Ser Guillem y le había preguntado al anciano si había leído alguna vez el libro de Daniel. Mordecai suspiró, como si encontrara la pregunta tediosa. Hace muchos años, repuso, muchos, muchos años. Forma parte del Ketubim, las escrituras que los jóvenes judíos deben leer. ¿Por qué? Es un profeta, ¿verdad? Predice el futuro. Pobre de mí, contestó Mordecai, sentándose en un banco y pasándose unos dedos delgados por la retorcida barba. Vosotros los cristianos, prosiguió, insistís en que los profetas predicen el futuro, pero eso no es lo que hicieron en absoluto. Avisaban a Israel. Nos dijeron que podíamos ser visitados por la muerte, la destrucción y el horror si no enmendábamos nuestra andadura. Eran predicadores, somas, nada más que predicadores, aunque, Dios lo sabe bien, tenían razón con lo de la muerte, la destrucción y el horror. Y en cuanto a Daniel. Es muy extraño, muy extraño. Tenía la cabeza llena de sueños y visiones. Estaba borracho de Dios, aquel. Pero creéis, le preguntó somas, que Daniel pudo haber predicho lo que está sucediendo ahora. Mordecai frunció el ceño. Si Dios hubiera deseado que así fuera, sí, pero, ¿por qué Dios tendría que desear tal cosa? Y supongo, somas, que crees que Daniel también predijo lo que va a pasar aquí y ahora en Francia, ¿me quieres decir qué posible interés podría tener eso para el Dios de Israel? Los que tuvimos están llenos de fantasía, visiones y misterios, y vosotros los cristianos veis en ellos mucho más de lo que nosotros vimos nunca. Pero, voy a tomar una decisión porque Daniel se intoxicó con una ostra y tuvo una pesadilla hace un montón de años. No, no y no. Se puso en pie y levantó en alto la botella. Confía en lo que tienes delante de los ojos, somas, en lo que puedes oler, oír, saborear, tocar y ver. El resto es peligroso. Somas estaba mirando ahora a ser Guillem. Había aprendido a apreciar al francés, cuyo exterior encallecido por las batallas escondía una abundancia de amabilidad, y Somas sabía que estaba enamorado de su hija, pero, aún así, una lealtad mayor le obligaba. Puedo luchar contra Inglaterra, dijo, tanto como vos podéis cargar una lanza contra el rey Felipe. Ser Guillem desechó la cuestión encogiéndose de hombros. Lucha entonces contra los Vexille. Pero Somas no podía oler, oír, saborear, ni tocar ni ver a los Vexille. No podía creerse que el rey del sur enviara a su hija al norte. No creía que el santo Grial estuviera escondido en ningún refugio hereje. Creía en la fuerza de un arco de tejo, en una cuerda de cáñamo bien tensa y en la potencia de una flecha de plumas blancas para matar a los enemigos del rey. Pensar en caballeros oscuros y elegiarcas era flirtear con la locura que había perturbado a su padre. Encontraré al hombre que mató a mi padre, dijo eludiendo la exigencia de ser Guillem, y acabaré con él. ¿Pero no vas a ir a buscarlo? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empezaríais? Preguntó Somas, y él mismo respondió a su pregunta. Si los Vexille existen en realidad, si quieren realmente destruir Francia, ¿por dónde empezarían? Entrando en el ejército inglés. Así que allí los buscaré. Esa respuesta era una evasiva, pero medio convenció a ser Guillem, que entre rezongos concedió que los Vexille podrían haber llevado sus tropas a Eduardo de Inglaterra. Aquella noche se albergaron en los calcinados restos de una granja, y allí se reunieron alrededor de una pequeña fogata en la que asaron los jamones de un jabalí que Somas había cazado. Los hombres de armas trataban con cautela a Somas. Después de todo, no era sino uno de los odiados arqueros ingleses cuyos arcos podían perforar hasta las corazas. Si no hubiera sido amigo de ser Guillem, gustosos le habrían rebanado los dedos en venganza por el dolor que las flechas de plumas blancas habían infligido a los jinetes de Francia, pero, en su lugar, lo trataban con una curiosidad distante. Tras la comida, ser Guillem les hizo una seña a Elinor y a Somas para que le siguieran afuera. Su escudero montaba guardia. Ser Guillem los alejó del joven y los llevó hacia la orilla de un torrente donde, con una ceremonia extraña en él, se dirigió a Somas. Así que nos dejas, dijo, para luchar por Eduardo de Inglaterra. Sí. Pero, ¿qué harás si ves a mi enemigo, si ves la lanza? Matarlo, respondió Somas. Elinor permanecía algo apartada, mirando y escuchando. No estarás solo, le previno ser Guillem. ¿Me aseguras que es tu enemigo? Lo juro, contestó Somas, sorprendido de que tuviera siquiera que preguntárselo. Ser Guillem tomó la mano derecha de Somas. ¿Has oído hablar de un pacto entre caballeros? Somas asintió. Los hombres de alto rango hacían esos pactos frecuentemente, jurando ayudarse mutuamente en la batalla y compartir el botín de guerra. Juro que cumpliré el pacto, dijo ser Guillem, aunque peleemos en bandos contrarios. Yo también lo juro, repuso Somas incómodo. Ser Guillem le soltó la mano. Ahí tienes, le dijo a Elinor, al menos estoy a salvo de un maldito arquero. Se detuvo, aún mirando a Elinor. Voy a volverme a casar, espetó, y a tener hijos que serán mis herederos. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Elinor mantenía la cabeza inclinada, pero levantó la mirada un segundo hacia su padre, después volvió a bajarla. No dijo nada. Si tengo más hijos, Dios lo quiera, prosiguió ser Guillem, ¿qué te quedará, Elinor? Se encogió de hombros ligeramente, como dando a entender que esa posibilidad no le importaba demasiado. Nunca os he pedido nada. Pero, ¿qué hubieras querido? Miró las ondas de la corriente. Lo que me habéis dado, repuso un poco más tarde, cariño. Nada más. Se detuvo a pensarlo. Me hubiera gustado poder llamaros padre. Ser Guillem parecía incómodo con la respuesta. Miró en dirección al norte. Ambos sois bastardos, dijo poco después. Es algo que envidio. ¿Qué envidiáis? Preguntó Tsomas. Una familia sirve para lo mismo que las orillas de un río. Te mantienen en tu sitio, pero los bastardos hacen su vida. Nada toman y pueden ir a donde les plazca. Frunció el ceño y lanzó una piedrecilla al agua. Siempre he pensado, Elinor, que te casaría con uno de mis hombres de armas. Benoit y Fossard me pidieron tu mano. Y ya tienes edad para casarte. ¿Cuántos años tienes? ¿Quince? Quince, confirmó ella. Te vas a perder, muchacha, si esperas mucho más, dijo Ser Guillem con brusquedad, así que, ¿quién será? Benoit. Fossard. ¿O prefieres a Chomas? Elinor no dijo nada y Chomas, avergonzado, tampoco. ¿La quieres? Le preguntó Ser Guillem bruscamente. Sí. Elinor. Miró a Chomas y de nuevo a la corriente. Sí, dijo sin más. El caballo, la cota de malla, la espada y el dinero, se dirigió hacia Chomas esta vez Ser Guillem, son la dote de mi hija ilegítima. Cuídala o vuelve a convertirte en mi enemigo. Se dio la vuelta. Ser Guillem? Le llamó Chomas. El francés se volvió. Cuando fuisteis a Houghton, prosiguió Chomas, sorprendido por estar preguntándole eso ahora, os llevasteis prisionera a una muchacha de pelo oscuro. Estaba embarazada y se llamaba Jane. Ser Guillem me asintió. Se casó con uno de mis hombres. Murió en el parto. El niño también. ¿Por qué? Frunció el ceño. ¿El niño era tuyo? Era una amiga, eludió la pregunta Chomas. Era una amiga muy guapa, dijo Ser Guillem, de eso me acuerdo. Y cuando murió hicimos que se dijeran doce misas por su alma inglesa. Gracias. Ser Guillem miró a Chomas, después a él y no rió otra vez a Chomas. Una buena noche para dormir bajo las estrellas, dijo, y tenemos que partir al alba. Se marchó. Chomas y Elinor se sentaron junto a la corriente. El cielo aún no estaba totalmente oscuro y la luz parecía el resplandor de una vela atenuada por una pantalla de pergamino. Una nutría se dejó resbalar hasta el agua en la otra orilla. El pelo que se le veía fuera del agua brillaba. Levantó la cabeza, miró un segundo a Chomas y se zambulló en el agua dejando una estela de burbujas plateadas sobre la oscura superficie. Elinor rompió el silencio con las únicas palabras inglesas que conocía. Soy la mujer de un arquero, dijo. Chomas sonrió. Sí, contestó. Partieron al amanecer y cabalgaron hasta bien entrada la tarde, cuando vieron, al norte, el horizonte manchado de humo. Sabían que eso indicaba que el ejército inglés seguía a lo suyo. No sé cómo vas a alcanzar a esos cabrones, dijo Serguillén, pero cuando se acabe todo, ven a buscarme. Abrazó a Chomas, besó a Elinor y subió a su silla. Su caballo iba protegido con una gualdrapa azul pintada con halcones amarillos. Puso el pie derecho en el estribo, cogió las riendas y espoleó al caballo. Una pista conducía hacia el norte a través de un monte perfumado de tomillo y lleno de mariposas azules que revoloteaban. Chomas, con el casco colgando de la perilla de la silla y la espada dándole golpecitos en un costado, cabalgó en dirección al humo y Elinor, que insistió en cargar con el arco porque era la mujer de un arquero, cabalgó a su vera. Se volvieron para mirar desde lo alto de la colina, pero Serguillén ya se había alejado una media milla hacia el oeste, sin mirar atrás, con prisa por unirse a la oriflama. Así que Chomas y Elinor prosiguieron. Ananan. Los ingleses marcharon hacia el este, cada vez más lejos del mar, buscando un lugar por donde cruzar el Sena, pero encontraron todos los puentes rotos o guardados por una fortaleza. Siguieron destruyendo todo lo que tocaban. Su chevauché estaba compuesta por una fila de 20 millas de ancho y se prolongaba por detrás unas 100 millas de largo. Quemaron todas las casas y destruyeron todos los molinos. Las gentes de Francia huían del ejército, llevándose con ellos el ganado y la última cosecha, de modo que los hombres de Eduardo tenían que avanzar cada vez más. Detrás de ellos sólo quedaba desolación, mientras que en frente se alzaban las imponentes murallas de París. Algunos hombres pensaban que el rey atacaría París y otros estaban convencidos de que no echaría a perder su ejército contra murallas tan grandes, sino que, en su lugar, atacaría uno de los bien fortificados puentes que le llevara hacia el norte por el río. De hecho, el ejército intentó capturar el puente de Meulan, pero la fortaleza que guardaba el lado sur era muy poderosa y estaba demasiado llena de ballesteros, así que el asalto fracasó. Los franceses les enseñaron el trasero desde lo alto de las almenas para insultar a los derrotados ingleses. Se decía que el rey, seguro de poder cruzar el río, había ordenado que enviaran el abastecimiento del ejército al puerto del Ecrotoy, que quedaba al norte, pasando el Sena y el río Som, pero, si bien los víveres podían estar ya esperando, eran inalcanzables, porque el Sena era una muralla tras la cual los ingleses estaban encerrados, rodeados de unas tierras que ellos mismos habían esquilmado. Ya cojeaban algunos caballos, y a los hombres se les empezaban a romper las botas y se verían obligados a ir descalzos. Los ingleses se acercaron aún más a París, entrando por las extensas tierras que servían de coto de caza a los reyes franceses. Tomaron los aposentos de Felipe y los vaciaron de tapices y vajilla, y cuando se dedicaban a cazar sus ciervos reales, el rey francés envió a Eduardo una oferta de batalla formal. Era lo único caballeroso que podía hacer y, con la ayuda de Dios, acabaría con el saqueo de sus tierras de cultivo. Así que Felipe de Valois envió a un obispo a los ingleses, sugiriendo cortésmente que esperaría con su ejército al sur de París, y el rey inglés aceptó la invitación graciosamente, así que los franceses marcharon con su ejército a través de la ciudad y lo desplegaron entre los viñedos que crecían en lo alto de la colina, cerca de Bourg-la-Reine. Harían que los ingleses los atacaran en aquel lugar, obligando a los arqueros y a los hombres de armas a abrirse paso hasta arriba de la colina bajo una horda de ballesteros genoveses, y los franceses empezaron a calcular el valor de los rescates que obtendrían por sus prisioneros. El frente de batalla francés esperaba, pero tan pronto como el ejército francés tomó posiciones, los ingleses se dieron la vuelta traicioneramente y marcharon en la otra dirección, hacia la ciudad de Coasí, donde el puente del Sena había sido destruido y la ciudad evacuada. Solo habían quedado para guardar la orilla norte unos pocos soldados de infantería, armados únicamente con hachas y lanzas, que no pudieron hacer nada para detener al enjambre de arqueros, carpinteros y albañiles que, con la madera que sacaron de los techos de Coasí, construyeron un puente nuevo sobre los quince pilares rotos del antiguo. Les costó dos días reparar el puente mientras los franceses seguían esperando su batalla concertada entre la uva madura de Bourg la reine, después cruzaron el Sena y emprendieron la marcha hacia el norte. Los demonios habían escapado de la trampa y volvían a estar sueltos. Fue en Poasí donde Tsomas, con Elinor a su vera, se reincorporó al ejército. Y allí fue, por la gracia de Dios, donde empezaron los tiempos difíciles. Elinor se mostró algo preocupada por enrolarse en el ejército inglés. No les gustaré porque soy francesa, dijo. El ejército está lleno de franceses, le replicó Tsomas. Hay gascones, bretones, incluso algunos normandos, y la mitad de las mujeres son francesas. ¿Las mujeres de los arqueros? Preguntó con una sonrisa irónica. ¿Pero son buenas mujeres? Unas son buenas y otras malas, le respondió Tsomas de manera imprecisa, pero tú has de convertirte en mi esposa y todo el mundo sabrá que eres especial. Si Elinor estaba contenta no dio muestras de ello. Ahora se encontraban en las accidentadas calles de Poissy, donde la retaguardia de arqueros ingleses les gritaban que se diesen prisa. Estaban apremiando a los rezagados del ejército para que cruzaran el puente provisional porque estaba a punto de ser destruido. La construcción no tenía pretiles y se había levantado de prisa y corriendo con cualquier tipo de madera que encontró el ejército en la ciudad abandonada. El suelo irregular se balanceaba, crujía y doblaba mientras Tsomas y Elinor se dirigían con sus caballos hacia el camino. El palafrén de ella se asustó tanto por la inestabilidad de las tablas que se negó a moverse hasta que Tsomas le vendó los ojos. Luego, aún temblando, cruzó el puente despacio pero con paso seguro. Los tablones del suelo tenían huecos entre ellos a través de los que Tsomas veía fluir el río. Cruzaron con los últimos grupos. El ejército había abandonado algunos de sus carros en Puasí y distribuyó la carga entre los cientos de caballos que habían capturado al sur del Sena. Después de pasar ellos, los arqueros empezaron a tirar los tablones al río, con lo que rompieron el frágil vínculo que había permitido a los ingleses salvar las aguas y huir. El rey Eduardo esperaba que ahora pudieran encontrar tierras nuevas para saquear en las amplias llanuras que se encontrarían entre el Sena y el Som. Los tres batallones se extendían a lo largo de la línea de 30 kilómetros de la Chevauche y avanzaban hacia el norte para poder acampar esa misma noche a una marcha corta del río. Tsomas buscaba las tropas del príncipe de Gales mientras Elinor intentaba no hacer caso de los arqueros sucios, harapientos y de piel morena por el sol que parecían forajidos en vez de soldados. Se suponía que debían construir sus refugios para la noche pero preferían mirar a las mujeres y hacerles proposiciones indecentes. ¿Qué dicen? Le preguntó Elinor a Tsomas. ¿Que eres la criatura más bella de toda Francia? Le respondió. Mientes, exclamó ella y se estremeció cuando un hombre le gritó algo con los ojos desorbitados. ¿Es que no han visto nunca a una mujer? No a una como tú. Seguramente creen que eres una princesa. Elinor se burló de ese comentario que, en el fondo, no le desagradaba. Se fijó en que había mujeres por todas partes. Cogían leña para hacer fuego mientras los hombres preparaban los refugios. Elinor se dio cuenta de que la mayoría hablaba francés. El año que viene habrá muchos bebés, dijo. Es verdad. ¿Volverán a Inglaterra? Preguntó. Quizás algunos. Tsomas no estaba seguro. O regresarán a sus fortalezas de Gascuña. Si me caso contigo, preguntó, ¿me convertiré en inglesa? Sí, le respondió Tsomas. Se hacía tarde y los fuegos para la cena humeaban por todo el campo, aunque apenas tenían alimentos que cocinar. En cada prado había 20 caballos y Tsomas sabía que tenían que descansar, comer y abrevar a sus propios animales. Había preguntado a muchos soldados dónde podía encontrar a los hombres del príncipe de Gales, pero uno le dijo que fuera hacia el oeste y otro hacia el este, así que al anochecer Tsomas decidió llevar sus caballos hasta el pueblo más cercano ya que no sabía a dónde más ir. El lugar era un enjambre de tropas, pero Tsomas y él no reencontraron un rincón tranquilo en la esquina de un campo donde él encendió un fuego mientras ella, con el arco negro al hombro para demostrar que pertenecía al ejército, abrevaba a los caballos en un arroyo. Cocinaron los últimos alimentos que les quedaban y luego se sentaron bajo el seto para ver brillar las estrellas sobre el oscuro bosque. Unas voces resonaban en el pueblo, donde unas mujeres cantaban una canción francesa y Elinor también se puso a recitar la letra en voz baja. Recuerdo que mi madre me la cantaba, dijo, mientras arrancaba hebras de hierba para entretejer una pulsera. No fui su única bastarda, dijo con arrepentimiento. Que yo sepa tuvo dos hijos más. La primera murió cuando era muy pequeña y el otro ahora es soldado. Es tu hermano. Medio hermano. Se encogió de hombros. No lo conozco. Se fue. Elinor se puso la pulsera en la delgada muñeca. ¿Por qué llevas la pata de un perro? Le preguntó. Porque soy un estúpido y me burlo de Dios. Esa era la verdad, pensó con arrepentimiento y tiró con fuerza de la pata seca hasta que rompió la cuerda y la lanzó al campo. En realidad no creía en San Guineford. Era todo falso. Un perro no le iba a ayudar a recuperar la lanza. Al pensar en su misión, se le desencajó el rostro, por los cargos que sentía en la conciencia y el alma. ¿De verdad te burlas de Dios? Le preguntó Elinor preocupada. No. Nosotros bromeamos sobre las cosas a las que tememos. ¿Y tú temes a Dios? Por supuesto. Respondió Tsomas, y luego se puso rígido porque había oído un crujido en el seto que había detrás de él y de repente sintió la hoja helada de un arma contra la parte posterior de su cuello. Parecía muy afilada. Lo que deberíamos hacer, dijo una voz, es colgar a este desgraciado y llevarnos a la mujer. Es guapa. Es guapa. Reafirmó otro hombre, pero él no vale para nada. Pedazo de cabrones. Gritó Tsomas, y se volvió para ver dos caras sonrientes. Eran Jake y Sam. Al principio no se lo creía y los miró durante un rato. Sois vosotros. ¿Qué hacéis aquí? Jake se abrió paso a través del seto con su aguijada y ofreció a Elinor lo que creía que era una sonrisa tranquilizadora, aunque con esa cara llena de cicatrices y el estrabismo parecía un personaje de pesadilla. A Carlitos de Blois le han sobado el morro, dijo Jaque, así que Will nos ha enviado aquí para romperle la nariz al rey de Francia. ¿Es tu mujer? Es la maldita reina de Saba, respondió Tsomas. Y me han dicho que la condesa se lo hace con el príncipe, exclamó Jake sonriendo. Will te vio antes, pero tú no te diste cuenta. Ahora miras a todos por encima del hombro. Oímos que habías muerto. Casi. Will quiere verte. El mero hecho de pensar en Will Skate, Jake y Sam supuso un gran alivio para Tsomas, ya que esos hombres vivían en un mundo muy alejado de profecías funestas, lanzas robadas y señores oscuros. Le dijo a Elinor que eran sus amigos, sus mejores amigos, y que podía confiar en ellos, aunque aún parecía asustada por el saludo irónico con el que fue recibido Tsomas cuando entraron en la caverna del pueblo. Los arqueros se pusieron la mano en el cuello y crisparon el rostro para imitar a un hombre ahorcado, mientras Will Skate simulaba estar desesperado agitando la cabeza. Por el amor de Dios, exclamó, ni ahorcarte bien saben. Miró a Eleanor. ¿Otra condesa? La hija de Serguillem de Becke, caballero del mar y la tierra, dijo Thomas, y se llama Elinor. ¿Tuya? Preguntó Skate. Nos casaremos. ¡Santo cielo! Exclamó Skate, pero qué tonto eres. No hay que casarse con ellas, Tom, no son para eso. Aún así, no está mal, ¿eh? Le dejó espacio cortésmente en el banco a Eleanor. No quedaba mucha cerveza. Prosiguió, así que nos la hemos bebido toda. Echó un vistazo a la taberna. Estaba tan vacía que ni tan solo colgaba un manojo de hierbas de las vigas. Esos cabrones arramblaron con todo cuando se fueron, dijo con amargura. Queda menos por robar que pelos en la cabeza de un calvo. ¿Qué ocurrió en Bretaña? Preguntó Thomas. Will se encogió de hombros. Nada que tuviera que ver con nosotros. El duque Carlos se adentró en nuestro territorio con sus hombres y consiguió rodear a Tommy Raddale en la cima de una colina. Ellos eran tres mil y Tommy tenía trescientos hombres, pero al final del día el duque Carlos acabó corriendo como un gato escaldado. Flechas, chico, flechas. Thomas Dugdale había asumido las responsabilidades del conde de Northampton en Bretaña y estaba de viaje entre las fortalezas inglesas cuando el ejército del duque lo atacó, pero sus arqueros y hombres de armas, atrincherados tras los espesos arbustos de la cima de una colina, hicieron trizas al enemigo. Lucharon durante todo el día, dijo Skate, de la mañana hasta la noche, porque esos cabrones no aprendían la lección y seguían enviando hombres colina arriba. Creían que Tommy se acabaría quedando sin flechas, pero como estaba transportando carros llenos de ellas a las fortalezas, tenía suficientes para aguantar hasta el día del juicio final. De forma que el duque Carlos perdió a sus mejores hombres, las fortalezas están a salvo hasta que consiga reclutar a algunos más y nosotros estamos aquí. El conde nos mandó llamar. Tráeme solo 50 arqueros, me dijo, y así lo hice. Y al padre Hope, por supuesto. Navegamos hasta Caen y nos unimos al ejército justo cuando se marchaban. Así que, ¿qué demonios te ocurrió a ti? Somas le explicó su historia. Skate agitó la cabeza cuando escuchó lo del ahorcamiento. Ser Simon ha desaparecido, dijo. Seguramente se ha pasado al bando francés. ¿Qué ha hecho? ¿Qué? Se ha esfumado. Por lo que hemos oído, se topó con tu condesa y se meó encima. Skate sonrió. La suerte del diablo tienes tú. Sabe Dios por qué te he guardado esto. Puso una jarra de arcilla sobre la mesa y luego señaló con la cabeza el arco de chomas que llevaba Elinor. ¿Aún sabes usarlo? Es que llevas tanto tiempo codeándote con la aristocracia que a lo mejor se te ha olvidado para que te puso Dios en la tierra. Aún sé utilizarlo. Entonces quizá querrás venir con nosotros, dijo Skate, pero le confesó que sabía poco acerca de los planes del ejército. Nadie me cuenta nada, expresó con desdén, pero dicen que hay otro río hacia el norte y que tenemos que badearlo. Supongo que cuanto antes mejor, porque los franceses han abandonado estas tierras llevándoselo todo. No han dejado ni para dar de comer a un gatito. Era una tierra baldía. Somas lo pudo ver por sí mismo al día siguiente, mientras los hombres de Will Skate se dirigían lentamente hacia el norte, a través de campos segados, pero el grano, en vez de estar en los graneros, había sido retirado por el ejército francés, al igual que todo el ganado. Al sur del Sena, los ingleses habían segado cereales de los campos abandonados y su avanzada se había movido con suficiente rapidez para capturar miles de cabezas de ganado, cerdos y cabras, pero aquí la tierra había quedado arrasada por un ejército incluso mayor, así que el rey ordenó que se dieran prisa. Quería que sus hombres cruzaran el siguiente río, el Som, y llegaran a tierras que no hubieran sido devastadas por el ejército francés y donde, en concreto en Le Crotoy, esperaba una flota aguardando con provisiones. Pero a pesar de las órdenes reales el ejército marchaba a un paso tan lento que exasperaba. Había ciudades fortificadas en las que parecía haber comida y los hombres insistieron en intentar asaltar los muros. Pudieron capturar algunas, en otras fueron repelidos, pero todo esto consumía un tiempo del que el rey no disponía, y mientras intentaba imponer disciplina a un ejército que estaba más interesado en saquear que en avanzar, el rey de Francia regresaba con su ejército, cruzaba el Sena, llegaba a París y se dirigía hacia el norte del Som. Les habían tendido una nueva trampa, una incluso más mortal, ya que los ingleses se encontraban atrapados en una tierra carente de todo alimento. El ejército de Eduardo había alcanzado el Som, pero se encontró con que les habían barrado el paso, igual que en el Sena. Los puentes estaban destruidos o guardados por unos fortines que infundían miedo, defendidos por grandes tropas a las que tardarían semanas en vencer, y los ingleses no tenían semanas. Sus fuerzas se debilitaban cada día que pasaba. Habían marchado desde Normandía hasta los límites de París, luego habían cruzado el Sena y habían dejado un reguero de destrucción tras de sí hasta llegar a la ribera sur del Som. El viaje había desgastado al ejército. Cientos de hombres caminaban descalzos mientras otros se arrastraban medio cojos con un calzado que se deshacía al andar. Tenían suficientes caballos, pero iban escasos de herraduras y clavos, así que los hombres caminaban junto a sus animales para que no se les desgastaran los cascos. Había hierba para que pudieran comer los animales, pero los hombres apenas encontraron grano para ellos, de forma que las patrullas encargadas de buscar alimentos tenían que desplazarse largas distancias para dar con pueblos en los que los campesinos hubieran escondido parte de la cosecha. Los franceses habían perdido el miedo y cada vez había más escaramuzas en el frente, ya que percibían la vulnerabilidad de los ingleses. Los hombres comían fruta verde que les sentaba mal y tenían problemas intestinales. Algunos creían que no había otra opción más que marchar hasta Normandía, pero otros sabían que el ejército se disgregaría mucho antes de llegar a los puertos normandos seguros. La única vía era cruzar el Somme e intentar llegar a los bastiones ingleses de Flandes, pero, o se habían destruido los puentes o estaban muy bien guardados, y cuando el ejército cruzaba un pantanal desolado para encontrar un vado, siempre descubrían que el enemigo les estaba esperando en la orilla de enfrente. Dos veces intentaron abrirse paso, y en ambas ocasiones los franceses, bien apostados en las tierras más altas y secas, fueron capaces de cortar el ataque de los arqueros en el río, gracias a que tenían la orilla repleta de ballesteros genoveses. Así pues, los ingleses se batían en retirada y se dirigían hacia el oeste, con lo que cada vez se acercaban más a la desembocadura del río y a cada paso que daban se reducían las posibilidades que tenían de badearlo, ya que se iba haciendo más ancho y profundo. Marcharon durante ocho días entre los ríos, ocho días en los que fue aumentando el hambre y la frustración. No malgastéis las flechas, advirtió a sus hombres Will Skate muy preocupado, cerca del anochecer. Iban a establecer su campamento en un pueblo pequeño y desierto que estaba igual de desolado que el resto de lugares por los que habían pasado desde que cruzaron el Sena. Necesitaremos todas las flechas de que disponemos para una batalla, prosiguió, y Dios sabe que no podemos desperdiciar ni una sola. Una hora más tarde, cuando Chomas estaba buscando sacar algo de una morera, una voz le gritó desde arriba. Chomas. Arrastra tus malditos huesos hasta aquí. Chomas se volvió y vio a Will Skate en la pequeña torre de la iglesia del pueblo. Corrió hasta ella, subió la escalera, pasó por debajo de la viga de la que había colgado una campana hasta que los lugareños la quitaron para impedir que los ingleses la robaran, y luego subió por la trampilla hasta el suelo plano del tejado donde se apelotonaban una docena de hombres, entre los que se encontraba el conde de Northampton, que echó una mirada irónica a Chomas. Había oído que te habían ahorcado. Estoy vivo, mi señor, dijo Chomas en tono grave. El conde dudó. Meditaba si debía preguntarle si el ahorcador había sido Ser Saimon Jekyll, pero no tenía sentido mantener esa enemistad. Ser Saimon había huido, por lo que el acuerdo del conde con él era nulo. Hizo una mueca. Nadie puede matar al cachorro del diablo, ¿verdad? Dijo el conde. Luego señaló hacia el este. Chomas miró a través de la penumbra y vio a un ejército de camino. Estaba a gran distancia, en la lejana ribera norte del río que aquí fluía entre los vastos lechos de juncos, pero Chomas aún podía ver que las líneas de jinetes, carros, infantería y ballesteros ocupaban todos los senderos y caminos de la distante orilla. El ejército se acercaba a una ciudad amurallada, a Beville, según dijo el conde, donde había un puente que cruzaba el río. Chomas, mirando las líneas negras que avanzaban serpenteando hacia el puente, se sintió como si las puertas del infierno se hubieran abierto y hubiesen vomitado una inmensa horda de lanzas, espadas y ballestas. Luego se acordó de que ser Guillem estaba allí e hizo la señal de la cruz y rezó una oración en silencio para pedir que el padre de Elinor sobreviviera. Santo cielo, dijo Will Skate, que tomó el gesto de Chomas por puro miedo, desean nuestras almas desesperadamente. Saben que estamos cansados, dijo el conde, y saben que las flechas se acabarán tarde o temprano, y que tienen más hombres que nosotros. Muchos más. Se volvió hacia el oeste. Y nosotros no podemos avanzar mucho más. Señaló de nuevo y Chomas vio el brillo clando del mar. Nos han atrapado, afirmó el conde. Cruzarán por Abeville y atacarán mañana. Entonces lucharemos, gruñó Will Skate. En esta tierra, Will, le preguntó el conde. La tierra era plana, ideal para la caballería y con sólo unos cuantos setos o árboles pequeños para proteger a los arqueros. Y contra tantos, añadió. Miró al enemigo distante. Nos superan en número. Will, nos superan en número. Por el amor de Dios, nos superan en número. Se encogió de hombros. Tenemos que movernos. ¿Para ir a dónde? Preguntó Skate. ¿Por qué no buscamos nuestro terreno y nos asentamos? Al sur. El conde parecía inseguro. Quizá podamos cruzar el Sena de nuevo y coger unos barcos de vuelta a casa en Normandía. Dios sabe que no podemos vadear el som. Se puso la mano sobre los ojos para protegerse del sol mientras miraba hacia el río. Por Dios, blasfemó, ¿pero por qué demonios no hay un vado? Así podríamos haber regresado a nuestras fortalezas de Flandes sin que esos cabrones nos hubieran atrapado y habríamos dejado a Felipe plantado por ser tan idiota como es. ¿Y no luchar contra él? Preguntó Tsomas, que parecía sorprendido. El conde negó con la cabeza. Le hemos hecho daño. Hemos saqueado todas sus tierras. Hemos atravesado su reino y lo hemos dejado reducido a cenizas, ¿para qué luchar contra él? Se ha gastado una fortuna contratando a caballeros y ballesteros, ¿por qué no dejamos que malgaste todo ese dinero? Así podemos volver el año que viene y hacer lo mismo. Se encogió de hombros. A menos que no podamos huir de él. Con estas siniestras palabras volvió a bajar por la trampilla y su séquito le siguió. Skate y Tsomas se quedaron a solas. El verdadero motivo por el que no quieren luchar, dijo Skate con amargura cuando el conde ya no podía oírlo, es que tienen miedo de que les hagan prisioneros. Un rescate puede acabar con la fortuna de una familia en un abrir y cerrar de ojos. Escupió sobre el parapeto de la torre y luego se llevó a Tsomas al lado norte. Pero la razón por la que te he traído aquí arriba, Tom, es porque tu vista es mejor que la mía. ¿Puedes ver un pueblo allí? Señaló hacia el norte. A Tsomas le costó un poco pero al final vio un grupo de techos bajos entre los juncos. Un pueblo de mala muerte, dijo amargamente. Pero es un sitio donde no hemos buscado comida, le replicó Skate, y como estamos en una marisma quizá tengan anguilas ahumadas. Me encantan las anguilas, ya lo creo que me gustan. Mucho más que las manzanas agrias y la sopa de hortiegas. Podrías ir a echar un vistazo. ¿Esta noche? ¿Por qué no la semana que viene? Respondió Skate mientras se dirigía a la trampilla del tejado. ¿O el año que viene, quizá? Claro que esta noche, burro. Date prisa. Tsomas se llevó veinte arqueros. Ninguno de ellos quería ir, ya que estaba oscureciendo y tenían miedo de que hubiera patrullas francesas al acecho en el camino sinuoso que transcurría infinitamente por entre las dunas y lechos de juncos que se extendían hacia el Som. Era un paraje desolado. Los pájaros salían volando de los juncos cuando los caballos se abrían camino por el sendero, que era tan bajo que en algunos lugares había tablones de olmo para que los viajeros pudieran pasar bien. El agua brotaba por todos lados, lo que provocaba la aparición constante de pequeños cenagales cubiertos de una sustancia verde asquerosa. Está bajando la marea, comentó Jake. Tsomas olía el agua salada. Estaban lo suficientemente cerca del mar para que las mareas subieran y bajaran a través de esa maraña de juncos y hierbajos, aunque en algunos lugares el camino era más firme gracias a los bancos de arena que dejaba la marea, lugares donde crecía una hierba rígida y pálida. En invierno, pensaba Tsomas, esto debía de ser un lugar dejado de la mano de Dios, en el que sólo habría vientos fríos que desperdigaban la espuma del mar por la marisma helada. Había oscurecido casi por completo cuando llegaron al pueblo, que no era más que un miserable asentamiento de una docena de cabañas hechas de junco, todas ellas abandonadas. Los habitantes debían de haber huido justo antes de la llegada de los arqueros de Tsomas, puesto que aún quedaba algún fuego encendido en las pequeñas chimeneas de piedra. Buscad comida, ordenó Tsomas, sobre todo anguilas ahumadas. Acabaríamos antes si pescáramos las ángulas y las ahumáramos nosotros mismos, exclamó Jake. Manos a la obra, dijo Tsomas, y se fue hasta el final del poblado donde había una pequeña iglesia de madera que había quedado torcida por culpa de la fuerza del viento. La iglesia era poco más grande que una cabaña. Quizás era el santuario para algún santo de ese maldito pantano, pero Tsomas creía que la estructura sería capaz de soportar el peso de su cuerpo, así que se puso de pie sobre el caballo, de ahí subió al tejado de paja y se arrastró hasta el caballete, donde se acerró a la cruz que decoraba el frontispicio. No detectó movimiento alguno en la marisma, aunque pudo ver una columna de humo que salía de las hogueras francesas y difuminaba la luz del atardecer al norte de Abeville. Mañana, pensó, los franceses cruzarán el puente y se dirigirán a las puertas de la ciudad para enfrentarse al ejército inglés, cuyas hogueras ardían al norte. El tamaño de las columnas de humo demostraba que el ejército francés era mucho más grande que el inglés. Jake salió de una cabaña que había al lado con un saco en la mano. ¿Qué es? Le preguntó Tsomas. Grano. Jake levantó el saco. Está húmedo, germinando. ¿No hay anguilas? Claro que no hay anguilas, cuernos. Refunfuñó Jake. Las malditas anguilas son demasiado inteligentes para vivir en una casucha como esta. Tsomas sonrió y miró hacia el oeste, al mar, que parecía la hoja de una espada teñida de rojo. A lo lejos se veía una vela, una mancha blanca, en el horizonte nublado. Las gaviotas volaban en círculos sobre el río, que en ese tramo era como un canal ancho, roto por los carrizos y orillas, que discurría hacia el mar. Resultaba difícil distinguir entre el río y el pantano por lo intrincado del terreno. Entonces Tsomas se preguntó por qué las gaviotas chillaban y se lanzaban al agua. Las miró fijamente y vio lo que parecía una docena de reses en la ribera del río. Abrió la boca para comunicarle la noticia a Jake, y luego vio que había hombres con los animales. ¿Hombres y mujeres, alrededor de una veintena? Frunció el ceño, los observó fijamente y se dio cuenta de que seguramente esa gente era del pueblo donde estaban ellos. Lo más probable era que hubiesen visto acercarse a los arqueros ingleses y que hubieran huido con los animales, pero, ¿a dónde? ¿Al pantano? Eso tenía cierto sentido, ya que seguramente había muchos caminos secretos donde se podían esconder, pero ¿por qué se habían arriesgado a ir por donde Tsomas los podía ver? Luego se dio cuenta de que no intentaban esconderse sin huir, ya que en ese instante estaban cruzando el río, en dirección a la orilla norte. Por Dios. Pensó, pero si había un vado. Miró fijamente sin atreverse a creer lo que veían sus ojos, pero aquella gente seguía cruzando lentamente el río con las vacas. Era un vado profundo y supuso que sólo se podía cruzar cuando había marea baja, pero ahí estaba. Jake. Gritó. Jake. Su compañero fue corriendo hacia donde se encontraba él. Tsomas se agachó y le ayudó a subir al tejado podrido. El edificio tembló debido al peso de ambos. Jake subió hasta el caballete, se agarró a la cruz descolorida por el sol y miró hacia donde señalaba Tsomas. Por el amor de Dios, hay un maldito vado. Y también hay malditos franceses, dijo Tsomas. En la orilla más alejada del río, donde la tierra se erguía firme entre la maraña que formaban la marisma y el agua, había ahora hombres con cotas grises. Acababan de llegar, porque si no Tsomas los habría visto antes, y las hogueras que habían encendido para cocinar iluminaban la arboleda donde habían acampado. Su presencia era prueba de que los franceses conocían la existencia del vado y querían impedir que los ingleses lo cruzaran, pero eso no era asunto de Tsomas. Su único deber consistía en informar al ejército de que había un vado. Una salida posible para escapar de la trampa. Tsomas bajó del techo de la iglesia y saltó al suelo. Vuelve con Will, le dijo a Jake, y dile que existe un vado. Y dile también que quemaré las casas una a una para que las llamas les sirvan de faro. Dentro de poco habría oscurecido por completo y sin una luz de referencia no podrían encontrar el pueblo. Jake se llevó a seis hombres y partieron con sus caballos hacia el sur. Tsomas esperó. De vez en cuando subía de nuevo al tejado de la iglesia y miraba en dirección al vado y cada vez creía ver más hogueras entre los árboles. Estaba seguro de que los franceses habían apostado allí a un gran número de soldados, lo que no era de extrañar, ya que era la única ruta de escape y querían bloquearla. Aún así, Tsomas fue prendiendo fuego a las casas, una a una, para enseñar a los ingleses donde podía estar su escapatoria. Las llamas rugían en la noche y sembraban el pantano de chispas. Los arqueros habían encontrado pescado seco oculto en la pared de una cabaña y eso, junto con un poco de agua salada, fue su cena. Estaban desmoralizados y no era para menos. Deberíamos habernos quedado en Bretaña, dijo un hombre. Nos van a acorralar, sugirió otro. Había hecho una flauta con un junco seco y estaba tocando una canción melancólica. Tenemos flechas, respondió un tercero. ¿Suficientes para matar a todos esos cabrones? Tiene que haber bastantes. El flautista tocó unas notas apenas audibles, luego se aburrió y lanzó el instrumento al fuego que tenía más cerca. La noche le estaba consumiendo la paciencia a Tomás, que fue paseando hasta la iglesia, pero en vez de subirse al tejado abrió la puerta destartalada y luego uno de los postigos para que entrara la luz de las hogueras. Se dio cuenta de que no era una iglesia, sino la capilla de un pescador. Había un altar hecho con tablas de madera que habían sido blanqueadas por el mar y que se sostenían sobre dos barriles rotos. Encima del altar había una figura algo rudimentaria que parecía una muñeca y estaba vestida con tiras de tela blanca y llevaba una cinta de algas secas por corona. Los pescadores de Jucton habían construido a veces edificios así, sobre todo cuando se perdía una barca en alta mar, y el padre de Tomás siempre los había odiado. Una vez quemó uno porque lo consideraba un lugar de ídolos, pero Tomás entendía que los pescadores necesitaban capillas. El mar era muy cruel y la muñeca, pensó que era una figura femenina, representaba quizás a alguna santa de la zona. Las mujeres cuyos maridos hacía mucho tiempo que se habían hecho a la mar podían ir a rezar a la santa y pedirle que el barco regresara a puerto. El techo de la capilla era bajo, por lo que se estaba más cómodo de rodillas. Tomás rezó una oración. Dejarme vivir, rezó, dejarme vivir, y se encontró a sí mismo pensando en la lanza, pensando en el hermano Germen y ser Guillem y en su miedo a que un nuevo mal, nacido de los señores oscuros, se estuviera maquinando en el sur. Pura superstición. Los cátaros están muertos, quemados en las hogueras de la iglesia y enviados al infierno. Cuídate de los locos, le había dicho su padre, ¿y quién mejor que su padre para saber eso? ¿Pero era él un vexille? Agachó la cabeza y rezó a Dios para que lo alejara de la locura. ¿Para qué rezas ahora? Preguntó de repente una voz que asustó a Tomás, quien se volvió para ver al padre Job sonriendo desde la puerta baja de la capilla. Había hablado con el sacerdote durante los últimos días, pero nunca había estado a solas con él. Ni tan siquiera estaba seguro de querer estar con él, ya que la presencia del padre Job era como la materialización de su conciencia. Estoy rezando para tener más flechas, padre. Complace a Dios y él responderá a tus plegarias, le dijo el padre Job, que se sentó en el suelo de tierra de la capilla. Me ha costado Dios y ayuda a cruzar el pantano, pero iba pensando en tener una charla contigo. Tengo la sensación de que me has rehuido. Padre. Le espetó Tomás quejándose. Y aquí estás, con una bella chica. Te lo aseguro, Tomás, si te obligaran a lamer el culo a un leproso seguro que te parecería dulce. Tienes algún don divino. Ni siquiera pueden ahorcarte. Sí que pueden, le replicó Tomás, pero no saben hacerlo. Doy gracias a Dios por ello, dijo el sacerdote sonriendo. ¿Qué tal va la penitencia? No he hallado la lanza, respondió Tomás tajante. ¿Pero es que la has buscado? Le preguntó el padre Job, que se sacó un trozo de pan de su bolsa. Partió un trozo pequeño y le dio la mitad a Tomás. No me preguntes de dónde lo he sacado, pero no lo he robado. Recuerda, Tomás, aunque fracases en tu penitencia, todavía puedes obtener la absolución si lo intentas de verdad. Tomás hizo una mueca, no por las palabras del padre Job, sino porque había mordido un poco de arena de la piedra de molino que había quedado en el pan. La escupió. Mi alma no es tan negra como la pintáis, padre. ¿Cómo puedes saberlo? Todas nuestras almas son negras. He hecho un esfuerzo, dijo Tomás, que se encontró contándole toda la historia de cómo había ido a Caen y buscado la casa de Ser Guillem, y de cómo lo habían tratado como un invitado. También le habló del hermano Germen y del cátaro Bexille, y acerca de la profecía de Daniel y el consejo de Mordecai. El padre Job hizo la señal de la cruz cuando Tomás habló de Mordecai. No puedes creer la palabra de ese hombre, le reprendió el sacerdote. No dudó de su buen hacer como médico, pero los judíos siempre han sido el enemigo de Cristo. Si está del lado de alguien, será del diablo. Es un buen hombre, insistió Tomás. 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 Dijo el padre Job con tristeza, luego frunció el ceño durante unos instantes. He oído, continuó al cabo de poco, que la herejía cátara aún persiste. Pero no puede amenazar a Francia y a la iglesia. ¿Cómo lo sabes? Preguntó el padre Job. Cruzó el mar para robar la lanza de tu padre y tú dices que ha cruzado Francia para matar a la mujer de Serguillem. El diablo trama sus asuntos en la oscuridad, Somás. Aún hay más, añadió Somás, y le contó al sacerdote la historia según la cual los cátaros poseían el grial. La luz de las casas en llamas parpadeaba en las paredes y confería un aspecto siniestro a la imagen del altar coronada con algas. Me parece que no creo ninguna de esas leyendas, concluyó Somás. ¿Y por qué no? Porque si la historia es verdadera, dijo Somás, entonces yo no soy Somás de Houghton, sino Somás Bexille. No soy inglés, sino medio francés. No soy arquero, sino noble. Esto empeora, dijo el padre Houghton con una sonrisa. Significa que te han asignado una tarea. Son solo cuentos, expresó Somás con desdén. Dadme otra penitencia, padre. Haré un peregrinaje, iré a Canterbury de rodillas si es lo que queréis. No quiero nada de ti, Somás, pero Dios sí. Entonces decidle a Dios que escoja a otro. No estoy muy acostumbrado a dar consejos al Todopoderoso, le contestó el padre Houghton, aunque sí escucho los suyos. ¿No crees en la existencia del Grial? Los hombres lo han buscado durante miles de años y nadie lo ha encontrado. A menos que lo de Génova sea real. El padre Houghton apoyó la cabeza en la pared de cañas. He oído, dijo en voz baja, que el verdadero Grial está hecho de arcilla normal y corriente. Es una copa vulgar de campesino como la que mi madre, que en paz descanse, atesoraba, ya que sólo podía permitirse una pieza buena y que luego yo, como tonto que soy, rompí un día. Se podría poner dentro de uno de esos cañones que tanto divirtió a la gente en Caen, y no se rompería aunque lo dispararan contra una muralla de castillo. Y cuando pones el pan y el vino, la carne y la sangre de la misa, en ese objeto normal de arcilla, Zomas, se convierten en oro. En oro puro y brillante. Ese es el Grial y, que Dios me asista, puedes estar seguro de que existe. ¿Así que querríais que vagara por el mundo en busca de la copa de un campesino? Preguntó Zomas. Así lo quiere Dios, respondió el padre Hope, y por un buen motivo. Parecía triste. Hay herejes en todos lados, Zomas. La iglesia está aseriada. Los obispos, los cardenales y abades están corrompidos por el afán de riqueza, los curas de pueblo sufren a causa de su propia ignorancia y el diablo trama sus maléficos planes. Sin embargo, quedamos algunos, pocos, que opinamos que la iglesia se puede renovar, que puede volver a brillar con la gloria de Dios. Creo que el Grial podría conseguirlo. Y creo también que Dios te ha escogido. Padre. Y quizás a mí, añadió, sin hacer caso de la protesta de Zomas. Cuando todo esto acabe, alzó los brazos para referirse al ejército y su difícil situación, quizá me una a ti. Buscaremos juntos a tu familia. ¿Vos? Preguntó Zomas. ¿Por qué? Porque así lo quiere Dios, dijo el padre Hope, que movió la cabeza bruscamente. Debes irte, Zomas, debes irte. Rezaré por ti. Zomas tenía que irse porque el ruido de los cascos de unos caballos y unas voces humanas habían roto la calma de la noche. Cogió su arco y se agachó para salir de la capilla. Al salir se encontró con que había una veintena de hombres de armas en el pueblo. En los escudos estaban pintados los leones y estrellas del conde de Nordsamberland y su comandante quería saber quién estaba a cargo de los arqueros. Yo, dijo Zomas. ¿Dónde está ese vado? Zomas se hizo una antorcha con un fajo de cañas atado a un palo y, mientras duró la llama, los condujo a través del pantano hacia el vado. Al cabo de poco se quedó sin luz, pero ya estaban lo suficientemente cerca para encontrar el lugar por donde había visto cruzar al ganado. La marea había vuelto a subir y una agua negra corría entre los jinetes que se apiñaban en una flanja cada vez más estrecha de arena. Podéis ver dónde está el otro lado, dijo Zomas a los hombres de armas, mientras señalaba los fuegos de los franceses que debían de estar a un kilómetro y medio. ¿Los cabrones ya están al otro lado? Un buen número de ellos. Cruzaremos de todas formas, le espetó el jefe de los hombres de armas. Así lo ha decidido el rey y lo haremos cuando baje la marea. Se volvió hacia sus hombres. Bajad de los caballos. Encontrad el camino. Mareadlo. Señaló hacia unos sauces desmochados. Cortad los en troncos y usad los para marcar el camino. Zomas volvió andando a tientas hasta el pueblo, a veces con el agua a la altura de la cintura. Había una fina niebla sobre el agua, por lo que de no haber sido por las cabañas que ardían se habrían perdido fácilmente. El pueblo, construido sobre el terreno más elevado de la marisma, había atraído a un gran número de jinetes cuando Zomas regresó. Arqueros y hombres de armas estaban reunidos en grupos y algunos habían derruido la capilla para hacer fuego con ella. Will Skate había venido con el resto de sus arqueros. Las mujeres están con los pertrechos, le dijo a Zomas. Ahí hay un maldito caos. Quieren que todo el mundo cruce por la mañana. Antes habrá una batalla, respondió Zomas. O se hace así o habrá que luchar contra todo el maldito ejército más tarde. ¿Habéis encontrado anguilas? Nos las hemos comido. Skate hizo una mueca y se volvió porque una voz le llamaba. Era el conde de Northampton, la armadura de su caballo estaba cubierta de barro casi hasta la silla. Bien hecho, Will. No he sido yo, mi señor, ha sido este cabrón tan listo. Skate señaló con el pulgar a Zomas. ¿Te has sentado bien que intentaran ahorcarte, eh? Dijo el conde, que miró como una hilera de hombres de armas subía a la montaña de arena del pueblo. Estad listos para marchar al amanecer, Will, cruzaremos cuando baje la marea. Quiero que tus hombres vayan al frente. Dejad vuestros caballos aquí. Haré que mis mejores hombres los vigilen. Esa noche se durmió poco, aunque Zomas dormitó tirado sobre la arena, a la espera del alba, que traía una luz neblinosa y pálida. Los sauces se alzaban imponentes entre el vapor, mientras que los hombres de armas se agazapaban al borde del agua y miraban hacia el norte donde la niebla era más espesa debido al humo de las hogueras francesas. El río corría muy rápido, acelerado por el reflujo de la marea, pero aún estaba demasiado alto para badearlo. En el banco de arena junto al vado había 50 arqueros de skate y otros 50 de John Armstrong. También estaban allí el mismo número de hombres de armas, todos a pie, comandados por el conde de Northampton, a quien le había sido encomendada la tarea de dirigir la maniobra de vadeo. El príncipe de Gales quería llevar las riendas de la batalla, pero su padre se lo había prohibido. El conde, con mucha más experiencia, asumía tal responsabilidad, lo que no le hacía feliz. Habría preferido tener muchos más hombres, pero el banco de arena no podía dar cabida a más y los caminos que discurrían por el pantano eran estrechos y peligrosos, lo que hacía difícil traer refuerzos. Ya sabéis qué hacer, dijo el conde a Skate y a Armstrong. Lo sabemos. Quizás un par de horas más. El conde estaba calculando cuando habría bajado del todo la marea. Pasaron las dos horas y los ingleses tan sólo podían ver al enemigo a través de la tenue niebla y estaban formando la línea de batalla en el lado más alejado del vado. A pesar de que habían llegado más hombres, porque la marea había bajado, las fuerzas del conde aún eran muy inferiores, en total, 200 hombres como mucho, mientras que los franceses tenían el doble de personas sólo en hombres de armas. Sommas los contó lo mejor que pudo usando el método que Will Skate le había enseñado, que consistía en dividir al enemigo en dos, volverlo a dividir por dos, luego contar uno de los grupos y multiplicarlo por cuatro. Al acabar deseaba no haberlo hecho de tantos que eran. Aparte de los hombres de armas debía de haber unos 500 o 600 soldados de infantería. Seguramente eran tropas reclutadas en pueblos al norte de Abeville. No suponían una seria amenaza, ya que, como la mayoría de infanterías, estarían mal preparados y pertrechados, con armas antiguas y herramientas de labranza, pero aún así podrían causar bastante daño si los hombres del conde se metían en problemas. La única bendición que Sommas podía encontrar en el amanecer neblinoso era que los franceses parecían tener muy pocos ballesteros, pero, ¿para qué los iban a necesitar si tenían tantos hombres de armas? Además, la gran fuerza que se encontraba en la ribera norte del río lucharía sabiendo que si conseguían repeler el ataque inglés, tendrían a su enemigo atrapado cerca del mar donde el ejército francés, mucho mayor, podría destrozarlos. Dos caballos de carga llevaban haces de preciadas flechas que eran distribuidas entre los arqueros. No hagáis caso de los malditos campesinos, les dijo a sus hombres Skate. Matad a los hombres de armas. Quiero que esos cabrones lloren por las cabras a las que llaman madre. En el otro lado hay comida, les dijo John Armstrong a sus hombres hambrientos. Esos cabrones tendrán carne, pan y cerveza y será todo vuestro si los vencéis. Y no malgastéis las flechas, gruñó Skate. Apuntad bien, muchachos. Quiero ver sangrar a esos cabrones. Cuidado con el viento, gritó John Armstrong. Desviará las flechas hacia la derecha. Doscientos hombres de armas franceses estaban de pie al borde del río, mientras que los otros doscientos iban montados, esperando unos cien pasos detrás. La chusma de la infantería estaba dividida en dos enormes grupos, uno en cada flanco. Los hombres de armas que iban a pie estaban ahí para detener a los ingleses al borde del agua, y los que iban montados cargarían si alguien conseguía pasar, mientras que la misión de la infantería consistía en hacer ver que eran más y ayudar en la masacre que seguiría a la victoria francesa. Los franceses debían de estar muy seguros de sí mismos, ya que habían conseguido repeler todos los intentos anteriores de badear el som. En los otros vados, el enemigo había usado a los ballesteros, que fueron capaces de mantener a los arqueros en aguas profundas donde no podían usar con comodidad los arcos por miedo a mojar las cuerdas. Y aquí no tenían ballesteros. El conde de Northampton, a pie como sus hombres, escupió al río. Deberían haber dejado atrás a la infantería y traer a mil genoveses, le comentó a Will Skate. Entonces sí estaríamos en problemas. ¿Tendrán algún ballestero? dijo Skate. No bastantes, Will, no bastantes. El conde llevaba un casco viejo sin visor. Iba acompañado por un hombre de armas de barba canosa, con la cara surcada de arrugas y que vestía una cota de malla que había sido remendada varias veces. ¿Conoces a Reginald Cobham, Will? Preguntó el conde. He oído hablar de vos, maese Cobham, respondió Will con gran respeto. Y yo de vos, maese Skate, replicó Cobham. Entre los arqueros de Skate se corrió la voz de que Reginald Cobham estaba en el vado y los soldados se volvieron para mirar al hombre de barba cana cuyo nombre era tan loado en el ejército. Era una persona normal, como ellos, pero había librado muchas batallas y era temido por los enemigos de Inglaterra. El conde miró el palo que marcaba uno de los límites del vado. Creo que la marea ya ha bajado suficiente, dijo, y le dio una palmadita en el hombro a Skate. Id y matadlos, Will. Thomas miró hacia atrás y vio que en la marisma no quedaba un solo espacio que no estuviera ocupado por algún soldado, caballo o mujer. El ejército inglés había descendido a las tierras bajas y dependía del conde para forzar el cruce del río. Más lejos, al este, aunque nadie en el vado lo sabía, la mayor parte del ejército francés ocupaba el puente de Abeville, listo para caer sobre la retaguardia inglesa. Soplaba un viento frío del mar que hacía que la mañana fuera gélida y traía olor a sal. Las gaviotas llamaban a la tristeza sobre los pálidos juncos. El canal principal del río medía 800 metros de ancho y los 300 arqueros parecían una fuerza insignificante cuando se alinearon y se metieron en el agua. Los hombres de Armstrong estaban a la izquierda, los de Skate a la derecha, mientras que detrás de ellos se encontraban los primeros hombres de armas del conde. Esos caballeros iban todos a pie y su trabajo consistía en esperar hasta que las flechas hubieran debilitado al enemigo para luego cargar contra los franceses con espadas, hachas y alfanges. El enemigo tenía dos tamborileros que empezaron a aporrear sus pieles de cabra y luego una trompeta asustó a los pájaros que había en la arboleda donde habían acampado los franceses. Cuidado con el viento, gritó Skate a sus hombres. Sopla fuerte, el cabrón. El viento soplaba contra el reflujo, lo que provocaba pequeñas olas de blanca cresta. La infantería francesa gritaba. Se habían formado unas nupes grises sobre la tierra verde. Los tamborileros tocaban un ritmo amenazador. Las banderas ondeaban sobre los hombres de armas a la espera y Thomas se alegró de que ninguno de ellos mostrara halcones amarillos sobre un fondo azul. El agua estaba fría y le llegaba a los muslos. Sostenía el arco en alto, mirando al enemigo, esperando que los primeros dardos de ballesta cruzaran el río. No dispararon ninguno. Los arqueros ya estaban a tiro de las ballestas más grandes, pero Will Skate quería que se acercaran más. Un caballero francés salomos de un caballo negro adornado con una gualdrapa verde y azul se acercó hasta el lugar donde se encontraban sus camaradas a pie, luego giró bruscamente hacia un lado y se metió en el río. Ese imbécil quiere hacerse el héroe, dijo Skate. Jake. Dan. Peter. Matarlo, tres arcos se tensaron y salieron volando tres flechas. El caballero francés cayó de golpe sobre la silla y su caída provocó la furia de los franceses, que profirieron su grito de guerra. Monjol y Saint-Denis. Los hombres de armas se metieron en el río, listos para desafiar a los arqueros, que tensaban los arcos. Aguanta. Gritó Skate. Aguanta. Que se acerquen más. El son del tambor se oía cada vez más fuerte. El caballero muerto era arrastrado por su caballo mientras los otros franceses volvían a tierra seca. A Thomas el agua tan solo le llegaba a la altura de las rodillas y cada vez estaban más cerca. Unos cien pasos, no más, y por fin Will Skate estaba satisfecho. Empezad a matarlos. Gritó. Sus hombres tensaron las cuerdas de los arcos hasta la oreja y luego las soltaron. Las flechas salieron volando y cuando las primeras aún silbaban sobre el agua dispararon la segunda tanda y mientras los hombres ponían la tercera flecha en la cuerda, las primeras alcanzaban su objetivo. Parecía el sonido de un choque entre metales, como el repicar de cien martillos. Las tropas francesas se agacharon de repente para taparse con los escudos en alto. Escoged a un hombre. Gritaba Skate. Escoged a un hombre. Usaba su propio arco pero disparaban muy poco, ya que siempre esperaba que algún enemigo bajara el escudo antes de disparar una flecha. Thomas observaba a la chusma de la infantería a su derecha. Parecía como si estuvieran listos para cargar y quería clavarles unas cuantas flechas en el estómago antes de que pudieran llegar al agua. Una veintena de hombres de armas franceses estaban muertos o heridos y su jefe gritaba a los otros que juntaran los escudos. Una docena de los caballeros de la retaguardia habían desmontado y se apresuraban a reforzar la orilla del río. Tranquilos, muchachos, tranquilos, dijo John Armastrón. Aprovechad bien las flechas. Los escudos de los enemigos estaban cubiertos de flechas. Los franceses confiaban en esos escudos, que eran lo suficientemente gruesos para detener una flecha, y se habían agachado, a la espera de que se les acabaran las flechas o de que los hombres de armas ingleses se acercaran más. John Armastrón creía que algunas de las flechas podrían haber atravesado los escudos y provocado alguna herida, pero la mayoría se desperdiciaron. Miró hacia atrás a la infantería y vio que aún no se movía. Los arcos ingleses disparaban cada vez menos, a la espera de encontrar un blanco. Mientras, el conde de Northampton no bien se cansó del retraso o temía que volviera a subir la marea, ya que gritó a sus hombres. San Jorge. San Jorge. Desplegaros. Gritó Willesgate, que quería que sus arqueros se situaran en los flancos de ataque del conde para que pudieran usar las flechas cuando los franceses estuvieran a punto de recibir la carga, pero el nivel del agua creció rápidamente mientras Chomas se movía corriente arriba y no pudo llegar tan lejos como quería. Matarlos. Matarlos. El conde se acercó hasta la orilla. Mantened las filas. Gritó Reginald Cobham. Los hombres de armas franceses gritaron de alegría, ya que la proximidad de la carga inglesa significaba que los arqueros no podrían apuntar bien, aunque Chomas se las apañó para disparar dos flechas mientras los defensores se preparaban y antes de que los dos grupos de hombres de armas se encontraran a la orilla del río con un choque de acero y escudos. Los hombres profirieron sus gritos de guerra, San Dennis contra San Jorge. Cuidado a la derecha. Cuidado a la derecha. Gritó Chomas, ya que los campesinos que formaban la infantería habían empezado a moverse y él les había disparado dos flechas. las sacaba de la bolsa todo lo rápido que podía. Atacar a los jinetes. Bramó Willeskate y Chomas cambió de blanco y lanzó una flecha por encima de las cabezas de los guerreros contra los caballeros franceses que avanzaban por la orilla para ayudar a sus camaradas. Algunos jinetes ingleses se habían adentrado en el vado pero no podían alcanzar a los caballeros franceses porque la salida norte estaba bloqueada por un enjambre de hombres de armas. Ambos ejércitos arremetieron el uno contra el otro. Las espadas se batían contra las hachas los alfanges partían cascos y cráneos. Parecía el sonido de la fragua del diablo mientras la sangre corría río abajo por el bajío. Un inglés gritó después del golpe que le habían asestado y que le había hecho caer al agua y volvió a gritar cuando dos franceses se ensañaron con las hachas en piernas y tronco. El conde blandía su espada y tiraba estocadas cortas pero duras sin hacer caso de los golpes de martillo que caían sobre su escudo. Más cerca Más cerca Gritó Reginald Cobham Un hombre tropezó con un cuerpo y abrió un agujero en las líneas inglesas. Tres franceses intentaron abrirse camino pero se encontraron a un guerrero con un hacha de doble filo que les golpeó tan fuerte que la hoja partió un casco con cráneo incluido desde la nuca hasta el cuello. Atacad por los flancos Atacad por los flancos Gritó Skate y sus arqueros se acercaron a la orilla para poder atacar a los franceses por los lados. Doscientos guerreros franceses luchaban contra ochenta o noventa hombres de armas ingleses. Era una pelea de espadas y escudos un estruendo monstruoso. Los hombres gritaban mientras embestían al enemigo. Las dos líneas de frente estaban tocando una con la otra escudo contra escudo y eran los hombres de atrás los que mataban ya que blandían las espadas por encima de los hombres de la primera línea para matar a los que había más adelante. La mayoría de los arqueros disparaba flechas contra los flancos franceses mientras que unos cuantos comandados por John Armstrong habían acorralado a los hombres de armas y les disparaban de frente. La infantería francesa al pensar que la carga inglesa se detenía lanzó un grito de alegría y empezó y empezó a avanzar matarlos matarlos gritó somas ya había usado un acentero de flechas 24 saetas y sólo le quedaba uno más tensó la flecha hacia atrás la dejó ir y volvió a tirar algunos soldados de la infantería francesa llevaban jubones acolchados pero no servían de protección contra las flechas su mejor defensa consistía en el gran número que había de ellos y profirieron un salvaje grito de guerra mientras avanzaban por la orilla pero entonces una veintena de jinetes ingleses salieron de detrás de los arqueros y se abrieron paso a través de ellos para unirse a la desquiciada carga los caballeros protegidos con las cotas de malla arremetieron con fuerza contra las primeras líneas de la infantería y repartían estocadas a izquierda y derecha mientras los campesinos retrocedían los caballos mordían al enemigo y no cesaban de moverse para que nadie pudiera cortarles los jarretes un hombre de armas fue derribado de la silla y profirió un grito terrible cuando le asestaron un golpe mortífero en el agua somas y sus arqueros disparaban flechas a la muchedumbre llegaron más caballeros para ayudarlos pero aún así los campesinos ocupaban toda la orilla y de repente se quedó sin flechas así que se colgó el arco en el cuello desenvainó su espada y se dirigió rápidamente al borde del río un francés atacó a somas con una lanza pero pudo detener el golpe y le clavó su refulgente espada en la garganta de donde emanó un chorro de sangre brillante como el amanecer que se disolvió en el río mató a otro hombre a su lado estaba Sam con su cara de niño le había clavado una aguijada en el cráneo a un enemigo y como no la pudo arrancar le pegó una patada de frustración al hombre y le cogió el hacha dejando su arma clavada en el cuerpo de la víctima alzó en lo alto la nueva arma para hacer retroceder al enemigo Jake aún tenía flechas y las disparaba a toda velocidad el ruido de unos caballos que se zambullían en el agua y un grito de alegría anunciaban la llegada de más caballeros que atacaron a la infantería con lanzas los grandes caballos entrenados para esta carnicería pasaban por encima de vivos y muertos mientras los jinetes dejaban las lanzas y desenvainaban las espadas habían llegado más arqueros con más flechas y atacaban desde el centro del río ahora Thomas estaba en la orilla tenía la parte delantera de la cota de malla manchada de sangre que por suerte no era suya y la infantería enemiga se batía en retirada entonces Will Skate anunció a voz en grito que habían llegado más flechas y Thomas y sus arqueros volvieron al río donde se encontraron al padre Hope con una mula cargada con dos alforjas repletas de flechas lleva a cabo los designios del señor le dijo el padre Hope mientras daba un haz de flechas a Thomas que lo abrió rápidamente y metió las saetas en la bolsa en la margen norte sonó una trompeta y se volvió para ver que los caballeros franceses se unían a la batalla desmontadlos a todos gritó Skate desmontad a todos esos cabrones los arqueros dispararon a los caballos otro grupo de hombres de armas ingleses vareó el río para unirse a las fuerzas del conde y centímetro a centímetro metro a metro fueron avanzando pero entonces atacó la caballería con lanzas y espadas son más atravesó con una flecha la garganta de un francés y ensartó con otra el hondón de cuero del caballo que retrocedió relinchó y tiró al suelo a su jinete mata 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 el conde el conde de north manchado de sangre desde el casco hasta las botas embestía con su espada una y otra vez estaba exhausto y apenas oía por culpa del ruido ensordecedor que hacía el entrechocar del acero pero seguía avanzando por la orilla y sus hombres se mantenían unidos a su alrededor coban mataba con una seguridad calma en cada uno de sus golpes había años de experiencia los caballeros ingleses estaban ahora en medio de la muchedumbre y atacaban con lanzas por encima de las cabezas de sus compatriotas para hacer retroceder a los caballos enemigos pero a la vez también impedían apuntar bien a los arqueros y de nuevo Somas volvió a colgarse el arco alrededor del cuello y desenvainó la espada San Jorge San Jorge ahora el conde estaba sobre la hierba fuera de los juncos por encima de la marca que dejaba la marea alta y detrás de él el borde del río era un osario repleto de hombres muertos heridos sangre y gritos el padre con la sotana atada a la cintura luchaba con un bastón y estampaba el palo en la cara de los franceses en el nombre del padre gritó y un francés se echó hacia atrás a trompicones con un ojo en carne viva y en el del hijo gruñó el padre tras romperle la nariz a otro y en el del espíritu santo un caballero francés se abrió camino entre las filas inglesas pero una docena de arqueros se lanzaron sobre el caballo le cortaron el jarrete y tiraron al jinete al barro donde acabaron con él a golpe de hacha aguijada y espada arqueros gritó el conde arqueros los últimos caballeros franceses que quedaban habían preparado una carga que amenazaba con arrastrar a todos los hombres que estaban luchando al río pero una veintena de arqueros los únicos a los que les quedaban flechas lanzaron su ataque y abatieron a la primera línea de jinetes que acabaron en una maraña de piernas de caballo y armas que salían volando sonó otra trompeta esta en el lado inglés y de repente aparecieron refuerzos que cruzaban el vado y se apresuraban a subir a tierra firme se retiran se retiran son más no sabía quién estaba gritando pero era verdad los franceses se batían en retirada la infantería aplacadas sus ansias de guerra debido a las bajas que había sufrido ya se había retirado pero ahora los caballeros franceses hombres de armas huyan de la furia del asalto inglés matarlos matarlos no hagáis prisioneros no hagáis prisioneros gritaba el conde de northampton en francés y sus hombres de armas ensangrentados y mojados cansados y furiosos subieron a la orilla y atacaron de nuevo a los franceses que dieron otro paso atrás y entonces el enemigo se retiró ocurrió de repente hacía un instante las dos fuerzas estaban entregadas a la batalla gruñendo arremetiendo golpeando al enemigo y ahora los franceses huían y el vado estaba lleno de hombres de armas a caballo que cruzaban desde la margen sur para perseguir al enemigo abatido jesús exclamó Will Skate que cayó de rodillas e hizo la señal de la cruz un francés moribundo gimió cerca de él pero Skate no le hizo caso jesús dijo de nuevo ¿te queda alguna flecha Tom? tos jesús Skate miró hacia arriba tenía las mejillas manchadas de sangre esos cabrones dijo en tono vengativo hablaba de los caballeros ingleses que acababan de llegar y habían pasado sobre los restos de la batalla en un visto y no visto para perseguir al enemigo que huía esos cabrones llegarán al campamento antes y arramblarán con toda la comida pero habían tomado el vado habían desbaratado el plan del enemigo y los ingleses podían cruzar el som tercera parte crequi el ejército inglés al completo había cruzado antes de que la marea volviera a subir caballos carros hombres y mujeres atravesaron el río a salvo así que el ejército francés que había salido desde Aveville para atraparlos encontró el pedazo de tierra entre el río y el mar vacío durante todo el día siguiente ambos ejércitos se enfrentaron desde los lados opuestos del vado los ingleses estaban en formación de batalla con 400 arqueros bordeando la orilla del río y tras ellos en el terreno más elevado tres grandes bloques de hombres de armas pero los franceses desplegados por el vado no parecían tentados a forzar el cruce un puñado de sus caballeros se adentraron en el agua y lanzaron unos cuantos desafíos e insultos pero el rey no estaba dispuesto a que ningún caballero inglés respondiera y los arqueros conscientes de que debían ahorrar flechas aguantaron los insultos sin responder dejad a los cabrones esos que griten masculino y el skate que yo sepa gritar no ha hecho nunca daño a nadie sonrió a chomas aunque depende del hombre claro vaya como se ofendía ser simon ¿eh? no era más que un bastardo no ton le corrigió skate el bastardo eres tú él era un caballero skate miró a los franceses que no mostraban señal alguna de querer ganar el vado la mayoría no es tan mal prosiguió refiriéndose evidentemente a los caballeros y a los nobles en cuanto pelean con los arqueros durante un tiempo aprenden a cuidarnos ya que resulta que somos los cabrones asquerosos que los mantienen vivos pero siempre quedan unos cuantos cretinos aunque nuestro brilli no es de esos se volvió y miró al conde de Northampton que caminaba arriba y abajo por los bajíos deseoso de que los franceses cruzaran y empezara a pelear es un caballero como dios manda y sabe matar malditos franceses a la mañana siguiente los franceses ya se habían ido y lo único que quedaba de ellos era la blanca nube de polvo suspendida sobre el camino que conducía al inmenso ejército de vuelta a Beville los ingleses se dirigieron hacia el norte retrasados por el hambre y los caballos cojos que los hombres se negaban a abandonar el ejército subió por los pantanos del som hasta una región llena de bosques de la que no se podía sacar ni grano ni ganado ni botín y el tiempo que hasta el momento había sido seco y templado se volvió frío y húmedo por las mañanas la lluvia venía del este y caía sin cesar de los árboles para amargar aún más a los hombres de modo que lo que había parecido una victoriosa campaña al sur del Sena parecía ahora una retirada ignominiosa y eso era exactamente pues los ingleses huían de los franceses y todos los hombres lo sabían del mismo modo que sabían que a menos que encontraran comida su debilidad pronto los convertiría en presas fáciles para el enemigo el rey había enriado una enorme fuerza a la desembocadura del som donde en el pequeño puerto del ecrotoy confiaba en encontrar refuerzos y víveres esperando pero el pequeño puerto estaba en manos de una guarnición de ballesteros genoveses las murallas estaban en mal estado y los atacantes hambrientos así que los genoveses murieron bajo una lluvia de flechas y una tormenta de hombres de armas vaciaron los almacenes de comida del puerto y encontraron un rebaño de bueyes reunidos para el ejército francés pero cuando subieron a la iglesia no vieron ni barcos amarrados ni flota en el mar las flechas los arqueros y el grano que deberían haber reabastecido al ejército seguían en Inglaterra la lluvia se hizo más intensa durante la primera noche en la que de nuevo el ejército acampó en el bosque corrían rumores de que el rey y sus nobles estaban en un pueblo cercano al lugar pero la mayoría de los hombres se vieron obligados a refugiarse bajo los árboles empapados y a comer lo poco que habían conseguido rescatar estofado de bellotas masculló Jake has comido cosas peores repuso Tzomas pero hace un mes comíamos en bandejas de plata Jake escupió un arenoso bocado ¿se puede saber por qué demonios no peleamos contra esos cabrones? porque son demasiados dijo Tzomas cansinamente porque solo nos quedan unas cuantas flechas porque estamos hechos polvo el ejército marchó hasta dejarse el pellejo Jake al igual que otra docena de arqueros de Willesgate ya no tenía botas los heridos se veían obligados a caminar como buenamente podían porque no había suficientes carros para transportarlos y los más graves eran abandonados a su suerte si no eran capaces de desplazarse de algún modo los vivos apestaban Tzomas había confeccionado para él y para Elinor un refugio de ramas y hierba dentro de la pequeña cabaña estaba seco y un pequeño fuego despedía un humo espeso ¿qué me pasará si perdéis? le preguntó Elinor no vamos a perder respondió Tzomas aunque con poca convicción en su voz ¿qué me pasará? agradeces a los franceses que te encontraran le dijo y les dices que te obligaron a marchar con nosotros en contra de tu voluntad después envías a buscar a tu padre Elinor pensó durante unos instantes en las respuestas pero no parecía muy convencida había aprendido en K en cómo los hombres tras la victoria no se avienen a razón alguna y que más bien se convierten en esclavos de sus apetitos se encogió de hombros ¿y qué te pasará a ti? si sobrevivo Tzomas sacudió la cabeza me harán prisionero y nos enviarán a galeras en el sur he oído decir pero eso si nos dejan con vida ¿por qué no iban a hacerlo? no les gustan los arqueros los odian acercó un montón de lechos húmedos más cerca del fuego intentando secar las hojas antes de que se convirtieran en su cama es posible que no haya batalla prosiguió porque les hemos sacado un día de marcha se decía que los franceses habían vuelto a Aveville y que estaban cruzando el río por aquel lugar lo que significaba que ya habrían salido en su busca pero los ingleses seguían un día por delante y quizá les diera tiempo a llegar a las plazas que tenían en Flandes quizá Elinor parpadeó por culpa del humo ¿has visto a algún caballero con la lanza? Somas negó con la cabeza ni siquiera lo he buscado confesó lo último que tenía en mente esa noche eran los misteriosos Bexille ni de hecho esperaba ver la lanza eso formaba parte de la fantasía de ser Guillem y ahora del arrebato del padre Jou pero no era la obsesión de Somas lo que si le consumía era como seguir vivo y encontrar comida Somas gritó Will Skate desde fuera Somas sacó la cabeza por la abertura de su pequeño refugio y vio a una figura cubierta con capa junto a Skate aquí estoy dijo tienes compañía le informó Skate agriamente y se dio la vuelta y se fue la figura cubierta agachó la cabeza para entrar en la cabaña y para sorpresa de Somas se trataba de Janet no debería estar aquí le saludó entrando en la cabaña llena de humo y apartándose la capucha miró a Elinor ¿quién es esta? mi mujer dijo Somas en inglés dile que se vaya repuso ella en francés quédate le dijo Somas a Elinor esta es la condesa de armórica Janet dio un respingo cuando Somas la contradijo pero no insistió en que Elinor se fuera en lugar de eso le dio a Somas una bolsa que contenía un jamón una hogaza de pan y una botella de vino de piedra el pan comprobó Somas era el fino pan blanco que sólo los ricos podían permitirse y el jamón estaba cubierto de clavo y embadurnado de miel él le pasó la bolsa a Elinor comida digna de un príncipe le dijo ¿tengo que llevársela a Will? preguntó Elinor pues los arqueros habían decidido compartir toda su comida sí pero puede esperar le contestó Somas se la voy a llevar ahora decidió Elinor y se colocó una capa por encima antes de desaparecer en la empapada noche es bastante bonita dijo Janet en francés todas mis mujeres son bonitas repuso Somas dignas de un príncipe Janet parecía enfadada o quizá fuera sólo el humo de la pequeña hoguera lo que la irritaba apretó la mano contra uno de los lados de la cabaña me recuerda a nuestro viaje ni hacía frío ni llovía contestó Somas y tú estabas loca quiso añadir y yo te cuidé y tú me abandonaste sin siquiera mirar atrás Janet detectó la hostilidad en su voz cree dijo que me estoy confesando pues cuéntame tus pecados respondió Somas y así no habrás mentido a su alteza Janet pasó por alto el comentario ¿sabes lo que va a pasar? estamos huyendo y ellos nos persiguen y puede que nos pillen y puede que no hablaba con brusquedad y si nos alcanzan habrá una matanza nos van a alcanzar dijo Janet con seguridad y habrá una batalla ¿estás segura de eso? escucho los informes que dan al príncipe repuso y los franceses van por las carreteras buenas nosotros no eso tenía sentido el vado por el que el ejército inglés había cruzado el Sena solo atravesaba pantanos y bosques era una conexión entre poblaciones pequeñas no constituía ninguna ruta de comercio y por lo tanto ninguna buena carretera salía de sus orillas pero los franceses habían cruzado el río por Aveville una ciudad de mercaderes y por ese motivo el ejército enemigo marcharía por amplias carreteras que les permitirían acelerar el paso hasta Picardy estaban bien alimentados frescos y además iban por caminos rápidos así que habrá batalla prosiguió Tsomas y acarició el arco negro habrá una batalla confirmó Janet ya se ha decidido probablemente mañana o al día siguiente el rey dice que hay una colina justo detrás del bosque desde donde podemos pelear mejor eso es su opinión que dejar que los franceses nos adelanten y nos bloqueen el camino pero en cualquier caso se detuvo un instante van a ganar puede concedió Tsomas van a ganar insistió Janet he escuchado las conversaciones Tsomas son demasiados Tsomas se persignó si Janet tenía razón y no tenía ningún motivo para pensar que le estaba engañando los cabecillas del ejército ya habían perdido la esperanza pero eso no significaba que hubiera que desesperarse primero tendrán que vencernos añadió cabezón lo harán repuso Janet de manera brutal y qué va a ser de mí entonces ¿qué va a ser de ti? preguntó Tsomas con sorpresa se reclinó con cuidado en la frágil pared de su refugio intuyó que Eleanor ya había entregado la comida y que había vuelto de prisa para escuchar a escondidas ¿por qué debería importarme? subió la voz lo que te pase Janet le lanzó una mirada despiadada una vez me juraste señaló que me ayudarías a recuperar a mi hijo Tsomas se santiguó de nuevo lo hice mi señora admitió mientras pensaba que hacía juramentos con demasiada ligereza con un juramento para una vida había más que de sobra y ella había hecho más de los que podía recordar o cumplir pues ayúdame a conseguirlo exigió Janet Tsomas sonrió primero hay que ganar una batalla mi lady Janet frunció el ceño por el humo que se arremolinaba en la cabaña si me encuentran en el campamento inglés tras la batalla Tsomas jamás volveré a ver a Charles jamás ¿por qué no? preguntó Tsomas no es que estéis en peligro mi señora no sois una mujer común quizá no haya mucha caballerosidad cuando los ejércitos se enfrentan pero sí que llega a las tiendas de la realeza Janet sacudió la cabeza con impaciencia si los ingleses ganan dijo volveré a ver a Charles porque el duque querrá ganarse los favores del rey pero si pierden no tendrá ninguna necesidad de tal gesto y si pierden Tsomas lo perderé todo eso pensó Tsomas se acercaba bastante a la realidad si los ingleses perdían Janet se arriesgaba a perder todas las riquezas que había acumulado durante las últimas semanas una riqueza que provenía de los regalos de un príncipe podía ver un collar de lo que parecían rubíes medio escondido por la capa que la envolvía y sin duda tenía docenas de otras piedras preciosas encastadas en oro y bien qué queréis de mí le preguntó Tsomas se inclinó hacia delante y bajó la voz quiero que tú y un puñado de hombres me acompañéis respondió Janet llevadme al sur allí puedo embarcar en Le Crotoy y navegar hasta Bretaña ahora tengo dinero puedo pagar mis deudas en la Roche de Rien y enfrentarme a ese abogado malvado nadie tiene por qué saber que estuve aquí el príncipe lo sabrá repuso Tsomas ante ese comentario torció el gesto ¿crees que me querrá para siempre? ¿y yo qué sé sobre él? se cansará de mí repuso Janet es un príncipe coge lo que quiere y cuando se cansa a otra cosa pero se ha portado bien conmigo así que no me puedo quejar Tsomas no dijo nada durante un buen rato no era tan dura recordó en aquellos días en que vivieron como vagabundos ¿y vuestro hijo? preguntó ¿cómo pensáis recuperarlo? ¿pagando por él? encontraré el modo repuso con evasivas probablemente pensó Tsomas intentaría raptar al niño ¿y por qué no? si podía reunir unos cuantos hombres era posible puede incluso que esperara que lo hiciera el propio Tsomas y mientras le pasaba por la mente este pensamiento Janet le miró a los ojos ayúdame dijo por favor no respondió él ahora no levantó un brazo en señal de contener sus protestas algún día si Dios quiere prosiguió os ayudaré a encontrar a vuestro hijo pero no voy a dejar el ejército ahora va a tener lugar una batalla mi señora y yo me voy a quedar con los demás te lo suplico insistió ella no pues maldito seas escupió Janet volvió a subirse la capucha cubriéndose la negra melena y se adentró en la noche hubo una breve pausa y después Elinor entró por la puerta bueno qué piensas le preguntó Tsomas me parece que es muy guapa dijo Elinor con evasivas después lo miró frunciendo el ceño y creo que en la batalla de mañana cualquiera podría agarrarte del pelo deberías cortártelo Tsomas pareció estremecerse quieres ir al sur escapar de la batalla Elinor le lanzó una mirada de reproche soy la mujer de un arquero dijo ella y tú no irás al sur Will dice que eres un pedazo de zopenco había dicho estas dos últimas palabras en un inglés torpe por regalar una comida tan buena pero que gracias de todos modos y el padre Jouba ha dicho que mañana por la mañana dirá Misa y que espera verte allí Tsomas sacó su cuchillo y se lo tendió después inclinó la cabeza ella le cortó la cola de caballo y después unos cuantos mechones de pelo negro que lanzó al fuego Tsomas no dijo nada mientras ella iba haciendo porque tenía la mente en la Misa del Padre Jouba una Misa de Muertos pensó o por los que iban a morir en la noche húmeda más allá del bosque la grandeza de Francia se aproximaba más y más los ingleses habían escapado del enemigo en dos ocasiones cruzando ríos que se tenían por imposibles de cruzar pero no escaparían una tercera vez los franceses habían acabado por atraparlos Ananan el pueblo no estaba más que a un paseo de la linde norte del bosque separado de este por un pequeño riachuelo que serpenteaba entre plácidos prados era un lugar corriente un estanque para los patos una pequeña iglesia y no más de una veintena de granjas cubiertas de espesa paja pequeños jardines y montones de estiércol el pueblo como el bosque recibía el nombre de Kretli los campos al norte del poblado ascendían por una larga colina ubicada en dirección norte-sur un camino rural para los carros de los granjeros recorría la cima de la colina y unía Kretli con otra población igual de corriente y moliente llamada Weidicourt si el ejército marchaba desde Aveville y bordeaba el bosque de Kretli se dirigiría al oeste en busca de los ingleses y poco después verían la colina entre Kretli y Weidicourt trazándose frente a ellos verían las achaparradas torres de las iglesias de ambas poblaciones y entre los dos lugares pero mucho más cerca de Kretli y en lo alto de la colina donde las aspas pudieran recoger el viento verían también un molino la ladera del lado de los franceses era suave y prolongada no estaba interrumpida ni por setos ni zanjas un terreno magnífico para los caballeros montados el ejército se levantó antes del alba era sábado 26 de agosto y los hombres se quejaban del intempestivo frío se avivaron los fuegos que se reflejaban en las cotas de malla y armaduras a la espera la vila de Kretli había sido ocupada por el rey y sus gentilhombres algunos de los cuales habían dormido en la iglesia y eran estos mismos hombres los que aún estaban colocándose las armaduras cuando un capellán de la casa real llegó para decir misa se encendieron las velas sonó una campanilla de mano y el sacerdote haciendo caso omiso del tintineo metálico de armaduras que llenaba la pequeña nave pidió la ayuda de San Ceferino San Gelasino y de los dos santos llamados Genesius los patrones de aquella jornada el cura también pidió ayuda al pequeño ser Hugo de Lincoln un niño que había sido asesinado por los judíos ese mismo día casi 200 años antes el niño que se decía era muy piadoso había sido encontrado muerto y nadie entendió cómo Dios había consentido que tal echado de virtudes fuera apartado de su forma terrestre tan joven pero había judíos en Lincoln y su presencia proporcionó la respuesta adecuada el sacerdote el sacerdote les rezó a todos San Ceferino rezó danos la victoria San Gelasino suplicó mantente junto a nuestros hombres pequeño ser Hugo rogó tú niño en los brazos del señor intercede por nosotros querido Dios oró en tu infinita misericordia sálvanos los caballeros se acercaron al altar en sus camisas de lino para recibir los sacramentos en el bosque los arqueros se arrodillaban frente a otros curas se confesaron y tomaron el pan rancio y duro que era el cuerpo de Cristo se persignaron nadie sabía que ese día habría batalla pero intuían que la campaña había llegado a su fin y que tendrían que pelear ese día o al siguiente danos suficientes flechas rezaban los arqueros y teñiremos la tierra de rojo y levantaron sus arcos de tejo hacia los sacerdotes que los tocaron y les rezaron se desenvolvieron las lanzas habían sido transportadas en caballos de carga o carros y apenas se habían utilizado durante la campaña pero todos los caballeros soñaban con una batalla en condiciones en la que darían vueltas sobre sus caballos al compás del choque de lanzas y escudos los hombres más sabios y más viejos sabían que pelearían a pie y que emplearían espadas hachas o alfanges pero aún así las lanzas pintadas salieron de los paños y cueros que las protegían de que se secaran al sol o se pandearan por la lluvia podríamos utilizarlas como picas sugirió el conde de Northampton los escuderos y pajes armaron a los caballeros ayudándoles con las pesadas cotas de cuero malla o de placas las cinchas se apretaron fuertes se cepillaron los destreros con paja mientras los herreros pasaban las largas hojas de las espadas por piedras de afilar el rey que había empezado a armarse a las 4 de la mañana se arrodilló y besó un relicario que contenía una pluma del ala del arcángel Gabriel y una vez santiguado le dijo al sacerdote que le llevara el relicario a su hijo después adornado con una corona dorada alrededor del casco fue ayudado a subir a una yegua gris y cabalgó hacia el norte del pueblo era madrugada y la depresión que había entre ambos pueblos estaba vacía el molino con las aspas de tela replegadas y bien atadas crujía con el paso del viento que se arremolinaba en la alta hierba donde se alimentaban unas liebres que al paso de los jinetes de camino al molino agachaban las orejas y huían corriendo el rey iba el primero montado en la yegua cubierta con una vistosa gualdrapa con las armas reales la vaina de su espada era de terciopelo rojo con flores de lis color oro incrustadas mientras que la empuñadura estaba decorada con una docena de grandes rubies llevaba un largo báculo blanco y había llevado consigo a una docena de compañeros y a una veintena de caballeros como escolta pero puesto que sus compañeros eran todos grandes señores iban convenientemente acompañados por sus séquitos así que alrededor de unos 300 hombres subían por la tortuosa pista el hombre de más alto rango era el que más cerca del monarca cabalgaba mientras que los pajes y escuderos iban al final intentando escuchar las conversaciones de sus nobles un hombre de armas desmontó y se metió en el molino subió por las escaleras abrió la pequeña puerta que daba acceso a las aspas y allí se sentó ahorcajada sobre el eje mientras miraba en dirección al este ¿ves algo? preguntó alegremente el rey pero el hombre estaba tan sobrecogido porque su rey se dirigiera a él que no podía sino sacudir la cabeza torpemente el cielo estaba medio encapotado y el paisaje se veía oscuro desde lo alto del molino la vista abarcaba la alta ladera y los pequeños campos a sus pies y tras otra colina un bosque había una carretera que serpenteaba hacia el este más allá del bosque el río cuyas orillas estaban llenas de caballos ingleses abrevando torcía a grisáceo a la derecha marcando el límite del bosque el rey con el visor levantado hasta la corona observaba atento toda la escena un paisano que habían descubierto escondido en el bosque les confirmó que la carretera de Avevilla llegaba desde el este lo que significaba que los franceses deberían cruzar los pequeños campos a los pies de la ladera si querían cargar con un ataque frontal por la colina los campos no tenían setos solo unos cuantos socavones que no supondrían ningún obstáculo para un caballero montado si fuera Felipe sugirió el conde de Northampton cabalgaría rodeando nuestro flanco norte siré no eres Felipe y le doy las gracias a Dios por ello repuso Eduardo de Inglaterra él no es tan inteligente y yo sí el conde de Northampton parecía sorprendido eres inteligente en la guerra William contestó el rey observó durante un largo rato la ladera de la colina Felipe acabó diciendo se sentirá enormemente tentado por esos campos y señaló el pie de la ladera sobre todo si ve a nuestros hombres esperando en esta colina la extensa y verde ladera abierta de los pastos era perfecta para una carga de caballería era una invitación a las lanzas y a la gloria un lugar concebido por Dios para que los señores de Francia destrozarán a un enemigo imprudente la colina es muy pronunciada siré advirtió el conde de Warwick os aseguro que no se lo parecerá tanto desde abajo dijo el rey que hizo girar su caballo y lo espoleó hacia el norte recorriendo la cresta la yegua trotaba con facilidad deleitándose con el aire matutino es española le dijo al conde se la compré a Grindley vos tratáis con él no me puedo permitir esos precios claro que podéis William un hombre rico como vos la voy a cruzar criará buenos destreros si así es siré os compraré uno si no os podéis permitir los precios de Grindley se burló el rey ¿cómo podréis pagar los míos? azuzó a la yegua hasta el medio galope haciendo sonar su armadura de placas y la larga caravana de hombres se apresuró tras él por el camino que llevaba hasta el norte de la cumbre de la cresta verdes brotes de trigo y cebada amenazados por el invierno crecían donde habían caído semillas de los carros que llevaban la cosecha al molino el rey se detuvo al final de la cresta justo encima de la vila de Weidicour y miró hacia el norte su primo tenía razón pensó Felipe marcharía por esos campos yermos y le impediría el paso a Flandes los franceses y desde luego lo sabían eran aquí los maestros tenían un ejército mayor sus hombres estaban más frescos y podían bailar en círculos alrededor de su cansado enemigo hasta que los ingleses se vieran forzados a atacar a la desesperada o a quedarse atrapados en un lugar que no les ofrecía ninguna ventaja pero Eduardo era suficientemente sensato como para no dejar que el miedo se apoderara de su raciocinio los franceses también estaban desesperados habían sufrido la humillación de ver un ejército enemigo sembrar la desolación en su tierra y no estaban para actuar con prudencia querían venganza dales una oportunidad pensaba y tendrán muchas posibilidades de morder el anzuelo así que el rey dejó de lado sus miedos y cabalgó hasta la vila de Wadecourt un puñado de aldeanos se había atrevido a quedarse y aquellas gentes al ver la corona dorada alrededor del casco del rey y los frenos de plata de la yegua se arrodillaron no pretendemos haceros daño gritó el rey tranquilamente aunque sabía que antes de que hubiera acabado la mañana sus casas habrían sido saqueadas a conciencia se dirigió de nuevo al sur bordeando el pie de la cresta la hierba del valle era mullida pero no traicionera los caballos no perderían pie podrían cargar y aún mejor justo como él pensaba la colina no parecía tan empinada desde ese ángulo era engañosa la larga franja ascendente de hierba parecía suavemente nivelada aunque agotaría los pulmones de los caballos para cuando hubieran alcanzado a los hombres de armas ingleses si conseguían alcanzarlos de cuántas flechas disponemos preguntó a los hombres que lo rodeaban 1200 gavillas respondió el obispo de durham dos carros llenos dijo el conde de warwick 860 haces repuso el conde de northampton hubo un momento de silencio los hombres llevarán también algunas con ellos preguntó de nuevo el rey a lo mejor un haz por barba contestó el conde de northampton con tono pesimista pues tendrán que bastar concluyó el rey sombríamente le habría gustado poseer al menos el doble pero por otro lado le habrían gustado otras muchas cosas deseaba también tener por lo menos el doble de hombres una pendiente el doble de empinada y un enemigo comandado por un hombre el doble de nervioso que felipe de baluasque dios lo sabía bien ya era suficientemente nervioso pero de nada servía tanto deseo tenía que pelear y ganar frunció el ceño mientras miraba el extremo sur de la cresta donde ésta descendía hacia la vila de crequi aquel era el lugar por donde parecía más factible un ataque francés y el que estaba más cerca lo que significaba que allí el combate sería duro armas william le dijo al conde de northampton armas siré pondremos los cañones a ambos flancos esos malditos trastos tienen que servir de algo en algún momento para tirar las colina abajo a ver si aplastamos a uno o dos hombres siré el rey rió y siguió avanzando parece que va a llover aún tardará un poco repuso el conde de warwick y los franceses también siré crees que no vendrán william el conde sacudió la cabeza vendrán siré pero tardarán tardarán mucho creo que no veremos aparecer la vanguardia hasta el anochecer pero para entonces la retaguardia aún andará por el puente de abeville yo diría que esperarán hasta mañana para presentar batalla hoy o mañana dijo el rey despreocupadamente da lo mismo podríamos seguir marchando sugirió el conde de warwick para encontrar una colina mejor el rey sonrió era más joven y tenía menos experiencia que la mayoría de los condes pero también era el rey y la decisión quedaba en sus manos estaba en realidad lleno de dudas pero sabía que tenía que parecer seguro de sí mismo pelearían en aquel lugar así lo declaró y lo hizo con tono firme presentaremos batalla aquí repitió mirando la pendiente estaba imaginando su ejército desplegado en aquel lugar tal y como lo verían los franceses y sabía que estaba en lo cierto al sospechar que la parte más baja de la cresta la que estaba cerca de creti sería el campo de batalla más peligroso ese sería su flanco derecho cerca del molino mi hijo comandará por la derecha dijo señalando el lugar y tú william estarás con él así lo haré siré asintió el conde de northampton y vos mi señor por la izquierda le dijo el rey al conde de warwick colocaremos nuestra línea de frente a unos dos tercios de altura de la ladera con arqueros al frente y a los flancos y vos majestad preguntó el conde de warwick yo esperaré en el molino repuso el rey y espoleó al caballo para que volviera a subir la colina desmontó a unos dos tercios del recorrido total y esperó a que un escudero cogiera las riendas de la yegua entonces empezó el trabajo de verdad caminó a lo largo de la colina removiendo la tierra con el bastón blanco para señalar a los señores que lo acompañaban que los hombres se colocarían en este o aquel lugar y dichos señores mandaron llamar a sus comandantes para que supieran qué hacer cuando el ejército marchara por la larga y verde pendiente traed aquí los estandartes ordenó el rey y colocadlos donde los hombres se tienen que reunir situó el ejército en la disposición de tres batallones que había mantenido desde que iniciara la marcha en normandía dos de ellos los más numerosos formarían una larga y densa fila de hombres de armas a lo largo de la parte más alta de la pendiente combatirán a pie indicó el rey confirmando lo que todo el mundo esperaba aunque uno o dos de los señores más jóvenes lo lamentara porque había más honor en los combates a caballo pero a Eduardo le preocupaba más la victoria que el honor sabía demasiado bien que si sus hombres de armas iban montados los muy insensatos cargarían tan pronto como los franceses atacaran y su batalla degeneraría en una pelea de taberna a los pies de la colina que el enemigo ganaría por mayoría aplastante pero si sus hombres iban a pie no podrían lanzarse a una embestida frenética contra los jinetes franceses sino que deberían esperar resguardados por los escudos a que llegara el ataque mantendremos los caballos en la retaguardia detrás de la cresta decidió él mismo estaría al mando del tercer y más pequeño batallón en la cumbre de la cresta donde esperaría la reserva vos os quedaréis conmigo mi señor obispo le dijo el rey al prelado de durham el obispo con una armadura que lo cubría de pies a cabeza y armado con una inmensa maza de púas torció el gesto me negáis la oportunidad de romper cráneos franceses siré os concedo la oportunidad de agotar a dios con vuestras plegarias repuso el rey y los otros señores rieron y nuestros arqueros prosiguió el rey se pondrán ahí ahí y ahí caminaba por el césped y hendía el bastón a cada tantos pasos cubriría sus líneas con arqueros y abarrotaría los flancos eduardo sabía que los arqueros suponían su única ventaja las largas y empenachadas flechas harían estragos en aquel lugar que invitaba al enemigo a la carga gloriosa ahí prosiguió caminando y agujereando el suelo y ahí queréis hoyos siré preguntó el conde de northampton tantos como gustes william repuso el rey los arqueros una vez reunidos en grupos a lo largo del frente de batalla excavarían unos cuantos hoyos en la tierra unas yardas más abajo de la colina no tenían que ser muy grandes lo suficiente para romper las patas de un caballo si no veían el agujero suficientes hoyos podían desmembrar y desorganizar por completo la carga de la caballería y aquí el rey había llegado al extremo sur de la cresta colocaremos unos cuantos carros vacíos colocad la mitad de los cañones aquí y la otra mitad en el otro lado aquí quiero más arqueros si nos quedarán suficientes murmuró el conde de warwick carros preguntó el conde de northampton los caballos no pueden atravesar una fila de carros william dijo el rey con tono alegre y mandó traer a su caballo como llevaba una armadura tan pesada necesitaba de la ayuda de dos pajes para subir a la silla no era una manera de subir muy digna pero de nuevo en lo alto de su yegua se volvió para mirar la colina que ya no estaba vacía pues aquí y allí se veían los estandartes que señalaban los lugares donde debían concentrarse los hombres en una o dos horas pensó el ejército entero estaría dispuesto para atraer a los franceses contra las flechas inglesas limpió la tierra de la base del bastón y espoleó a su caballo en dirección a crequi vamos a ver si les queda algo de comida concluyó las primeras banderas ondearon en la colina vacía el cielo extendía un manto gris sobre campos y bosques lejanos llovía al norte y el viento era frío la carretera del este por la que llegarían los franceses seguía desierta los sacerdotes rezaban ten piedad de nosotros señor en tu gracia misericordiosa ten piedad ananan el hombre que se llamaba a sí mismo el arlequín estaba en los bosques de la colina que quedaba al este de la cresta entre crequi y weidicourt había abandonado a beville en mitad de la noche obligando a los centinelas a que abrieran la puerta norte y había conducido a sus hombres a través de la oscuridad con la ayuda de un sacerdote de beville que conocía los caminos después escondido entre las hallas había observado al rey cabalgar y caminar por el otro extremo ahora el rey se había ido pero la verde ladera estaba manchada de estandartes y las primeras tropas inglesas iban subiendo desordenadamente desde la vila confían en que ataquemos aquí señaló es un lugar tan bueno como cualquier otro observó ser simon yekil de mal humor no le gustaba que le despertaran en mitad de la noche sabía que el extraño que se llamaba a sí mismo el arlequín se había ofrecido de avanzadilla para el ejército francés pero no pensaba que se esperara de su séquito que se perdieran el desayuno y deambularan por un terreno oscuro y vacío durante seis frías horas es un lugar ridículo para atacar repuso el arlequín cubrirán las líneas de arqueros y no tendremos más remedio que embestir contra las flechas lo que hay que hacer es rodear el flanco y señaló al norte eso díselo a su majestad dijo ser simon con rencor dudo mucho que me escuche el arlequín había reparado en el tono pero lo pasó por alto aún no cuando nos labremos un nombre entonces nos escuchará dio unas palmaditas al cuello de su caballo solo me he enfrentado una vez a las flechas inglesas y no era más que un arquero pero vi como perforaban limpiamente una cota de malla yo he visto como una flecha perforaba dos pulgadas del tronco de un roble contestó ser simon tres pulgadas añadió henry colley él como ser simon debería enfrentarse a dichas flechas hoy pero seguía sintiéndose orgulloso de lo que podían hacer las armas inglesas un artefacto muy peligroso reconoció el arlequín aunque con un tono de voz despreocupado nunca parecía intranquilo siempre estaba seguro de sí mismo en una calma perpetua y ese autocontrol irritaba a ser simon aunque le molestaban más aún los ojos de párpados ligeramente caídos del hombre que se dio cuenta de que le recordaban a los de chomas de hukton era igual de guapo pero por lo menos chomas de hukton estaba muerto y eso suponía un arquero menos a quien enfrentarse en aquel día aunque a los arqueros no se les puede vencer añadió el arlequín ser simon pensó que el francés solo se había enfrentado a un arquero en su vida y ya había cavilado cómo vencerlos cómo vos me diréis cómo le recordó el arlequín a ser simon acabando con sus flechas eso es evidente se les envía objetivos menores les dejaremos que maten campesinos insensatos y mercenarios durante una o dos horas y después lanzaremos la fuerza mayor lo que tenemos que hacer e hizo girar al caballo es cargar con la segunda línea de batalla independientemente de las órdenes que recibamos esperaremos a que se acaben las flechas ¿quién quiere morir a manos de un campesino cochambroso? no hay gloria en eso ser simon vaya si tenía razón pensó ser simon siguió al arlequín al extremo más alejado del ayedo donde esperaban los escuderos y los criados con los caballos de carga enviaron a dos mensajeros a felipe de baluás con las noticias de los movimientos ingleses y el resto desmontó y desencilló los caballos había tiempo para que hombres y nobles brutos descansaran y se alimentaran tiempo para ponerse las armaduras y tiempo para la oración el arlequín rezaba con frecuencia avergonzando a ser simon quien se consideraba buen cristiano pero no refugiaba su alma en las faldas de dios se confesaba una o dos veces al año iba a misa y se descubría ante los sacramentos pero pasaba poco tiempo dedicado a la devoción el arlequín al contrario se entregaba cada día al señor aunque rara vez pisaba una iglesia y tenía poco tiempo para curas era como si tuviera una relación privada con el cielo y eso era algo que molestaba y reconfortaba a ser simon por igual le molestaba porque no le parecía baronil y le reconfortaba porque si dios tenía que servirle de algo a un guerrero sería precisamente en un día de batalla aquel día sin embargo parecía especial para el arlequín porque tras hincar una rodilla en el suelo y rezar en silencio durante un rato se hirvió y ordenó a su escudero que le trajera la lanza ser simon que sólo deseaba que se dejaran de estupideces beatas y se pusieran a comer supuso que se esperaba de ellos que también se armaran y mandó a cole ya por su propia lanza pero el arlequín lo detuvo esperad le ordenó las lanzas protegidas con cuero iban en uno de los caballos de carga pero el escudero del arlequín cogió otra que iba aparte una que había transportado en su propio caballo y que iba envuelta además de en cuero en un paño ser simon había llegado a la conclusión de que era su arma personal pero cuando el escudero le quitó la funda y la tomó por el asta vio que era una antigua aguijada alabeada y de madera tan vieja y negra que seguro que se haría astillas en cuanto fuera sometida a la más mínima presión la hoja parecía de plata una estupidez pues era un metal demasiado blando para matar a nadie ser simon sonrió no vais a luchar con eso todos lo haremos dijo el arlequín y para sorpresa de ser simon el hombre de negro volvió a caer de rodillas arrodillaos indicó a ser simon ser simon se arrodilló sintiéndose como un completo cretino sois un buen soldado ser simon prosiguió el arlequín he conocido pocos hombres que manejaran las armas también como vos y no se me ocurre ningún otro hombre que quisiera tener a mi lado pero aparte de las espadas lanzas y flechas hay más cosas que influyen en una batalla debéis pensar antes de luchar y siempre hay que rezar pues si dios está de vuestro lado ningún hombre os podrá derrotar ser simon vagamente consciente de que estaba siendo criticado se persignó yo rezo repuso algo a la defensiva pues dadle gracias al señor por darnos la oportunidad de llevar esta lanza a la batalla por qué porque es la lanza de san jorge y el hombre que lucha bajo la protección de esta lanza será mecido en los brazos del señor ser simon miró la lanza que había sido depositada con gran reverencia sobre la hierba unas cuantas veces en su vida especialmente cuando estaba medio borracho había sido capaz de vislumbrar algunos de los misterios del señor en una ocasión un vehemente dominico consiguió hacerle romper en un mar de lágrimas aunque el efecto sólo duró hasta su siguiente visita a una taberna y también se había sentido encoger la primera vez que entró en una catedral al contemplar la bóveda tenuemente iluminada por las velas pero aquellas pocas ocasiones habían sido infrecuentes y en absoluto bienvenidas y sin embargo ahora repentinamente el misterio de cristo alargó los brazos para tocarle el corazón miró la lanza y no vio un arma vieja y barroca chapada en inútil plata sino un objeto con poder divino les había sido otorgada por el cielo para adoptar a los hombres de la tierra con un poder invencible y ser simon se sorprendió al sentir como las lágrimas se le agolpaban en los ojos mi familia la trajo de tierra santa prosiguió el arlequín y decían que quien combatiera bajo la protección de la lanza no podría ser vencido pero eso no es cierto sus ejércitos fueron derrotados aunque cuando todos sus aliados murieron cuando se encendieron las llamas del infierno para quemar a todos sus seguidores hasta la muerte ellos sobrevivieron dejaron francia y se llevaron consigo la lanza pero mi tío la robó y se la ocultó a la familia yo la encontré y ahora bendecirá nuestra batalla ser simon no dijo nada solo miró el arma sobrecogido henry colley inmune al fervor del momento se rascó la nariz el mundo continuó el arlequín se está pudriendo la iglesia es corrupta y los reyes débiles está en nuestras manos ser simon hacer un mundo nuevo amado por dios pero para ello debemos antes destruir el antiguo debemos tomar el poder nosotros mismos y después dárselo a dios ese es el motivo por el que luchamos henry colley pensó que el francés estaba simple y llanamente loco pero ser simon tenía una expresión cautivada decidme el arlequín miró a ser simon cuál es la bandera de batalla del rey inglés el estandarte del dragón repuso ser simon el arlequín dejó salir una de sus raras sonrisas ¿no es eso una profecía? preguntó y, acto seguido se detuvo un instante os contaré lo que va a suceder hoy continuó el rey de francia llegará y estará impaciente así que atacará no será un buen día para nuestro ejército los ingleses se reirán de nosotros porque no conseguiremos romper sus filas pero entonces llevaremos la lanza en la batalla y veréis como dios vuelve las tornas convertiremos el fracaso en victoria vos tomaréis al hijo del rey inglés como prisionero y puede que hasta capturemos al propio eduardo y nuestra recompensa será el favor de felipe de baluás por eso luchamos ser simon por el favor del rey pues sus favores comportan poder riquezas y tierras vos compartiréis esa abundancia siempre y cuando entendáis que debemos usar nuestro poder para erradicar la podredumbre de la cristiandad seremos el azote del mal como un rebaño de cabras pensó Henry Cole fatal de la cabeza observó al arlequín mientras se erguía y se acercaba a una de las alforjas de los caballos de carga de donde sacó un pedazo de tela cuadrado que una vez desplegado resultó ser un estandarte con una extraña bestia rampante con cuernos colmillos y pezuñas que en las patas delanteras sostenía una copa este es el estandarte de mi familia dijo el arlequín mientras ataba la bandera la testa argentada de la lanza con unas cintas negras y durante muchos años estuvo prohibido en Francia porque sus poseedores se enfrentaron al rey y a la iglesia nuestras tierras fueron arrasadas y nuestro castillo aún hoy es maldecido pero hoy nos convertiremos en héroes y esta bandera remontará su desgracia enrolló la bandera alrededor de la lanza para ocultar la centicora hoy añadió con vehemencia mi familia resucitará ¿cuál es vuestra familia? preguntó Sir Simon me llamo Gaibexille admitió el arlequín y soy el conde de Astarac Sir Simon jamás había oído hablar de Astarac pero le gustó oír que su señor era un noble en condiciones y para demostrar su obediencia extendió las palmas juntas en actitud de oración hacia Gaibexille no os decepcionaré mi señor articuló Sir Simon con una humildad nada habitual en él Dios tampoco nos decepcionará hoy dijo Gaibexille tomó las manos de Sir Simon entre las suyas hoy levantó la voz para que le escucharan todos sus caballeros derrotaremos a Inglaterra pues poseía la lanza y el ejército real de Francia estaba al llegar y los ingleses se habían ofrecido para ser masacrados ananan flechas dijo Will Skate estaba de pie en las lindes del bosque junto a una pila de haces que habían sido descargados de un carro pero de repente se detuvo Dios Santo miraba a Chomas parece como si una rata te hubiera cortado el pelo a mordiscos frunció el ceño pero te sienta bien por fin tienes aspecto de haber crecido flechas volvió a decir no las desperdiciéis fue repartiendo las gavillas una a una entre los arqueros parecen muchas pero la mayoría de vosotros chusma olvidada de la mano de Dios jamás habéis estado en una batalla como Dios manda y las batallas tragan flechas como las putas tragan buenos días padre Hope me guardas una gavilla Will no las desperdiciéis en pecadores padre le dijo Will lanzándole un haz al sacerdote cargaos a algún francés temeroso de Dios también no existe tal cosa Will todos son hijos de Satanás Sommas vació una gavilla en su bolsa y se metió otra en el cinturón llevaba un par de cuerdas bajo el casco a salvo de la lluvia que amenazaba con caer un herrero se había acercado al campamento de los arqueros la había emprendido a martillazos con las muescas de espadas hachas cuchillos y podaderas y después había afilado con piedras las hojas el herrero que había pasado por todo el ejército les dijo que el rey se había dirigido al norte a buscar un campo de batalla pero que él creía que los franceses no llegarían hoy es mucho esforzarse para nada murmuró mientras pasaba una piedra por la espada de somas esto es un trabajo francés añadió mirando la larga hoja decaen podría sacar un penique o dos por esto alabó el arma a regañadientes buena cero viejo desde luego pero bueno una vez repletas las bolsas de flechas los arqueros colocaron sus pertenencias en un carro que se uniría al resto del equipaje del ejército y un hombre que tenía dolor de estómago lo guardaría durante el día mientras que otro enfermo montaría guardia con los caballos Will Skate ordenó que se llevarán el carromato y después echó un vistazo a sus arqueros reunidos los muy cabrones están al llegar gruñó si no hoy mañana son más que nosotros no tienen hambre todos llevan botas y se creen que la mierda les huele a rosas porque son putos franceses pero en realidad se mueren con tanta facilidad como el resto matadles los caballos y viviréis para ver la puesta de sol y acordaos de una cosa no tienen arqueros como dios manda y por eso van a perder no es difícil de entender manteneos serenos apuntad a los caballos no malgastéis flechas y seguid las órdenes vamos muchachos badearon el poco profundo río era una de las muchas cuadrillas de arqueros que emergía de los bosques y desfilaba por la vila de Kreti donde los caballeros paseaban de arriba abajo se sacudían los pies y gritaban a los pajes y escuderos para que les ajustaran una cincha o les cerraran una hebilla de la armadura partidas de caballos atados brida con brida eran conducidos detrás de la colina junto con las mujeres niños y equipaje del ejército donde quedarían en el centro de un círculo de carros el príncipe de Gales armado solo desde la cintura hasta abajo estaba comiendo una manzana verde detrás de la iglesia y asintió distraídamente cuando los hombres de skate se quitaron los cascos en señal de respeto no había señal de Yanet y Tsomas se preguntó si se habría marchado por su cuenta después decidió que le daba igual Elinor caminaba a su lado tocó la bolsa de flechas tendrás suficientes depende de los franceses que vengan repuso Tsomas ¿cuántos ingleses hay? los rumores decían que el ejército poseía ahora ocho mil hombres la mitad arqueros y Tsomas pensaba que probablemente estaban en lo cierto le dio esa cifra a Elinor que frunció el entrecejo ¿y cuántos franceses? solo Dios lo sabe dijo Tsomas pero pensaba que serían más de ocho mil muchos más aunque no podía hacer nada al respecto así que intentó olvidar la diferencia de efectivos mientras los arqueros subían en dirección al molino cruzaron la cresta y vieron la larga pendiente y durante un instante Tsomas tuvo la impresión de que acababa de empezar una gran feria banderas de colores chillones salpicaban la colina y unas cuantas cuadrillas de hombres caminaban entre ellas con algún que otro oso danzarín y unos cuantos malabaristas hubiera parecido la feria de Dorchester Will Skate se había detenido para buscar el estandarte del conde de Northampton y lo encontró en el lado derecho de la ladera justo debajo del molino condujo a los hombres hasta allí y un hombre de armas les mostró las estacas que marcaban el lugar desde donde pelearían y el conde quiere que cabéis hoyos para trampear a los caballos concluyó el hombre de armas ya le habéis oído gritó Will Skate acabar Elinor elinor ayudó a Tsomas a cavar hoyos la tierra estaba dura y utilizaron unos cuchillos para reblandecerla y así poder extraerla con las manos ¿para qué hacéis hoyos? preguntó Elinor para que los caballos tropiecen contestó Tsomas esparciendo de una patada la tierra que acababa de sacar de un hoyo antes de empezar otro por todo ese lado de la colina había arqueros dedicados a excavar hoyos similares a una veintena de pasos de sus posiciones podrían salvarlos pero lentamente romperían el ímpetu de la carga y mientras intentaran sortear los traicioneros agujeros serían un blanco más fácil para los arqueros ahí señaló Elinor y Tsomas levantó la mirada para ver a un grupo de jinetes en lo alto de la colina los primeros franceses habían llegado y estaban mirando como los ingleses se agrupaban alrededor de los estandartes todavía faltan horas le contestó Tsomas aquellos hombres calculó debían de ser la vanguardia enviada a buscar al enemigo mientras el grueso del ejército seguía de camino desde Abeville los ballesteros que a buen seguro abrirían el ataque irían todos a pie a la derecha de Tsomas donde la colina descendía hacia el río y el pueblo se estaba montando una barricada provisional de carros vacíos los carros se iban colocando uno al lado del otro para formar una barrera contra la caballería y entre estos y el grueso del ejército se ubicarían las armas armas de fuego no eran las mismas que habían utilizado sin éxito contra el castillo de Caen sino otras mucho más pequeñas Rivaldos le dijo Will Skate a Tsomas Rivaldos así les llaman Rivaldos llevó a Tsomas y a Elinor siguiendo la pendiente hasta donde estaban las armas para que las vieran unos extraños bultos de tubos de hierro algunos artilleros removían la pólvora mientras que otros deshacían los atillos de garros los largos proyectiles de hierro en forma de flecha que introducían en los tubos algunos Rivaldos tenían ocho cañones otros siete y unos cuantos solo cuatro malditos trastos inservibles escupió Skate aunque por lo menos asustarán a los caballos devolvió con un movimiento de cabeza el saludo a unos arqueros que cavaban hoyos frente a los Rivaldos esa zona estaba bien cubierta con armas de fuego Tsomas contó 34 y aún seguían trayendo pero aún así necesitarían la protección de los arqueros Skate se recostó en un carro y miró al horizonte no hacía calor pero estaba sudando ¿estás enfermo? le preguntó Tsomas tengo las tripas un poco revueltas admitió Skate pero tampoco es nada del otro mundo había como unos cuatrocientos franceses montados en la colina de enfrente y seguían apareciendo de entre los bosques puede que no tenga lugar dijo Skate con calma ¿la batalla? Felipe de Francia es un hombre indeciso aclaró Skate tiene la manía de marchar para presentar batalla y luego pensarse lo mejor y decidir que prefiere volver a casa eso es lo que he oído un cabroncete impresionable se encogió de hombros pero si está convencido de que hoy es su día Tom las vamos a pasar canutas Chomas sonrió ¿qué pasa con los hoyos? ¿y con los arqueros? no seas idiota muchacho repuso Skate ni todos los hoyos rompen patas ni todas las flechas van certeras podemos detener la primera carga puede que la segunda pero seguirán llegando y al final acabarán por pasar son demasiados los muy cabrones nos van a caer encima Tom y serán los hombres de armas quienes queden para hacerles morder el polvo mantente sereno chico y acuérdate de que los hombres de armas son los que tienen que finiquitar la faena si esos cabrones consiguen pasar de los hoyos retrocede espera a poder disparar y mantente con vida y si perdemos aquí se encogió de hombros pies para que os quiero te metes en el bosque y te escondes ahí ¿qué dice? preguntó Elinor que lo de hoy está chupado no eres buen mentiroso Somas hay demasiados se dijo Skate casi para sí mismo Tommy Daddale se enfrentó a una situación aún peor en Bretaña Tom pero él tenía flechas a punta pala nosotros andamos fatal va a salir todo bien Will bueno es posible Skate se levantó del carro id yendo yo necesito estar a solas un momento Somas y Elinor se dirigieron hacia el norte el frente inglés se estaba formando en aquel momento los estandartes desperdigados se perdían entre la multitud de hombres de armas que formaban en bloques los arqueros se erguían frente a cada una de las formaciones y los mariscales los cuales llevaban bastones de mando blancos se aseguraban de que hubiera espacios libres en la línea por los que pudieran escapar los arqueros si la caballería enemiga se acercaba demasiado habían traído del pueblo atos de lanzas que se estaban repartiendo entre los hombres de armas de la primera fila para que si los jinetes franceses atravesaran las flechas y los hoyos fueran usadas como picas a media mañana el ejército al completo estaba reunido en la colina parecía mucho más grande de lo que era porque muchas de las mujeres se habían quedado con sus hombres y estaban ahora sentadas en la hierba o durmiendo por cualquier parte un sol intermitente iba y venía proyectando sombras en el valle los hoyos ya estaban cavados y las armas cargadas alrededor de unos mil franceses los observaban desde lo alto de la otra colina pero ninguno descendió la lalera es mejor que seguir marchando dijo jake por lo menos tenemos oportunidad de descansar no será muy difícil añadió sam pensando en voz alta no son muchos esos cabrones ¿eh? eso es solo la vanguardia pedazo de burro contestó jake van a venir más sam parecía genuinamente sorprendido todos los hijos de perra que tienen en francia repuso jake son más no dijo nada estaba imaginando al ejército francés desplegado por el camino de aveville ya sabrían que los ingleses habían dejado de huir que les estaban esperando y seguro que se darían prisa para no perderse la batalla tenían que estar seguros de sí mismos se persignó y el honor consciente del miedo que sentía le tocó el brazo no te va a pasar nada le dijo a ti tampoco mi amor ¿te acuerdas de la promesa que le hiciste a mi padre? le preguntó Tsomas asintió pero no se podía convencer de que iba a ver la lanza de San Jorge aquel día ese día era real mientras que la lanza pertenecía a algún mundo misterioso del que Tsomas en verdad no quería formar parte todos los que sabían de su existencia pensó se preocupaban por la reliquia apasionadamente y solo él que tenía motivos tan buenos como cualquiera para descubrir la verdad permanecía indiferente a su existencia deseaba no haber visto la lanza jamás deseaba que el hombre que se llamaba a sí mismo el arlequín jamás hubiese aparecido por Hugton pero si los franceses no hubieran desembarcado pensó él no llevaría el arco negro no se encontraría en aquella colina en ese preciso instante y no habría conocido a Elinor no puedes volverle la espalda a Dios pensó si veo la lanza le prometió a Elinor lucharé por conseguirla esa era su penitencia aunque seguía confiando en no tener que cumplirla comieron pan enmohecido a mediodía los franceses eran una masa oscura que se aglutinaba en la otra colina demasiados para poder contarlos y acababan de llegar los primeros batallones de infantería una fina llovizna provocó que los arqueros que llevaban las cuerdas puestas se apresuraran a recogerlas y guardarlas bajo los cascos o sombreros pero la lluvia cesó el viento agitó la hierba y los franceses siguieron llegando eran una horda acababan de llegar a Crequi y venían para vengarse los ingleses esperaron dos de los arqueros de skate tocaban flautas de caña mientras los lanceros galeses que protegían el armamento a los flancos del ejército cantaban tonadas sobre verdes bosques y torrentes de agua clara algunos hombres bailaban siguiendo los pasos que hubieran utilizado en la plaza de su pueblo otros dormían muchos jugaban a los lados y todos ellos excepto los que dormían miraban continuamente al otro lado del valle observando la lejana colina que se iba llenando de hombres jade tenía un pedazo de cera de abejas envuelto en tela que fue pasando de un arquero a otro para embadurnar arcos y cuerdas no hacía falta era por hacer algo ¿de dónde ha sacado la cera? le preguntó Thomas la he robado por supuesto a un lerdo que la usaba para tratar la silla de montar me parece se entabló una discusión sobre qué madera era la mejor para las flechas era una vieja controversia pero servía para pasar el tiempo todos sabían que el fresno daba las mejores varillas pero a algunos les gustaba decir que el fresno el carpe o incluso el roble se deslizaban igual de bien el aliso aunque algo pesado era bueno para matar ciervos pero necesitaba puntas contundentes y no conseguía la distancia adecuada para la batalla Sam sacó de su bolsa una de las flechas nuevas y le enseñó a todo el mundo lo combada que estaba debe de estar hecha de endrino asqueroso se quejó amargamente se puede doblar una esquina disparando esto ya no se hacen las flechas como antes dijo Will Skate y los arqueros lanzaron una carcajada porque era una queja típica suya es verdad continuó él hoy en día todos son prisas ya no hay oficio y a quién le importa a los cabrones esos les pagan por gavilla y las gavillas pasan por londres de camino a nosotros sin que nadie las inspeccione y ¿qué se supone que tenemos que hacer cuando nos llegan? pero miradla hombre cogió la flecha de Sam y la hizo rodar sobre su palma esto no es ninguna pluma de ganso por el amor de Dios no llega ni a asqueroso gorrión solo sirve para rascarse el culo le devolvió la flecha a Sam no ni hablar un arquero como Dios manda fabrica sus propias flechas yo lo hacía dijo Zomas pero ahora nos hemos convertido en un gandul de mucho cuidado ¿eh? Tom sonrió Skate pero la sonrisa se difuminó en cuanto miró al otro lado del valle basta ya de franceses carajo murmuró mientras miraba a la congregación enemiga inmediatamente hizo una mueca una gota de lluvia solitaria se acababa de estrellar en sus gastadas botas ojalá cayera el diluvio y lo enviara todo a hacer puñetas desde luego amenaza con hacerlo si el cielo se empieza a mear cuando esos cabrones nos ataquen bien podemos volver corriendo a casa porque los arcos no van a funcionar Elinor estaba sentada junto a Thomas y miraba la colina del fondo ahora había por lo menos tantos hombres como tenía el ejército inglés y el batallón más grande del ejército francés aún no había acabado de llegar hombres de armas a caballo se desperdigaban por la colina organizándose en conroís un conroy era la unidad básica de ataque para un caballero o hombre de armas y la mayoría estaban compuestos por unos 12 o 20 hombres pero los que formaban la guardia de los grandes señores eran mucho mayores había tantos jinetes en la cumbre de la colina que algunos tenían que desparramarse por la ladera que estaba convirtiéndose en un abanico de colores porque los hombres de armas lucían sobre bestes bordadas con los escudos de sus señores y los caballos llevaban gualdrapas chillonas todo aderezado con aún más rojo verde azul y amarillo de los estandartes franceses sin embargo a pesar de los colores el gris apagado del acero y la malla seguía predominando en frente de los jinetes ya se veían los jubones rojiverdes de los ballesteros genoveses sólo había unos cuantos pero por la colina se derramaba un flujo continuo que iba a unirse con sus camaradas se escuchó un grito de júbilo que provenía del centro del campo inglés y chomas se inclinó para ver que los arqueros se estaban poniendo de pie lo primero que pensó es que los franceses debían de haber atacado pero no se veían ni jinetes enemigos ni flechas arriba gritó de repente skate en pie ¿qué pasa? preguntó jake fue entonces cuando chomas vio a los jinetes no eran franceses era una docena de caballeros ingleses que caminaban por la línea del frente con cuidado de no hacer caer a los caballos en los hoyos de los arqueros tres de los jinetes portaban estandartes y uno de ellos era una inmensa bandera que mostraba las flores de lis y los leopardos enmarcados en oro es el rey dijo un hombre y los arqueros de skate empezaron a gritar el rey se detuvo y habló con los hombres que había en el centro de la línea después se dirigió al trote hacia la derecha su escolta conducía inmensos destreros pero el rey montaba una yegua gris vestía su espléndida sobreveste pero había colgado el casco coronado de la perilla de la silla y llevaba la cabeza descubierta el estandarte real rojo oro y azul guiaba las banderas y detrás iba el escudo personal del rey un sol naciente llameante aún más atrás iba el tercero el que despertó un grito enfervorecido un pendón extraordinariamente largo en el que destacaba el dragón de Wessex que escupía fuego por las fauces era la bandera de Inglaterra la de los hombres que se habían enfrentado a Guillermo el conquistador y que el descendiente de Guillermo ahora portaba para demostrar a los hombres que lo vitoreaban que él sobre su yegua gris era tan inglés como el resto se detuvo cerca de los hombres de Will Skate y levantó un bastón de mando blanco para silenciar los victores los arqueros se habían quitado los cascos y algunos incluso se habían postrado sobre una de sus rodillas el rey seguía teniendo un aspecto juvenil y el pelo y la barba rubios como el sol dorado de su estandarte os quiero dar las gracias empezó con una voz tan ronca que paró y volvió a empezar os quiero dar las gracias por estar aquí el griterío le interrumpió de nuevo y Tsomas que gritaba con los otros ni siquiera se paró a pensar en qué alternativa habían tenido el rey levantó el bastón para acallarlos como podéis ver los franceses han decidido acompañarnos a lo mejor se sienten solos como chiste no era nada del otro mundo pero levantó carcajadas que se volvieron burlas al enemigo el rey sonreía mientras esperaba que los gritos se amortiguaran hemos venido aquí prosiguió después para obtener los derechos tierras y privilegios que nos pertenecen por las leyes del hombre y del señor mi primo de Francia nos desafía y con ello desafía a Dios los hombres estaban ahora en silencio escuchando atentamente los destreros de la escolta del rey piafaban pero no se movía ni un alma Dios no consentirá la desfachatez de Felipe de Francia prosiguió el rey castigará a Francia y vosotros dijo señalando a los arqueros con el brazo seréis su instrumento Dios está con vosotros y os lo prometo juro ante vosotros y ante Dios y por mi vida que no abandonaré este campo de batalla hasta que el último hombre de mi ejército se haya marchado de aquí aquí estamos juntos juntos lucharemos y juntos ganaremos por Dios por San Jorge y por Inglaterra los vítores comenzaron de nuevo y el rey sonrió y asintió después se volvió cuando el conde de Northampton se le acercó desde la línea de batalla el rey se inclinó sobre su silla y escuchó al conde durante unos instantes después se enderezó y volvió a sonreír ¿se encuentra Akima ese skate? skate se puso colorado inmediatamente pero no confesó que se hallaba presente el conde sonreía el rey esperaba y al final una veintena de arqueros señalaron a su jefe está aquí acercamos ordenó el rey con severidad Will skate parecía avergonzado mientras se abría paso entre los arqueros y se acercaba al caballo del rey donde se arrodilló ante él el rey desenvainó la espada de empuñadura de rubí y tocó con ella los hombros de skate he sido informado de que sois uno de nuestros mejores soldados así que de aquí en adelante seréis el Williams skate los arqueros gritaron aún más fuerte Will skate ser Williams ahora siguió sobre sus rodillas cuando el rey espoleó a la yegua para dar el mismo discurso a los últimos hombres de la fila y a los artificieros del círculo de carros el conde de northampton el responsable absoluto de que skate fuera ordenado caballero le ayudó a levantarse y satisfecho le ordenó que volviera a su sitio en medio del holgorio que reinaba entre sus hombres skate seguía como un tomate mientras sus arqueros empezaron a darle palmaditas en la espalda menuda burrada le dijo a Tzomas lo mereces Will repuso Tzomas luego sonrió ser Williams maldita sea lo que me faltaba pagar más impuestos pero aún así parecía complacido después frunció el ceño cuando una gota de lluvia se estrelló contra su frente desnuda las cuerdas gritó la mayoría de los hombres ya las habían guardado pero había unos cuantos que tuvieron que recogerlas cuando la lluvia empezó a caer con más fuerza uno de los hombres de armas del conde se acercó a los arqueros gritando que las mujeres tenían que volver a refugiarse tras la cresta ya le habéis oído gritó Will Skate las mujeres a los carros algunas se pusieron a llorar pero Eleanor solo aferró a Tzomas durante unos instantes vive le dijo sencillamente y después se fue caminando entre la lluvia cruzándose con el príncipe de Gales que con otros seis hombres a caballo se dirigía a ocupar su lugar entre los hombres de armas situados tras los arqueros de Will Skate el príncipe había decidido combatir a caballo para poder ver por encima de los hombres de a pie y para señalar su llegada extendieron su estandarte mayor que cualquiera de los que había en el lado derecho del campo bajo el aguacero Tzomas ya no podía ver a través del valle porque una densa cortina de lluvia gris caía desde el norte y oscurecía el cielo no se podía hacer nada excepto sentarse y esperar mientras el cuero que recubría su cota de malla por la espalda se humedecía y enfriaba se acurrucó abatido consciente de que no habría manera decente de disparar un arco hasta que terminara el chaparrón lo que tendrían que hacer dijo el padre que estaba sentado detrás de Tzomas es cargar ahora no podrían encontrar el camino con tanto barro padre repuso Tzomas vio que el sacerdote llevaba un arco y una bolsa de flechas pero ninguna otra protección o defensa deberías hacerlos con una cota de malla le dijo o al menos con una chaqueta acolchada voy protegido por la fe hijo mío ¿dónde lleváis las cuerdas? le preguntó Tzomas porque el sacerdote no llevaba ni casco ni sombrero alguno me las he enrollado en la bueno no importa tiene que servir para algo más que para mear ¿no? y ahí abajo lo tengo todo seco el padre Job mostraba una alegría indecente me he paseado por la línea del frente Tom buscando tu lanza no está vaya qué sorpresa contestó Tzomas Cristo bendito no esperabais encontrarla ¿no? el padre Job ignoró la blasfemia y he tenido una pequeña charla con el padre Prique ¿lo conoces? no respondió Tzomas sin más la lluvia le caía a mares desde el casco sobre el tabique roto de su nariz ¿por qué demonios tendría que conocer al padre Prique? el padre Job no se dejó a milanar por la osquedad de Tzomas es el confesor del rey y un buen hombre un día será obispo le pregunté sobre los Vexille el padre Job hizo una pausa pero Tzomas no dijo nada recuerda a la familia prosiguió el sacerdote dice que tenían tierras en el Chésar pero apoyaron a Mortimer al principio del reinado del rey y fueron proscritos también sabe otra cosa siempre fueron considerados gente muy piadosa pero su obispo sospechaba que tenían ideas algo extrañas con un punto de nostifismo eran cátaros contestó Tzomas parece probable ¿verdad? pues si era una familia piadosa repuso Tzomas probablemente yo no pertenezca a ella ¿a que son buenas noticias? no puedes escapar Tzomas le dijo el padre Job con suavidad llevaba el pelo normalmente despeinado pegado al cráneo por la lluvia se lo prometiste a tu padre y aceptaste la penitencia Tzomas sacudió la cabeza enfadado aquí delante tiene a más de 20 desgraciados padre y señaló a los arqueros que se acurrucaban bajo el azote de la lluvia que han matado a más hombres de los que yo he matado nunca vaya a salvarles el alma a ellos y deje la mía tranquila el padre Job sacudió la cabeza has sido elegido hijo mío y yo soy tu conciencia se me ocurre Tzomas que si los Vex si le dieron apoyo a Mortimer no pueden querer demasiado a nuestro rey si hoy están en alguna parte ha de ser por ahí e hizo un gesto señalando el extremo opuesto del valle todavía difuso por los mares de lluvia entonces seguirán viviendo un día más contestó Tzomas el padre Job frunció el ceño ¿crees que vamos a perder? le preguntó con severidad no Tzomas se estremeció se está haciendo tarde padre si no atacan ahora esperarán hasta mañana eso les dará un día entero para masacrarnos ah Tzomas cuánto te quiere el señor Tzomas no repuso nada a eso pero estaba pensando que lo único que quería era ser arquero y convertirse en ser Tzomas de Hugton como Will se había convertido en ser Williams era feliz sirviendo al rey y no necesitaba a ningún señor celestial que lo metiera en las estrafalarias batallas contra los caballeros oscuros dejarme que os dé un consejo padre dijo al fin sea bienvenido Tom al primer hijo perra que caiga quitarle el casco y la cota de malla pelad por vos el padre Joub le dio una palmada en la espalda el señor está de nuestro lado tú también has escuchado al rey se puso en pie y se dirigió a hablar con otros hombres y Tzomas se sentó por su cuenta y vio que por fin la lluvia estaba amainando podía ver otra vez los lejanos árboles los colores de las sobrevestes y los estandartes franceses y ahora también una enorme masa de ballesteros rojiverdes al otro lado del valle no iban a ninguna parte pensó porque las cuerdas de ballesta eran tan sensibles a la humedad como cualquier otra será mañana le gritó a Jake mañana volveremos a hacerlo todo otra vez esperemos que salga el sol dijo Jake el viento trajo las últimas gotas de lluvia del norte ya era tarde Tzomas se puso en pie se estiró y se desentumeció los pies un día perdido pensó y una noche hambrienta por delante y al día siguiente le esperaba su primera batalla real un grupo de hombres montados se había reunido alrededor del rey francés todavía a media mira de la colina donde se había congregado el grueso del ejército había por lo menos dos mil hombres de armas más en la retaguardia que seguían marchando pero los que habían llegado ya al valle sobrepasaban con creces a los ingleses a la espera 2 a 1 siré dijo con vehemencia carlos el conde de alensón y hermano menor del rey como el resto de los caballeros llevaba la sobreveste empapada y se había corrido el tinte de su escudo sobre la tela blanca tenía el casco anegado de agua tenemos que matarlos ahora insistió el conde pero el instinto de felipe de baluas le decía que tenía que esperar sería más sabio pensó permitir que se reuniera el ejército al completo hacer un reconocimiento como es debido y atacar a la mañana siguiente pero también era consciente de que sus compañeros y especialmente su hermano lo consideraban excesivamente cauteloso incluso lo creían tímido porque antes ya había eludido el enfrentamiento con los ingleses y el solo hecho de proponer esperar un día más les haría pensar que no tenía estómago para los elevados quehaceres reales aún así hizo la propuesta sugiriendo que la victoria sería completa si esperaban un día más y si esperáis repuso Alensón en tono mordaz Eduardo se os escapará por la noche y nos enfrentaremos a una colina vacía tienen frío están mojados hambrientos y listos para la escabechina insistió el duque de Lorena y si no se van siré le advirtió el conde de Flandes tendrán más tiempo para excavar trincheras y hoyos y las señales son buenas añadió Juan de Jainol un hombre muy cercano al rey y señor de Beaumont señales preguntó el rey Juan de Jainol le hizo una seña a un hombre con una capa negra para que diera un paso al frente el hombre que lucía una larga barba blanca le hizo una reverencia pronunciada el sol siré dijo está en conjunción con Mercurio y frente a Saturno la mejor de las circunstancias noble siré Marte está en la casa de Virgo indica victoria y no podría ser más propicio y cuanto oro se preguntó Felipe le habrían pagado al adivino para que saliera con aquella profecía aún así se sintió tentado por ella no consideraba sensato hacer nada sin consultar el horóscopo y se preguntaba dónde andaría su propio astrólogo probablemente en la carretera de Abeville ahora es el momento acució a Lenson a su hermano Gaibexille el conde de Astarac condujo a su caballo hasta la muchedumbre que rodeaba al rey vio a un ballestero con jubón verde y rojo evidentemente el comandante de los genoveses y le habló en italiano ha afectado la lluvia a las cuerdas mucho admitió Carlo Grimaldi el cabecilla genovés las cuerdas de ballesta no se podían soltar como las de los arcos normales porque estaban demasiado tensas así que los hombres se habían limitado a cubrirlas como buenamente pudieron bajo sus chaquetas deberíamos esperar hasta mañana insistió Grimaldi no podemos avanzar sin los paveses que dice exigió Alençon el conde de Astarac tradujo para su majestad y el rey pálido y con la cara larga frunció el ceño cuando escuchó que los grandes escudos de los ballesteros que los protegían de las flechas enemigas mientras recargaban las pesadas armas aún no habían llegado ¿cuánto tardarán? preguntó lastimeramente pero nadie lo sabía ¿por qué no viajan con los ballesteros? volvió a preguntar pero tampoco recibió respuesta ¿quién sois vos? acabó preguntando por fin el rey al conde Astarac siré dijo Guy Bexille ah estaba claro que el rey no tenía ni idea de quién o que era Astarac ni tampoco reconocía el sencillo escudo Bexille con una sencilla cruz pero el caballo y la armadura del arlequín eran caros así que el rey no discutió el derecho del hombre a ofrecer consejo y decís que las cuerdas no se tensarán claro que se tensarán interrumpió el conde de Alençon son estos malditos genoveses que no quieren pelear atajo de cabrones espetó las cuerdas inglesas estarán igual de mojadas añadió las ballestas no tendrán la misma fuerza siré explicó con cuidado Bexille haciendo caso omiso de la hostilidad del hermano menor del rey las cuerdas se tensarán pero no se podrá disparar a tanta distancia sería mejor esperar preguntó el rey sería más sabio esperar siré contestó Bexille y sería especialmente sabio esperar a los paveses el horóscopo para mañana preguntó Juan de Jainolt al astrólogo el hombre sacudió la cabeza mañana Neptuno se acerca a los medios de la luna siré no es una conjunción favorable atacad ahora están mojados cansados y hambrientos apremió Alenso atacad ahora el rey parecía seguir albergando dudas pero la mayoría de los grandes señores estaban seguros de sí mismos y lo taladraron con argumentos los ingleses estaban atrapados y un retraso de incluso una noche más podría darles la oportunidad de escapar y si su flota llegaba a Le Crotoy atacad ahora insistían aunque sea tarde lanzarse y masacrar lanzarse y vencer mostrarle a la cristiandad que Dios está del lado de los franceses atacad y atacad ahora y el rey porque era débil y porque quería parecer fuerte se rindió a sus deseos así que sacaron la oriflama de su estuche de cuero y la colocaron en su lugar de honor frente a los hombres de armas ninguna bandera iría delante del largo estandarte rojo que ondeaba en el asta en forma de cruz guardado por treinta caballeros escogidos que lucían cintas rojas en el brazo derecho a la caballería se la armó con lanzas los conroyos se agruparon hasta que hombres de armas y caballeros estuvieron pegados rodilla con rodilla los tamborileros quitaron las fundas para la lluvia a sus instrumentos y a Grimaldi el jefe de los genoveses le fue ordenado en tono autoritario que avanzara y matara a los arqueros ingleses el rey se santiguó y una veintena de sacerdotes cayeron sobre sus rodillas en la hierba húmeda y empezaron a rezar los señores de francia cabalgaron hasta la colina donde esperaban sus hombres cubiertos de malla a la caída de la noche todos habrían mojado sus espadas y capturado suficientes prisioneros para desestabilizar a inglaterra para siempre pues la oriflama había entrado en combate ananan por los clavos de cristo dijo willescape pasmado mientras se incorporaba los muy cabrones van a atacar su sorpresa estaba justificada la tarde estaba entrada y ya era la hora en que los campesinos empiezan a pensar en volver a casa desde los campos los arqueros se pusieron en pie y miraron el enemigo aún no estaba avanzando pero se estaba extendiendo por el valle una horda de ballesteros y encima de ellos en la colina los caballeros y los hombres de armas se armaban con lanzas son más pensó que tenía que ser un amago en tres o cuatro horas sería de noche pero a lo mejor los franceses pensaban que podían arreglar el asunto en ese tiempo los ballesteros empezaron por fin a avanzar son más se quitó el casco para coger la cuerda la enrolló en una de las puntas de cuerno y flexionó el arco para tensarla anudándola en el extremo opuesto se le escapaba de las manos y tuvo que hacer tres intentos antes de tensar la negra y enorme arma cristo bendito pensó pues no vienen de verdad tranquilo se dijo a sí mismo tranquilo pero se sentía tan nervioso como lo había estado en la ladera de jucto en el día en que se vio ante la disyuntiva de tener que matar a un hombre por primera vez desató la cuerda de su bolsa de flechas los tambores empezaron a retumbar desde el lado francés del valle y se escuchó un gran grito de guerra nada podía explicar aquel alarido los hombres de armas seguían inmóviles y los ballesteros aún estaban lejos las trompetas inglesas respondieron con un sonido dulce y claro desde el molino donde esperaban el rey y la reserva de hombres de armas los arqueros empezaron a estirarse y a dar patadas en el suelo por toda la colina había cuatro mil arcos ingleses tensos y listos pero se dirigían hacia ellos al menos un 50% más de ballestas y tras aquellos seis mil genoveses había miles de jinetes armados no llevan paveses gritó Will Skate y tendrán las cuerdas húmedas no van a tener que venir a buscarnos el padre Hope había vuelto a aparecer a la vera de Tsomas Tsomas asintió pero tenía la boca demasiado seca para responder una ballesta en buenas manos y ninguna mejor que las genovesas podía superar el alcance de un arco recto pero no si la cuerda estaba húmeda además esa ventaja no sería suficiente porque costaba tanto volver a cargar una ballesta que un arquero podía acercarse lo necesario y lanzar seis o siete flechas antes de que el enemigo fuera capaz de disparar un segundo dardo pero aunque Tsomas fuera consciente del desequilibrio seguía nervioso el enemigo era muy numeroso y los tambores franceses parecían enormes teteras de piel gruesa que retumbaban en el valle como el latido del propio demonio la caballería enemiga avanzaba ansiosa por espolear a sus monturas hasta una línea inglesa que esperaban acabar a severamente diezmada por el asalto de las ballestas mientras que los hombres de armas ingleses se reagrupaban para formar sólidas filas de escudos y acero el metal entrechocaba y tintineaba el señor está con vosotros gritó un sacerdote no malgastéis las flechas avisó Will Skate apuntad bien muchachos apuntad bien no han de aguantar mucho repitió el mensaje mientras caminaba por su fila parece como si hubieras visto un fantasma Tom diez mil contestó Tsomas ahí delante hay más de diez mil hijos de perra repuso Will Skate se volvió y miró la colina ¿qué habrá? unos doce mil a caballo sonrió eso hacen doce mil flechas chico había seis mil ballesteros y el doble de hombres de armas reforzados por una infantería que empezaba a aparecer por los dos flancos franceses Tsomas dudaba de que aquellos soldados a pie tomaran parte en la batalla no a menos que se provocara una huida en desbandada y veía que probablemente podrían hacer retroceder a los ballesteros porque avanzaban sin paveses y tenían las armas mojadas pero para hacer retroceder a los genoveses necesitarían flechas muchas flechas y eso supondría que tendrían menos para la masa de jinetes cuyas lanzas pintadas y erguidas parecían cubrir la colina como un matorral necesitaremos más flechas le dijo a Skate tendrás que apañártelas con lo que tienes le dijo Will todos vamos a tener que hacerlo no desees lo que no tienes los ballesteros se detuvieron al pie de la colina inglesa y se colocaron en fila antes de cargar las ballestas Sommas cogió su primera flecha y besó la punta supersticiosamente una cuña de acero ligeramente oxidada con la punta torcida y dos pronunciadas lengüetas la depositó sobre su palma izquierda y encajó el extremo partido en el centro de la cuerda enrollado con cáñamo para protegerlo del desgaste medio tensó el arco y se sintió reconfortado al comprobar la resistencia del tejo la flecha descansaba dentro de la panza a la izquierda del asidero dejó de tensar agarró la flecha con el pulgar izquierdo y estiró los dedos de la mano derecha un estallido de trompetas le hizo dar un brinco no había tambor ni trompeta francesa que no estuviera tocando armando un ruido terrible que volvió a poner en marcha a los genoveses habían empezado a subir la ladera inglesa sus rostros eran borrones blancos enmarcados en el gris de los cascos la caballería francesa descendía por su colina pero poco a poco y a trompicones deteniéndose continuamente como si intentaran adelantarse a la orden de carga el señor está con nosotros gritó el padre Hope estaba en posición de disparar con el pie izquierdo mucho más atrás y Thomas pudo ver que no iba calzado ¿qué le ha pasado a sus botas padre? un pobre muchacho las necesitaba más que yo ya encontraré un par de botas francesas Thomas alisó las plumas de su primera flecha esperad voceó Will Skate esperad de la línea de frente inglesa salió un perro y su propietario le gritó que volviera en menos de un suspiro la mitad de los arqueros estaban llamándolo por su nombre mordiscos mordiscos vuelve aquí pedazo de cabrón mordiscos callados bramó Will Skate mientras el perro totalmente confundido se dirigía hacia el enemigo a la derecha de Thomas los artificieros estaban agachados bajo los carros con los botafuegos humeantes había arqueros de pie sobre los carromatos con sus armas apoyadas el conde de Northampton se había acercado para combatir junto a los arqueros no deberías estar aquí mi señor dijo Will Skate el rey lo hace caballero contestó el conde y ya se cree que me puede dar órdenes los arqueros se sonrieron no mates a todos los hombres de armas Will prosiguió deja alguno para nosotros los pobres que peleamos con espada tendréis trabajo repuso Will Skate en tono grave esperad gritó a los arqueros esperad los genoveses gritaban al tiempo que iban avanzando pero el ruido infernal de trompetas y tambores ahogaba sus voces mordiscos estaba de vuelta en terreno inglés y se escuchó una exclamación de júbilo cuando el perro encontró refugio por fin en la fila no malgastéis ni una maldita flecha voceó Will Skate y apuntad bien como os enseñaron vuestras mamás los genoveses ya estaban a tiro pero no voló ni una flecha y los ballesteros rojiverdes seguían avanzando inclinándose ligeramente a medida que se abrían paso por la colina no iban directos hacia los ingleses sino ligeramente torcidos lo que significaba que el lado derecho donde se encontraba Tsomas sería alcanzado primero también era el lugar donde la pendiente era más gradual y Tsomas con el corazón en la boca comprendió que era muy probable que se encontrara en el centro de la batalla entonces los genoveses se detuvieron se reagruparon en fila y lanzaron su grito de guerra demasiado pronto murmuró el conde las ballestas adoptaron posición de disparo estaban muy inclinadas hacia arriba porque los genoveses confiaban en lanzar una espesa lluvia de muerte sobre las filas enemigas tensad dijo Skate y Tsomas sintió el latir de su corazón mientras estiraba la vasta cuerda hasta la altura de su oreja derecha escogió un hombre de la fila enemiga apuntó directamente entre ese hombre y su ojo derecho escoró algo a la derecha el arco para compensar la desviación del arma y alzó la mano izquierda y la movió un poco en esa dirección porque el viento venía de allí no hacía mucho viento no pensó en apuntar fue todo instintivo pero seguía nervioso y le había dado un calambre en la pierna derecha la línea inglesa estaba completamente en silencio los ballesteros gritaban y los tambores y trompetas franceses hacían un ruido ensordecedor el frente genovés parecía una hilera de estatuas rojas y verdes venga hijos de puta susurró un hombre y los genoveses le obedecieron seis mil dardos de ballesta iniciaron una parábola en el cielo ahora dijo Will con una voz sorprendentemente suave y las flechas volaron ananan Eleanor se acurrucó bajo el carro que contenía el equipaje de los arqueros había con ella otras treinta o cuarenta mujeres muchas de ellas con niños y todas se estremecieron al oír las trompetas los tambores y los gritos lejanos casi todas las mujeres eran francesas sobretonas aunque ninguna deseaba una victoria francesa pues eran sus hombres los que se enfrentaban en la verde colina Eleanor rezó por Thomas por Will Skate y por su padre los equipajes estaban colocados tras la colina así que no podía ver lo que estaba sucediendo pero pudo oír la profunda y aguda nota de las cuerdas inglesas al ser soltadas y el sonido del aire rozando las plumas de miles de flechas en vuelo se estremeció un perro atado a un carro uno de los muchos vagabundos adoptados por los arqueros gimió le acarició la cabeza esta noche tendremos carne le dijo al perro se había corrido la voz de que el ganado que se había capturado en le crotó y llegaría esa noche a donde estaba el ejército si quedaba ejército para comérselo los arcos volvieron a sonar más desgarrados las trompetas seguían berreando y el retumbar de los tambores era constante miró hacia la cumbre de la colina casi esperando ver flechas en el cielo pero sólo había una nube gris contra la que se recortaban las siluetas de decenas de hombres a caballo dichos hombres formaban parte de la pequeña reserva de tropas del rey el y no resabía que si los veía avanzar significaría que el enemigo había conseguido romper la primera línea el estandarte real del rey ondeaba suavemente en el aspa más alta del molino desde donde lucían el oro el carmesí y el azul la vasta congregación de carros estaba defendida únicamente por unos 20 soldados enfermos o heridos que no durarían ni un solo instante llegado el caso de tener que enfrentarse a los franceses el equipaje del rey guardado en tres carros de madera blanca estaba defendido por 12 hombres de armas que velaban por las joyas reales pero por lo demás sólo estaban allí las mujeres los niños y un puñado de pajes armados con espadas cortas los cientos de caballos del ejército también se encontraban allí agrupados junto al bosque y vigilados por unos cuantos tullidos elinor se dio cuenta de que muchos de los caballos estaban ensillados como si hombres de armas y arqueros los quisieran preparados en el caso de tener que huir había un sacerdote con el equipaje real pero cuando sonaron los arcos se había acercado corriendo a la colina y elinor se sintió tentada de seguirlo mejor ver lo que estaba pasando pensó que esperar aquí junto al bosque temiéndome lo que podría pasar acarició al perro y se puso de pie con la intención de dirigirse hacia la cresta pero justo entonces vio a la mujer que había ido a visitar a chomas aquella noche lluviosa en el bosque de crechi la condesa de armórica vestida suntuosamente con un traje rojo y con el pelo recogido en una malla de plata cabalgando arriba y abajo junto al equipaje del príncipe se detenía a cada tanto para mirar hacia la colina o hacia el bosque de crechi granje que quedaba al oeste un estrépito sobresaltó a elinor y se volvió hacia la cresta nada podía explicar el terrible ruido que había sonado sorprendentemente igual que un trueno pues no había relámpagos ni lluvia y el molino seguía en pie entonces se levantó una nube de humo gris blanquecino y elinor comprendió que habían disparado las armas de fuego rivaldos se llaman recordó e imaginó las flechas de hierro oxidado volando por la ladera volvió a mirar a la condesa pero janet se había ido había cabalgado hacia el bosque llevándose consigo sus joyas elinor vio retazos de la falda roja entre los árboles después nada así que la condesa se había alargado teniendo las consecuencias de la derrota y elinor con la sospecha de que la mujer del príncipe debía de saber más del desenlace que las de los arqueros se persignó después como ya no podía soportar la espera más tiempo se dirigió a la colina si su amado iba a morir pensó quería estar a su lado otras mujeres la siguieron ninguna dijo nada solo se quedaron allí en pie mirando y rezando por sus hombres ananan la segunda flecha de chomas ya estaba en el aire antes de que la primera hubiera alcanzado la altura máxima y hubiera empezado a caer cogió una tercera entonces reparó en que había disparado la segunda presa del pánico y se detuvo para mirar el cielo encapotado extrañamente cubierto de varillas negras tan densas como una bandada de estorninos y tan mortales como halcones no veía ningún dardo de ballesta cogió su tercera flecha con la mano izquierda y escogió a un genovés escuchó un extraño repiqueteo sordo que lo sorprendió y pudo ver que se trataba de la lluvia de dardos genoveses golpeando la tierra junto a los hoyos para los caballos y un instante después la primera andanada de flechas inglesas dieron en el blanco veintenas de ballesteros caían de espaldas incluido el que chomas había seleccionado así que cambió de hombre tensó la cuerda hasta la altura de su oreja y la dejó ir se han quedado cortos gritó el conde de northampton exultante y algunos de los arqueros maldijeron pensando que hablaba de sus propias flechas pero habían sido las armas genovesas las debilitadas por la lluvia y ni un solo dardo había alcanzado a los arqueros ingleses que cuando vieron la oportunidad para la matanza lanzaron un aullido de júbilo y se adelantaron unos cuantos pasos ladera abajo matarlos gritó Will Skate los masacraron los inmensos arcos subían y bajaban sin cesar y las flechas blancas azotaban el aire para acabar perforando cota de malla y tejido convirtiendo el pie de la colina en un campo de muerte algunos de los ballesteros se retiraron cojeando otros a gatas y los que no estaban heridos reculaban más que cargar sus armas apuntar bien clamó el conde no malgastéis flechas vociferó Will Skate son más volvió a disparar sacó una nueva flecha de la bolsa y buscó un nuevo objetivo mientras su anterior flecha se desviaba hacia abajo y alcanzaba a un hombre en el muslo la hierba alrededor de la línea genovesa estaba infestada de flechas que no habían dado en el blanco pero estaban acercando más que de sobra el frente genovese era menos numeroso mucho menos numeroso y no se oía otro ruido aparte de los gritos de los hombres que eran alcanzados y los gemidos de los heridos los arqueros volvieron a avanzar esquivando los hoyos y volvió a derramarse colina abajo una nueva marea de acero y los ballesteros emprendieron la fuga en un instante pasaron de ser una fila irregular aún llena de hombres que se cubrían con los cadáveres de sus camaradas a una muchedumbre desordenada que corría tan rápido como les permitían sus fuerzas para escapar de las flechas dejad de disparar aulló Will Skate parad quietos gritó John Armstrong cuyos hombres estaban situados a la izquierda del grupo de Skate muy bien exclamó el conde de Northampton retroceded muchachos retroceded indicó Skate con una señal a los arqueros Sam David id corriendo y recoged algunas flechas rápido y señaló ladera abajo donde entre la carnicería de genoveses moribundos y muertos sobresalían las varillas rematadas en penachos blancos daos prisa muchachos John Peter id a ayudarlos vamos por toda la fila salían arqueros corriendo para rescatar las flechas de la hierba pero de repente los hombres que habían permanecido en sus puestos empezaron a avisarles volved volved gritó Will Skate llegaba la caballería Ananan ser Guillem de Bec que conducía un conroy de doce hombres en el extremo izquierdo de la segunda fila de la caballería francesa frente a él había una multitud de jinetes pertenecientes al primer batallón a su izquierda un montón de hombres de infantería desperdigados y sentados sobre la hierba y un poco más lejos un riachuelo que serpenteaba entre los prados al lado del bosque a la derecha no tenía sino jinetes apiñados esperando a que los ballesteros debilitaran la línea enemiga esa misma línea inglesa que tenía un aspecto tan lamentablemente pequeño quizá porque los hombres de armas iban a pie y ocupaban mucho menos espacio que los caballeros montados aún así ser Guillem concedió de mala gana que el rey inglés había escogido bien su posición los caballeros franceses no podían atacar por ninguno de los flancos porque ambos estaban protegidos por una población tampoco podían abordarlos por la derecha porque estaba guardada por las tierras pantanosas junto al río mientras que rodearlos por la izquierda de eduardo implicaría un largo rodeo por wey de courty para cuando los franceses volvieran a aparecer a la vista de los ingleses los arqueros se habrían desplegado para recibir a unas tropas francesas desmembradas por tan largo camino lo que significaba que sólo una carga frontal podría brindarles una victoria rápida eso a su vez implicaba cabalgar contra las flechas las cabezas bajas los escudos arriba y manténeos juntos les dijo a sus hombres antes de bajarse de un golpe el visor del casco luego consciente de que la carga aún tardaría volvió a subírselo sus hombres de armas apretujaron a los caballos hasta ponerlos rodilla con rodilla se decía que entre las lanzas de un conroy a la carga no debía poder pasar el viento falta todavía un poco les avisó ser guillén los ballesteros en fuga subían por la colina francesa ser guillén los había visto avanzar y había rezado porque dios se pusiera en los hombros de los genoveses que nos quiten de en medio a unos cuantos de esos desgraciados había pedido pero perdona a chomas los tambores no habían cesado de sonar repiqueteaban las baquetas como si pudieran derrotar a los ingleses sólo con ruido y ser guillén eufórico por el momento había apoyado la punta de la lanza en el suelo y la utilizaba para auparse sobre los estribos y ver por encima de las cabezas que tenía delante había visto a los genoveses disparar los lances había visto los dardos como una bruma rápida en el cielo y después los ingleses empezaron a disparar y sus flechas eran una mancha oscura sobre la verde ladera y las nupes grises entonces ser guillén vio a los genoveses tambalearse se había asomado para ver caer a los arqueros ingleses pero en lugar de eso estaban avanzando sin dejar de disparar y de repente de los dos flancos de la pequeña fila inglesa salieron dos nupes de un blanco sucio cuando las armas de fuego añadieron sus proyectiles a la lluvia de flechas que azotaba la ladera su caballo se estremeció nervioso cuando el estallido de las armas de fuego retumbó por el valle y ser guillén cayó sobre la silla y chasqueó la lengua no podía acariciar al caballo porque llevaba la lanza en la mano derecha y la izquierda estaba atada al escudo de los tres halcones amarillos sobre el cielo azul los genoveses habían roto filas al principio ser guillén no se lo podía creer pensaba que el jefe de los ballesteros intentaba engañar a los arqueros ingleses para que los persiguieran desordenadamente hasta el pie de la ladera donde volverían con otra descarga de dardos pero los ingleses no se movieron y los genoveses en fuga tampoco se detuvieron corrían dejando una densa hilera de muertos y moribundos y ahora subían presas del pánico en dirección a la caballería francesa de entre los hombres de armas franceses se escuchó un rugido era ira y subió de volumen hasta que se convirtió en abucheo cobardes gritó un hombre junto a ser guillén el conde de alenso sintió que lo invadía un sentimiento de rabia pura les han pagado espetó a un compañero los muy cabrones han aceptado un soborno cortadles el paso exclamó el rey desde su puesto en la linde del bosque de hallas cortadles el paso su hermano lo escuchó y solo deseaba obedecerle el conde estaba en la segunda línea no en la primera pero espoleó a su caballo lo hizo pasar entre dos de los conroys en cabeza y dio unas voces a sus hombres para que lo siguieran cortadles el paso gritó cerradles el paso a esos cabrones los genoveses se encontraban entre la caballería y la línea inglesa y estaban perdidos pues toda la colina francesa se había puesto en movimiento los hombres del segundo batallón con la sangre hirviendo en las venas se enredaron con los conroys de la primera línea y acabaron formando una masa desordenada de estandartes lanzas y caballos deberían haber llevado sus caballos hasta el pie de la colina para mantener el orden cuando subieran la de enfrente pero en lugar de eso hincaron hondo las espuelas y llevados por el odio contra sus propios aliados se lanzaron a la matanza sin pensarlo no vamos gritó Gaibexille conde de Astarac a sus hombres esperad vociferó ser Guillem mejor dejar que la primera carga desmembrada se apagara sola pensó que unirse a aquella locura aproximadamente quedarían en la colina la mitad de los jinetes franceses el resto guiados por el hermano del rey aplastaron a los genoveses los ballesteros intentaron escapar corrieron por el valle en un intento por llegar a los extremos norte y sur pero la masa de jinetes los alcanzaron y ya no tuvieron escapatoria algunos de ellos prudentemente se tumbaron e hicieron un ovillo otros se agazaparon en las estrechas zanjas pero la mayoría fueron aplastados o heridos cuando la caballería les pasó por encima los destreros eran animales grandes con cascos como martillos estaban entrenados para llevarse hombres por delante y los genoveses gritaron mientras los pisoteaban y rajaban algunos caballeros emplearon sus lanzas con los ballesteros y el peso de un caballo y un hombre armados y protegidos era más que suficiente para que las astas de madera traspasaran limpiamente a las víctimas pero dichas lanzas quedaron inutilizadas abandonadas en los torsos destrozados de hombres muertos así que los caballeros desenvainaron las espadas durante un momento el valle se convirtió en un completo caos cuando los jinetes se abrieron paso cada uno por su cuenta entre los ballesteros desperdigados por el suelo de los mercenarios genoveses solo quedaron pedazos ballestas rotas en el barro y los jubones rojiverdes empapados en sangre los caballeros con una victoria fácil en la mano se vitorearon monjo y sent denis gritaban monjo y sent denis junto a los jinetes avanzaban cientos de banderas amenazando con arrastrar la oriflama pero los caballeros de las cintas rojas que guardaban la bandera sagrada se lanzaron al ataque gritando su consigna hacia los ingleses mientras subían por la colina así que el valle estaba infestado de jinetes a la carga las lanzas que aún quedaban descendieron las espuelas se clavaron en los hijares aunque los hombres más sensatos los que habían esperado detrás hasta el siguiente asalto repararon en que no se oía el ruido atronador de los cascos es todo barro dijo ser guillén a nadie en particular gualdrapas y sobrevestes se pusieron perdidas con el barro que salpicaban los cascos en el terreno que se había ablandado por la lluvia durante un momento pareció que la carga iba a hundirse y entonces los primeros jinetes emergieron del húmedo valle y encontraron un terreno más firme en la colina inglesa después de todo dios estaba con ellos así que lanzaron su grito de guerra monjo y sent denis los tambores retumbaban más rápido que nunca y las trompetas restallaban en el cielo mientras los caballos subían hasta el molino insensatos dijo gaibexille pobres desgraciados añadió ser guillén que está pasando inquirió el rey preguntándose por qué su cuidadosa disposición de los batallones se había roto antes incluso de que empezara la contienda pero nadie le respondió solo miraban ananan jesús maría y jose dijo el padre johú pues parecía como si todos los jinetes de la cristiandad estuvieran subiendo por la colina formad gritó will skate que el señor esté con vosotros vociferó el conde de northampton y volvió a reunirse con sus hombres de armas apuntad a los caballos ordenó john armstrong a sus hombres los muy cabrones han pisoteado a sus propios arqueros exclamó jake asombrado pues vamos a acabar con esos hijos de perra dijo chomas con tono vengativo la carga ya estaba llegando a la fila de genoveses que había muerto en la tormenta de flechas para chomas que miraba al pie de la colina el ataque era una aludión de gualdrapas y escudos brillantes de lanzas de colores y banderines que luchaban por sobresalir y ahora dado que los caballos ya habían sobrepasado el terreno mojado todos los arqueros podían oír que los cascos de los caballos armaban más ruido que los tambores la tierra temblaba de un modo que chomas podía sentir las vibraciones a través de las suelas gastadas de las botas que le había regalado ser guillén buscó los tres halcones pero no los vio y justo en el instante en que su pierna izquierda se adelantó y el brazo derecho se retrasó se olvidó de él tenía las plumas de la flecha junto a la boca las besó y fijó la vista en un hombre que llevaba un escudo negro y amarillo ahora gritó Will Skate las flechas se proyectaron hacia el cielo con un silbido chomas colocó una segunda flecha en la cuerda tensó y soltó una tercera esta vez destinada a un hombre con un casco con forma de hocico de cerdo adornado con cintas rojas apuntaba en todas las ocasiones a los caballos confiando en ensartar las afiladas puntas en las gualdrapas acolchadas para que se clavaran en lo más hondo de los pechos de las bestias una cuarta flecha podía ver los terrones de hierba y suelo volando por detrás de los primeros caballos la primera flecha estaba todavía en el aire cuando tensó el arco para la cuarta y buscó otro objetivo se centró en un hombre sin sobreveste con una armadura de placas brudida la soltó y en ese preciso instante el hombre cayó hacia delante a causa de otra flecha que había dado a su caballo la ladera entera se había convertido en una confusión de caballos relinchando bezuñas al aire y hombres que caían a medida que las flechas iban dando en el blanco una lanza cayó dando vueltas por la ladera se oyó un grito por encima del estruendo de los cascos un caballo tropezó con otro animal moribundo y se rompió la pata pero los caballeros no paraban de azuzar a los caballos con las rodillas para conseguir que evitaran a las bestias heridas una quinta flecha una sexta y a los hombres de armas que había tras los arqueros les parecía como si el cielo estuviera cubierto por una avalancha de flechas que parecía no acabarse nunca más oscuras que las nupes contra las que se recortaban ribeteadas de blanco y que ascendían por la colina para descargar sobre los apiñados soldados ya habían caído docenas de caballos los jinetes estaban atrapados por las sillas o habían sido arrastrados sin poder hacer nada aún así seguían llegando franceses y los hombres de detrás podían ver lo suficiente en el horizonte para descubrir huecos entre las contorsiones de los muertos y los moribundos monjo y sent denis monjo y sent denis las espuelas se hincaban hasta sacar sangre de los hijares para chomas toda la ladera parecía una pesadilla de caballos de ojos y dientes amarillos dándose empujones de lanzas largas y escudos acribillados de flechas de barro por el aire estandartes salvajes y cascos grises con ranuras por ojos y hocicos por narices disparó y disparó derramando flechas en la locura con todo cada caballo que caía tenía un reemplazo y aún había un animal más detrás las flechas sobresalían de las gualdrapas de los caballos de los hombres hasta de las lanzas y las plumas blancas cabeceaban a medida que la carga se aproximaba y de repente los franceses ya estaban en los hoyos y un semental se partió la pata lanzando un relincho que se destacó por encima de tambores trompetas entre chocar de armaduras y estruendo de los cascos algunos hombres salvaron los hoyos pero otros no pudieron evitarlos y cayeron con sus caballos los franceses intentaron detener a sus bestias y llevarlos por un lado pero la carga ya había empezado y los hombres que había detrás empujaban a los de delante hacia las zanjas y las flechas el arco vibró en la mano de chomas y una de sus flechas atravesó la garganta de un jinete rajando la cota de malla como si fuera tela y enviando atrás al hombre y a su lanza por los aires atrás gritaba Will Skate la carga estaba muy cerca ya demasiado cerca atrás 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 ahora vamos los arqueros corrieron por los espacios que habían dejado los hombres de armas y los franceses al ver desaparecer a sus torturadores lanzaron un grito de júbilo monjo monjo y estén denis escudos vociferó el conde de northampton y los hombres de armas ingleses juntaron los escudos sin dejar ni un hueco y levantaron las lanzas para preparar un seto de puntas san jorge gritó el conde san jorge monjo y estén denis suficientes caballeros habían atravesado las flechas y los hoyos y los hombres de armas seguían subiendo por la colina y ahora por fin cargaban los expertos decían que si se tiraba una ceruela a un conroy ésta debería quedar ensartada en una lanza así de cerca se suponía que debían cabalgar los jinetes en una carga pues era la única posibilidad que tenían de sobrevivir porque si el conroy se desperdigaba los hombres acabarían rodeados de enemigos tu vecino en una carga de caballería decían los hombres con más experiencia los más jóvenes debería estar más cerca de ti que tu esposa incluso más cerca que tu querida pero la primera carga francesa iba al galope desbocado y los primeros hombres se separaron al cargar contra los genoveses y quedaron totalmente dispersados a medida que subieron colina arriba a encontrarse con el enemigo se suponía que la carga no debía ser un galope desbocado sino un asalto ordenado temible y disciplinado los hombres en fila rodilla con rodilla deberían haber empezado despacio y mantenerse juntos hasta que en el último minuto y sólo entonces espolearan los caballos hasta el galope para al unísono embestir con lanzas a los ingleses así era como habían sido entrenados para cargar tan duramente como lo habían sido los destreros el instinto de un caballo le llevaba a detenerse y a huir frente a una fila de hombres o de caballos pero los inmensos sementales eran educados sin misericordia para que siguieran corriendo y embistieran contra el enemigo apiñado y una vez allí para que siguieran moviéndose dando patadas mordiendo y soltando coces se suponía que una carga de caballería debía hacer sentir la muerte con el estruendo de sus cascos una vara hunda metálica guiada por el brutal peso de hombres caballos y armaduras y correctamente ejecutada era una máquina de fabricar viudas en masa pero los hombres del ejército de Felipe que habían soñado con hacer trifas al enemigo y con masacrar a los aturdidos supervivientes no habían contado ni con los arqueros ni con los hoyos para cuando la indisciplinada primera carga francesa había alcanzado a los hombres de armas ingleses ya se había roto a pedazos y se había ralentizado hasta el paso porque la larga suave e invitadora pendiente se había convertido en una carrera de obstáculos caballos muertos caballeros sin montura flechas sibilantes y hoyos rompepatas escondidos en la hierba solo un puñado de hombres consiguió alcanzar al enemigo ese puñado azuzó a los caballos en las últimas yardas y dirigió las lanzas contra los hombres de armas ingleses que iban a pie pero les recibieron otras tantas lanzas apuntaladas en el suelo que se hirguieron para perforar los cuartos delanteros de los caballos los sementales embistieron contra las lanzas quedaron ensartados y arrojaron al suelo o a los franceses los ingleses avanzaron para rematarlos a golpes de hacha y mandobles manténos en fila gritaba el conde de Northampton los caballos seguían abriéndose paso por entre los hoyos y ahora ya no quedaban arqueros para detenerlos eran la tercera y cuarta fila de la carga francesa las flechas les habían hecho menos daños y llegaban para ayudar a los hombres que perecían en la línea inglesa de la que seguían despuntando lanzas los soldados rugían sus gritos de guerra rebanaban con espadas y hachas y los caballos moribundos arrastraban las lanzas inglesas para que los franceses pudieran pasar al fin junto a los hombres de armas enemigos el acero chocó contra acero y madera pero cada jinete tenía que vérselas al menos con dos o tres hombres de armas y los franceses eran arrancados de sus sillas y rebanados en el suelo no hagáis prisioneros gritó el conde de Northampton no hagáis prisioneros esas eran las órdenes del rey tomar un prisionero podría comportar riquezas pero también requería un momento para tener la amabilidad de preguntar si el enemigo valdría realmente la pena y los ingleses no tenían tiempo para buenos modales sólo tenían que matar a los jinetes que no paraban de subir por la colina el rey observando desde las aspas replegadas del molino que crujía cuando el viento sacudía sus sogas vio que los franceses habían atravesado a los arqueros sólo por la derecha donde luchaba su hijo la línea quedaba más cerca de los franceses y la pendiente era menos empinada las flechas habían roto la impresionante carga pero también habían sobrevivido caballeros suficientes y aquellos hombres seguían avanzando al galope hacia donde se oía el entrechocar de espadas al principio la carga francesa se extendía por todo el campo de batalla pero ahora se había concentrado en forma de cuña para escapar de los arqueros de la izquierda y añadir su peso al de los caballeros y hombres de armas que peleaban en la batalla del príncipe de Gales dejarme ir si de le rogó el obispo de Durkham que tenía un aspecto de lo más desgarbado con la pesada armadura y la enorme maza de pinchos están aguantando repuso Eduardo suavemente su línea de hombres de armas costaba de cuatro filas y sólo estaban peleando las dos primeras y peleando bien la mayor ventaja de un hombre montado sobre la infantería era la velocidad pero a la carga francesa le había sido sorbida toda la velocidad los jinetes se veían obligados a ir al paso para sortear los cadáveres y los hoyos y no quedaba sitio para trotar antes de toparse con una sanguinaria defensa de hachas espadas mazas y lanzas los franceses asestaron golpes pero los ingleses levantaron los escudos en alto y destriparon a los caballos o les rebanaron los jarretes los destreros acabaron por el suelo relinchando pataleando y rompiendo piernas humanas en la caída pero cada caballo que caía suponía un nuevo obstáculo y por muy fiero que fuera el asalto francés no iba a conseguir romper la línea enemiga aún no había caído ningún estandarte inglés aunque el rey temía por la bandera clara de su hijo la más cercana a la lucha violenta ¿habéis visto la oriflama? preguntó a su séquito ha caído siré repuso un caballero de sus propias filas el hombre señaló hacia abajo en la colina donde estaba el montón de caballos muertos y hombres desmembrados que habían compuesto el primer ataque francés en alguna parte de por ahí siré han sido las flechas Dios bendiga a las flechas contestó el rey un conroy de catorce hombres consiguió pasar los hoyos sin daño alguno Monjoy y Saint-Denis gritaron e inclinaron las lanzas a medida que se adentraban en la mleé donde les esperaba el conde de Northampton y una docena de sus hombres el conde estaba utilizando una lanza rota como pica y en dio el asta astillada en el pecho de un caballo sintió como la lanza resbalaba en la armadura oculta por la gualdrapa y instintivamente levantó el escudo le dio una maza atravesando limpiamente con uno de los pinchos el cuero y la madera de sauce pero el conde llevaba colgando la espada y soltó la lanza asió la empuñadura de la espada y se la clavó al caballo en el jarrete haciendo trastabillar al bicho liberó el escudo de la maza dirigió el arma contra el caballero que la paró entonces un hombre de armas agarró el arma del francés y tiró de ella el francés reculó pero el conde le echó una mano y el hombre acabó gritando mientras caía a los pies de los ingleses una espada aprovechó el espacio descubierto por su armadura en la ingle y el hombre se dobló en dos una maza le aplastó el casco y allí quedó retorciéndose entre estertores mientras el conde y sus hombres le pasaban por encima para seguir a tajo limpio con los que venían detrás hombres o caballos el príncipe de gales se adentró al galope en la mle destacado entre la marabunta por el ribete dorado que adornaba su casco negro sólo tenía 16 años era corpulento fuerte y estaba magníficamente entrenado desvió un hacha con su escudo y atravesó con su espada la malla de otro hombre bajad del maldito caballo le gritó el conde de northampton bajad del maldito caballo corrió hasta el príncipe agarró las bridas del caballo y lo sacó de la refriega un francés salió al galope detrás intentando atravesar la espalda del muchacho con una lanza pero otro hombre de armas con los distintivos verdiblancos del príncipe estampó su escudo en la boca del destrero y el animal se dio la vuelta el conde arrastró al príncipe de vuelta a las filas de los ingleses siré cuando vemos a un hombre a caballo le gritó imaginamos que es francés el príncipe asintió sus caballeros ya lo habían alcanzado y ahora lo ayudaban a bajar de la silla no dijo nada si la actuación del conde le había ofendido lo escondió tras su yelmo cuando se dirigió de vuelta a la mle san jorge san jorge el portador del estandarte del príncipe se esforzaba por mantenerse al lado de su señor y la visión de la bandera ricamente bordada atraía a una más franceses gritando su voz de guerra en línea vociferó el conde en línea pero los caballos pero los caballos muertos y la carnicería de hombres suponían obstáculos que ni los franceses ni los ingleses podían atravesar así que los hombres de armas conducidos por el príncipe iban escalando cadáveres para llegar al resto de los enemigos un caballo destripado arrastraba sus intestinos hacia los ingleses de repente cayó sobre sus cuartos delanteros y lanzó al jinete contra el príncipe que asestó un mandoble al casco del hombre destrozando el casco y arrancándole los ojos de cuyas cuencas empezó a brotar sangre San Jorge el príncipe estaba radiante con la negra armadura manchada de sangre enemiga peleaba con el visor levantado porque si no no podía ver bien y adoraba el momento las horas y horas de práctica con las armas los días de sudor en que los argentos le instruyeron y le dieron en el escudo y lo maldijeron por no mantener la espada bien en alto ahora se demostraba que habían valido la pena y nada más hubiera pedido en la vida una mujer en el campo y el enemigo llegando a cientos para ser masacrado la cuña francesa se iba ensanchando a medida que más hombres subían la colina no habían roto la línea pero si logrado que las dos primeras filas de ingleses atravesaran el banco que formaban los muertos y heridos y eso los había dividido en grupos de hombres que se defendían como podían de una horda de jinetes el príncipe entre ellos algunos franceses desmontados pero ilesos peleaban a pie adelante gritó el conde de Northampton a la tercera fila ya no era posible mantener recto el muro de escudos ahora tenía que meterse en la escalamuza para proteger al príncipe y sus hombres lo siguieron en la vorágine de caballos armas afiladas y sangre pasaban como podían por encima de los caballos intentaban evitar las coces de los destreros moribundos y ensartaban las espadas en los que estaban vivos para hacer caer a los jinetes y acabar con ellos en el suelo por cada francés había dos o tres ingleses a pie a los que enfrentarse y aunque los caballos mordieran y cocearan y aunque los jinetes asestaran mandobles a derecha e izquierda los ingleses desmontados lisiaban invariablemente a los caballos y al final cada vez más caballeros acababan en la hierba surcada por los cascos para encontrar la muerte en forma de arma afilada algunos franceses al darse cuenta de la inutilidad de aquello volvían hasta los hoyos para formar nuevos conroys entre los supervivientes los escuderos llevaban lanzas de sobra y los caballeros armados de nuevo y con sed de venganza volvían a la carga siempre en dirección a la vistosa bandera del príncipe el conde de Northampton estaba en aquel momento cerca del estandarte estampó el escudo contra el morro de un caballo le asestó un tajo a las patas y le clavó la espada en el musl o al jinete llegó otro conro y por la derecha tres de sus hombres iban a un con lanza y los otros con las espadas desenvainadas hacia delante chocaron contra los escudos de la guardia personal del príncipe y empujaron hacia delante a los hombres pero llegaron más verdiblancos a asistir a su señor y el príncipe se quitó de en medio a dos para rebanarle el pescuezo a un destrero el conro y se batió en retirada dejando dos caballeros muertos formada en línea gritó el conde formada en línea llegó un momento de calma a la zona donde se erguía el estandarte principesco pues los franceses se estaban reagrupando y justo entonces el segundo batallón francés tan grande como el primero empezó a descender por la colina venían al paso bota con bota con las lanzas tan juntas que el viento no hubiera podido pasar entre ellas estaban haciendo una demostración de cómo se hacían las cosas los pesados tambores les marcaban el paso las trompetas rasgaban el cielo y los franceses llegaban para rematar la faena ananan 8 contó jake 3 le dijo sama will skate 7 añadió zomas contaban las flechas aún no había muerto ningún arquero ninguno de la cuadrilla de will skate pero estaban peligrosamente faltos de flechas skate seguía mirando por encima de las cabezas de los hombres de armas por temor a que los franceses rompieran la línea pero estaba aguantando de vez en cuando cuando no había por medio ningún estandarte ingles o cabezas un arquero disparaba alguna flecha a algún jinete pero cuando una de las varillas acabó rebotando en un casco skate les dijo que no las malgastaran un muchacho había traído una docena de odres de agua de los equipajes y los hombres se los iban pasando skate amontonó las flechas y sacudió la cabeza ninguno de los arqueros reunía más de 10 y el padre que había empezado con menos que nadie ya no le quedaba ninguna vaya arriba padre le pidió al sacerdote y mire a ver si guardan flechas a lo mejor a los arqueros del rey les sobra alguna su capitán se llama Hal Crowley y me conoce pregúntele a él no sonaba muy esperanzado venga chicos por aquí le dijo al resto y los condujo al extremo sur de la línea inglesa donde los franceses aún no se habían cerrado y después pasó a los hombres de armas para asistir como refuerzos a los arqueros que con tan pocas flechas como el resto del ejército mantenían a raya sin mucho entusiasmo a cualquier grupo de jinetes que amenazara su posición las armas de fuego seguían disparando intermitentemente despidiendo edora pólvora y ruido desde el límite de la batalla pero chomas no veía que los rivaldos mataran a muchos franceses aunque el ruido y el silbido de los proyectiles de hierro mantenían a los jinetes enemigos bien lejos del flanco esperaremos aquí dijo skate y entonces maldijo pues acababa de ver al segundo batallón francés abandonando la colina no llegaba como el primero en un caos desmembrado sino con firmeza y propiedad skate se persignó reza pidiendo flechas les dijo el rey observaba a su hijo pelear se había preocupado cuando vio al príncipe avanzar montado pero asintió con aprobación al ver que el muchacho había tenido el buen juicio de desmontar el obispo de durham siguió acuciando al rey para asistir en ayuda de eduardo pero el rey sacudió la cabeza tiene que aprender a ganar batallas ahí se detuvo yo lo hice el rey no tenía la más mínima intención de bajar a la carnicería no porque temiera una lucha tal sino porque una vez enzarzado en la pelea en medio de los jinetes franceses sería incapaz de seguir controlando el resto de su frente su tarea consistía en quedarse allí junto al molino y enviar un goteo de refuerzos a las zonas más amenazadas de su ejército los hombres en reserva no paraban de pedirle que les dejara entrar en la mlea pero el rey se negaba con obstinación incluso cuando se quejaban de que su honor quedaría mancillado si se perdían la batalla el rey no se atrevía a dejar ir a ningún hombre porque estaba viendo como el segundo batallón descendía por la colina y sabía que necesitaría a todos y cada uno de los soldados en el caso de que el barrido de jinetes arremetiera contra su frente el segundo batallón francés casi de una milla de ancho y formado por tres o cuatro filas bajaba por la ladera en la que había que sortear lo que quedaba de los genoveses en formación gritaron los cabecillas de cada conro y cuando dejaron atrás los cadáveres de los ballesteros y los hombres volvieron a formar en bloque obedientemente cuando se adentraron en el terreno menos firme los cascos apenas hacían ruido en el suelo húmedo así que lo que más fuerte se oía era el sonido metálico de las armaduras el golpeteo de las vainas y el roce de las gualdrapas con la hierba alta los tambores seguían sonando en la colina que había quedado detrás pero ya no se escuchaban trompetas ¿veis el estandarte del príncipe? le preguntó a yvexilla a ser simon yekil que cabalgaba a su lado allí señaló yekil con la punta de su lanza en el lugar donde la irregular batalla era más encarnizada el conro y de vexilla al completo llevaba arandelas en las lanzas colocadas en dirección contraria a la punta de modo que las astas de madera no se perdían en los cuerpos de sus víctimas una lanza con arandela podía sacarse de un moribundo y volver a ser utilizada la bandera más alta añadió ser simon seguidme gritó vexille y le hizo una seña a henry colley a quien se le había asignado la tarea de portar el estandarte a colley no le había hecho ninguna gracia pues pensaba que se le debería haber permitido luchar con lanza y espada pero ser simon le había dicho que era un privilegio llevar la lanza de san jorge y colley no tuvo más remedio que aceptar el encargo tenía la intención de deshacerse de la inútil lanza con la bandera roja tan pronto como entrara en la mle pero por el momento la transportaba bien en alto mientras se separaban de la organizada fila los hombres de vexille siguieron a su estandarte y la marcha del conro y dejó un hueco en la formación francesa algunos hombres les gritaron enfadados acusando incluso a vexille de cobardía pero el conde de astarac ignoró los improperios y se desvió por la parte de atrás de la fila hasta el lugar en que consideró que sus jinetes estaban justo enfrente de los hombres del príncipe allí dio con un hueco que se abrió repentinamente y metió a su caballo para hacer espacio hasta que cupo toda su cuadrilla a treinta pasos a la izquierda de vexille otro conroy este con halcones amarillos sobre fondo azul en sus escudos subía al trote por la colina inglesa pexille no vio el estandarte de ser guillén ni ser guillén vio el escudo con la centicora ambos hombres tenían la vista puesta en el frente preguntándose cuando empezarían los arqueros a disparar y admirando la bravura de los supervivientes de la primera carga que continuamente se retiraban se reagrupaban y cargaban de nuevo contra los obstinados ingleses ni uno solo de aquellos hombres suponía amenaza alguna para el enemigo y aún así volvían a cargar a pesar de estar ellos heridos y coja sus monturas entonces cuando la segunda carga francesa se aproximó a la hilera de ballesteros masacrados por los arqueros sonaron las trompetas desde la colina francesa y los caballos aplastaron las orejas hacia atrás y se lanzaron al medio galope los hombres frenaron a sus destreros y se volvieron torpemente sobre las sillas para intentar averiguar por entre las rajas de los visores que querían decir las trompetas vieron que los últimos caballeros franceses el rey y la caballería real y el rey ciego de bohemia y su compañía se adelantaban al trote para añadir su peso y armas a la escabechina el rey de francia cabalgaba junto al estandarte azul bordado de flores de lis doradas mientras que en el del rey de bohemia se podían ver tres plumas blancas sobre un fondo rojo oscuro ahora cargaban todos los jinetes de francia los tamborileros sudaban los curas rezaban y las trompetas reales sonaron como si presagiaran la muerte del ejército inglés el conde de alensón hermano del rey había dado comienzo a la carga enloquecida que tantos muertos franceses había dejado en la colina de enfrente pero el conde también estaba muerto se le había roto la pierna cuando cayó su caballo y lo remató un hacha inglesa que se incrustó en su cráneo los hombres que guiaba los que aún sobrevivían estaban aturdidos heridos por las flechas cegados por el sudor y cansados pero seguían peleando volviendo con los agotados caballos para sacudir con espadas mazas y hachas a hombres de armas que paraban los golpes con escudos y pasaban las espadas por las patas de los caballos de repente se oyó una nueva trompeta más cerca de la mle las notas iban cayendo entre sillos uno detrás de otro y algunos de los jinetes procesaron la melodía y entendieron que tocaba retirada no una retirada definitiva solo para dejar espacio porque el ataque en masa aún estaba por llegar dios salve al rey dijo Will Skate en tono áspero pues le quedaban diez flechas y media francia se dirigía hacia él ananan son más era consciente del extraño ritmo de la batalla los extraños remansos en medio de la violencia y la repentina resurrección del horror los ingleses peleaban como demonios y parecían invencibles y entonces cuando los jinetes se retiraban para reagruparse se reclinaban sobre escudos y espadas como si estuvieran cercanos a la muerte los caballos volvían a la carga voces inglesas daban la alarma y los hombres de arma se erguían alzando las hojas dentadas el ruido en la colina era estruendoso los disparos ocasionales de las armas de fuego que hacían poco más que llenar el campo de batalla del olor del infierno los relinchos el entrechocar de forja de las armas y los jadeos gritos y lamentos de los hombres los caballos moribundos enseñaban los dientes y daban con sus huesos en el suelo son más parpadeado para eliminar el sudor de sus ojos y miraba la larga aladera repleta de cuerpos de caballos muertos docenas y docenas cientos quizás y más allá casi junto a los cadáveres de los genoveses muertos bajo la lluvia de flechas llegaban aún más jinetes bajo un nuevo despliegue de coloridas banderas y ser guillén ¿dónde estaba? ¿había sobrevivido? entonces chomas se dio cuenta de que la terrible carga del principio en la que las flechas habían acabado con tantos caballos hombres solo había sido eso el principio la auténtica batalla empezaba ahora Will Will la voz del padre Hope llamaba desde algún lugar detrás de los hombres de armas ser Williams aquí padre los hombres de armas le hicieron sitio al cura que llevaba una abrazada de haces de flechas y precedía a un muchacho pequeño y asustado que aún cargaba más regalo de los arqueros reales dijo el padre Hope y dejó las gavillas sobre la hierba chomas vio las flechas y las plumas teñidas de rojo de los arqueros del rey sacó el cuchillo cortó uno de los cordeles y metió las flechas en su bolsa en fila en fila gritó con voz ronca el conde de Northampton tenía el casco muy abollado en la parte de la sien derecha y la sobreveste perdida de sangre el príncipe de Gales insultaba a grito pelado a los franceses que hacían girar a los caballos volviendo a través de la caótica escabechina de muertos y heridos arqueros llamó el conde y volvió a meter al príncipe entre los hombres de armas que se alineaban lentamente en formación había dos hombres que estaban recogiendo lanzas enemigas caídas para rearmar a la primera fila arqueros volvió a pedir el conde Will Skate volvió a colocar a sus hombres en la posición de antes frente al conde aquí estamos mi señor ¿tenéis flechas? algunas ¿suficientes? algunas repitió Skate cabezota Somas le dio una patada a una espada rota que había a sus pies dos o tres pasos por delante de él había un caballo muerto pasto de las moscas que paseaban por sus ojos abiertos y la sangre brillante que caía de la negra nariz la gualdrapa era blanca y amarilla y el caballero que había cabalgado la montura estaba atascado bajo el animal llevaba el visor levantado muchos de los franceses y casi todos los hombres de armas ingleses peleaban con el visor abierto y el hombre estaba mirando a Somas fijamente de repente parpadeó Cristo bendito blasfemó Somas como si hubiera visto un fantasma tened piedad susurró el hombre en francés por el amor de Dios tened piedad Somas no sabía lo que decía pues sólo se oía el estruendo de los cascos y el fragor de las trompetas dejadlos ya están vencidos berreaba Will Skate porque algunos de sus hombres estaban apuntando a los jinetes que habían sobrevivido a la primera carga y se retiraban para reorganizarse a tiro de arco esperad les gritó esperad Somas miró a la izquierda había muertos hombres y bestias a lo largo de toda una milla de la colina pero parecía como si los franceses sólo hubieran roto el frente inglés por el lugar donde estaba él ahora llegaban otra vez parpadeó para sacudirse el sudor y observó a la carga subiendo por la colina esta vez venían despacio manteniendo la disciplina había un caballero en la primera fila que lucía un extravagante penacho de plumas blancas y amarillas como si fuera un torneo ahí va un hombre muerto pensó Somas pues no había arquero que resistiera tan fastuoso objetivo Somas volvió a mirar la matanza que tenía delante había ingleses entre los muertos lo contrario parecía imposible pero no vio ninguno un francés con una flecha clavada profundamente en el muslo se tambaleaba en círculos entre los cadáveres de pronto cayó de rodillas tenía la cota de malla rota por la cintura y el visor del casco le colgaba de una sola bisagra por un momento con las manos asidas en la empuñadura de su espada parecía un hombre rezando después cayó al suelo poco a poco un caballo herido emitió un quejido otro hombre intentó levantarse y Somas vio la cruz roja de San Jorge en su brazo y el jubón dividido en cuartos amarillos y rojos del conde de Oxford así que si había bajas inglesas después de todo esperad gritó Will Skate y Somas levantó la vista para ver que los jinetes estaban más cerca mucho más cerca tensó el arco había disparado tanto que se le habían desollado los callosos dedos con los que tensaba la cuerda y las plumas de ganso que le rozaban la piel cuando disparaba le habían raspado la mano izquierda tenía los largos músculos de brazos y espalda doloridos estaba sediento esperad volvió a gritar Will Skate y Somas relajó la cuerda unas pocas pulgadas los cuerpos desperdigados de los ballesteros habían roto el riguroso orden de la segunda carga pero los jinetes ya volvían a reagruparse y ahora ya estaban a tiro Will Skate sin embargo consciente de las pocas flechas con las que contaban quería precisión apuntad bien muchachos vociferó no nos sobra ninguna flecha así que apuntad bien cepillaos a los caballos los arcos se tensaron al máximo y la cuerda mordió a los sensibilizados dedos de chomas como si fuera fuego ahora gritó Skate y una nueva lluvia de flechas peinó la ladera esta vez plumas blancas mezcladas con rojas la cuerda de Jake se rompió y el maldijo mientras buscaba recambio una segunda tanda salió silbando por el cielo y cuando las terceras ya estaban en la cuerda las primeras dieron en el blanco los caballos relinchaban y daban marcha atrás los jinetes se estremecieron e hincaron de nuevo las espuelas como si comprendieran que la manera más rápida de escapar de las flechas era cargando contra los arqueros son más disparó y disparó sin pensar solo buscaba un caballo lo seguía con la punta acerada y soltaba tensó una flecha de plumas blancas y vio sangre en la cuerda de su arco los dedos con los que disparaba estaban sangrando por primera vez desde que era un niño disparó y disparó hasta que se le quedaron en carne viva y casi lloraba de dolor pero la segunda carga perdió cohesión en el momento en que las puntas acribillaron a los caballos y los jinetes tropezaron con los cadáveres del primer ataque los franceses estaban atascados incapaces de cargar contra el azote de flechas pero negándose a la retirada cayeron caballos y jinetes los tambores siguieron tocando y la retaguardia empujaba a las primeras filas a un terreno cubierto de sangre en el que les esperaban los hoyos y les acribillaban las flechas son más lanzó otra flecha observó como las plumas rojas se enterraban en el pecho de un caballo y palpó el interior de la bolsa para no encontrar más que una flecha maldijo más flechas preguntó Sam pero a nadie le sobraban son más disparó la última y se volvió buscando un hueco entre los hombres de armas que le permitiera escapar de los jinetes que acabadas las flechas iban a llegar con total seguridad pero no había ningún hueco sintió un segundo de terror puro no había escapatoria y los franceses llegaban y entonces casi sin pensar lanzó el arco bien alto para que cayera detrás de los hombres de armas ingleses en aquel momento no era más que una molestia así que se deshizo de él recogió un escudo caído rogando a Dios que llevara una insignia inglesa y se ajustó el antebrazo a las cinchas desenvainó la espada y dio unos pasos atrás para colocarse entre dos de las lanzas que blandían los hombres de armas había más arqueros haciendo lo mismo dejad entrar a los arqueros gritaba el conde de Northampton dejadlos entrar pero los hombres temían demasiado la rapidez de los franceses para abrir filas listos gritó un hombre listos había un deje de histeria en su voz los franceses una vez agotadas las flechas subían en estampida por el trozo de ladera entre los cadáveres y los hoyos llevaban las lanzas bajas y las espuelas hacia atrás arrancando un último esfuerzo de los caballos antes de embestir las gualdrapas estaban manchadas de barro y llevaban flechas colgando que no habían conseguido atravesarlas Somas observó una lanza levantó su escudo y pensó en lo monstruosas que parecían las caras de acero del enemigo no te va a pasar nada muchacho le dijo una voz tranquila por detrás mantén el escudo en alto y vea por el caballo Somas miró hacia quien le había hablado así y vio el pelo cano de rey y en el coban el campeón en persona de pie en la primera fila prepararos gritó coban los caballos ya estaban encima de ellos enormes y altísimos las lanzas ya llegaban el ruido de cascos y el golpeteo del metal eran sobrecogedores los franceses gritaban victoria cuando se inclinaban para embestir ahora matarlos exclamó coban las lanzas chocaron contra los escudos y Somas fue lanzado hacia atrás un caballo le dio una coce en el hombro pero un hombre que tenía detrás lo puso derecho y lo empujó contra el caballo enemigo no tenía espacio para maniobrar con la espada y el escudo se le había empotrado en un costado de la nariz no se le despegaba el hedor a sudor y sangre de caballo algo le dio en el casco dejándolo aturdido y con la vista turbia y de repente como por milagro la presión ya no estaba y vio un pedazo de luz diurna y allí se dirigió tambaleándose a donde creía que se encontraba el enemigo levantad los escudos gritó una voz y obedeció instintivamente aunque se lo echaron abajo a golpes pero estaba empezando a enfocar otra vez y pudo ver a su derecha una gualdrapa de colores vivos y un pie enfundado en malla dentro de un gran estribo de cuero hincó la espada en la gualdrapa y en las tripas del caballo y el animal se dio la vuelta arrastrando a chomas que todavía tenía la hoja ensartada detrás la liberó con un movimiento tan violento que al recular golpeó un escudo inglés la carga no había roto la formación pero se había lanzado contra ella como una ola encrespada contra escollos los caballos recularon y los hombres de armas ingleses avanzaron para despedazar a los jinetes que estaban deshaciéndose de las lanzas y desenvainando las espadas los hombres de armas empujaron a chomas a un lado estaba jadeando aturdido y cegado por el sudor su cabeza era un borrón dolorido había un arquero muerto frente a él con la cabeza aplastada por un caballo ¿por qué no llevaba casco? entonces los hombres de armas retrocedieron cuando más jinetes empezaron a rellenar los huecos dejados por los muertos para espesar la batalla y todos empujaban en dirección al estandarte del príncipe de Gales chomas estampó su escudo con fuerza contra el hocico de un caballo sintió un golpe de refilón en la espada y la ensartó en el flanco del animal el jinete estaba peleando por su cuenta al otro lado del caballo y chomas pudo ver un pequeño hueco entre la alta perilla de la silla y la cota de malla del hombre así que levantó la espada y la hendió en el estómago del francés escuchó como el rugido airado se convertía en un chillido y vio que el caballo se le venía encima consiguió ponerse en pie y apartó a un hombre antes de que el caballo cayera con todo el estrépito del ruido de la armadura y las últimas coces del animal los hombres de armas ingleses se apiñaron alrededor del caballo moribundo para hacer frente al siguiente enemigo un caballo con un garro de hierro clavado profundamente en la garupa iba hacia atrás y daba coces otro caballo intentó morder a chomas cuando le dio con el escudo después la emprendió con el jinete pero el hombre se dio la vuelta y chomas buscó desesperado al siguiente enemigo no hagáis prisioneros gritaba el conde al ver a un hombre que intentaba sacar a un francés del amlé el conde se había deshecho del escudo y blandía su espada con ambas manos asestando tajos como si fuera un hacha de leñador y retando a los franceses a que se acercaran a desafiarlo aceptaron el reto cada vez más jinetes se adentraban en el horror no parecía que se fueran a acabar en el cielo ondeaban las banderas de vivos colores las hojas de acero hendían el aire y la hierba pelada por el hierro se llenaba de sangre un francés clavó la punta de su escudo en el casco de un inglés hizo dar la vuelta al caballo asestó una estocada a la espalda de un arquero volvió a dar la vuelta y remató al primero aún sorprendido por el golpe del escudo monjol y es en plenis gritó san jorge el conde de northampton visor en alto y con la cara manchada de sangre hincó la espada a través de un hueco de un chanfrón para sacarle un ojo a un caballo el bicho recuó y el jinete cayó para quedar atrapado entre los cuartos traseros de otro animal el conde buscó al príncipe y no lo encontró después ya no pudo indagar mucho más pues un conroy fresco este con cruces blancas sobre escudos negros se abría paso en la mle arrasando con amigos y enemigos a su paso en dirección al estandarte del príncipe son más vio una lanza con arandelas directa hacia él y se tiró al suelo donde se encogió en una bola y esperó a que los pesados caballos embistieran monjo y esentrenis gritaron las voces por encima de sus cabezas cuando el conroy del conde de astaraca remetió contra los ingleses ananan ser guillén debe que no había visto nada parecido confiaba en no volver a verlo nunca vio un enorme ejército romperse contra una hilera de hombres a pie era cierto que la batalla aún no estaba perdida y ser guillén se había convencido de que todavía podían ganar pero también era consciente de un aletargamiento inusual en él le gustaba la guerra adoraba la acción de la batalla se deleitaba imponiendo su voluntad a un enemigo y siempre había sacado ganancias del combate y aún así de repente se dio cuenta de que no quería cargar colina arriba el lugar estaba maldito pero apartó ese pensamiento de su mente y azuzó a su caballo monjo y esentrenis gritó pero sabía que estaba fingiendo entusiasmo nadie más en la carga parecía turbado por las dudas los caballeros empezaban a apretarse unos a otros a medida que enderezaban las lanzas cerca de la línea inglesa los jinetes cargaban ahora a lo largo de toda la línea arremetiendo contra las filas inglesas con haches y espadas pero cada vez más y más hombres se torcían hacia la ladera para unirse a la furia que se cebaba con la derecha inglesa era en ese lugar se dijo ser guillén donde ganarían la batalla y quebrarían a los ingleses daría mucho trabajo eso estaba claro y sería un trabajo sangriento pues había que rebanar a las tropas del príncipe pero una vez la caballería francesa pasara detrás de la línea inglesa ésta se derrumbaría como madera podrida y daría igual la cantidad de refuerzos que bajaran desde la cima de la colina nada podría detener una huida descontrolada así que pelea se animó pelea aunque aún persistía ese temor molesto que le decía que cabalgaba hacia el desastre nunca había sentido nada así y lo detestaba se maldecía por ser un cobarde un caballero francés sin montura con el visor destrozado y una mano ensangrentada en la que sostenía una espada rota mientras que en la otra llevaba los restos de un escudo partido en dos bajó la colina tambaleándose cayó de rodillas y vomitó un caballo sin jinete con los estribos al viento galopaba con los ojos en blanco a lo largo de la línea de carga con la gualdrapa hecha trizas arrastrándose por la hierba el terreno se veía en ese lugar moteado por las plumas blancas de las flechas que no habían dado en el blanco y parecía un campo de flores vamos 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 acució ser guillén a sus hombres y se dio cuenta de que se lo estaba diciendo a sí mismo nunca les diría a los hombres que fueran si acaso que vinieran que le siguieran así que se maldijo por haber utilizado la palabra y miró al frente buscando una víctima para su lanza estaba sorteando los hoyos e intentó ignorar la mlee que estaba teniendo lugar a su derecha había planeado añadirse a la refriega perforando la línea inglesa en el lugar donde había más movimiento muere como un héroe se dijo lleva la maldita lanza hasta arriba de la colina y no permitas que nadie diga que ser guillén debe que fue un cobarde de repente oyó un grito de carga a su derecha y se atrevió a mirar en esa dirección apartando la vista de los hoyos vio el inmenso estandarte del príncipe de gales cayendo encima de los hombres los franceses estaban jubilosos y la pesadumbre de ser guillén desapareció como por arte de magia en cuanto vio que era una bandera francesa la que seguía adelante en dirección al lugar donde había caído el estandarte principesco entonces fue cuando ser guillén vio el escudo lo vio y lo miró vio una centicora sosteniendo una copa y clavó la rodilla en su caballo para que girara y les gritó a sus hombres que lo siguieran a la guerra gritó a matar y ya no quedaba a letargamiento ni tenía dudas pues ser guillén había encontrado a su enemigo ananan el rey vio a los caballeros enemigos con los escudos de la cruz blanca perforar el flanco de la batalla de su hijo y más tarde vio caer el estandarte no pudo encontrar la armadura negra del príncipe pero su rostro no expresó sentimiento alguno dejarme ir exigió el obispo de Durham el rey apartó un tábano del cuello de su caballo rezar por él le ordenó al obispo de qué demonios le ha de servir la oración preguntó el obispo y levantó su aterradora maza dejadme ir siré os necesito aquí repuso el rey suavemente y el chico tiene que aprender tal y como yo lo hice tengo otros hijos se dijo Eduardo de Inglaterra pero ninguno como este él será algún día un gran rey un rey guerrero el azote de nuestros enemigos si sobrevive y debe aprender a sobrevivir en el caos y el terror de la batalla os quedaréis aquí informó con firmeza al obispo después se dirigió a un heraldo ese escudo dijo señalando al estandarte rojo de la centícora de quién es el heraldo contempló el estandarte durante largo rato entonces frunció el ceño como si no estuviera seguro de su opinión y bien insistió el rey no lo veo desde hace más de 16 años contestó el heraldo con un deje de incertidumbre en la voz pero creo que es el escudo de la familia vexille siré los vexille preguntó el rey vexille bramó el obispo los vexille malditos traidores huyeron de francia durante el reinado de vuestro bisabuelo siré y él les proporcionó tierras en el chesaire entonces se aliaron con mortimer a repuso el rey con media sonrisa así que los vexille se habían alineado con su madre y el amante de esta mortimer que habían intentado mantenerlo alejado del trono no era de extrañar que pelearan también clamaban venganza por la pérdida de sus posesiones en el chesaire el hijo mayor jamás dejó inglaterra prosiguió el obispo mientras miraba cómo se iba espesando la refriega en la ladera tenía que levantar la voz para que se le oyera por encima del estruendo del metal un tipo extraño se convirtió en sacerdote ¿podéis creerlo? un primogénito decía que no era como su padre pero lo encerramos igualmente ¿bajo mis órdenes? preguntó el rey erais muy joven siré así que uno de vuestros consejeros se aseguró de que el cura vexille no causara problemas lo encerramos en un monasterio y le torturamos y lo tuvimos sin comer hasta que se convenció a sí mismo de que era sagrado después de aquello ya no podía hacer ningún daño así que lo destinamos a una parroquia del campo para que se pudriera ya debe de estar muerto el obispo frunció el ceño porque la línea inglesa se estaba doblando hacia atrás forzada por el conroy de los caballeros de vexille dejadme ir si le rogó os lo ruego permitidme acudir con mis hombres ya os he pedido que le roguéis a dios en lugar de a mí tengo a veinte sacerdotes rezando dijo el obispo igual que los franceses dios se está quedando sordo con tanta oración por favor si le os lo ruego el rey cedió acercaos a pie le dijo al obispo y solo con un conroy el obispo lanzó un aullido de triunfo y bajó de la grupa de su caballo con torpeza barrat le gritó a uno de sus hombres de armas trae a tus muchachos vamos el obispo blandió su maza de pinchos de aspecto terrorífico y bajó corriendo la colina bramando contra los franceses que había llegado su hora el heraldo contó el conroy que había seguido al obispo colina abajo ¿qué diferencia pueden suponer veinte hombres si le le preguntó al rey para mi hijo muy poca repuso el monarca con la esperanza de que su hijo aún estuviera vivo pero para el obispo mucha me parece que habría conseguido un enemigo en la iglesia para el resto de mis días si no lo hubiera dejado ir a desatar su pasión contempló como el obispo mientras apartaba a las filas de la retaguardia inglesa y todavía aullando se metía en la mle aún no había señal de la armadura negra del príncipe ni de su estandarte el heraldo apartó su palafrén del rey que se santiguó e hizo girar la espada de empuñadura de rubí en la garganta metálica de su vaina para asegurarse de que la lluvia del día anterior no la había oxidado el arma se movía con suficiente facilidad y supo que iba a necesitarla pero por el momento solo cruzó las manos enfundadas en malla sobre la perilla de su silla y se limitó a observar la batalla dejaría que su hijo la ganara decidió o perdería a su hijo el heraldo lanzó una mirada furtiva a su rey y vio que los ojos de eduardo de inglaterra estaban cerrados el rey rezaba ananan la batalla se había extendido por toda la colina ahora toda la línea inglesa estaba rodeada aunque en algunas zonas el combate era más ligero las flechas se habían cobrado sus piezas pero ahora ya no quedaban y los franceses podían cargar directamente contra los hombres de armas a pie algunos de los franceses intentaban quebrar el frente inglés pero la mayoría se contentaba con insultarles en la esperanza de hacer salir a un puñado de ingleses del muro de escudos sin embargo los ingleses mantenían la disciplina devolvían cada insulto invitando a los franceses a que fueran a morir en sus espadas la lucha solo era feroz en el lugar donde había caído el estandarte del príncipe de Gales y en aquel lugar y en los cien pasos que había a cada lado los dos ejércitos se habían enmarañado inextricablemente la línea inglesa estaba deshecha pero no rota las filas de la retaguardia seguían defendiendo la colina mientras que las primeras estaban desperdigadas por entre los jinetes enemigos a quienes combatían los condes de Northampton y Warwick intentaban mantener la línea estable pero el príncipe de Gales había roto la formación en sus ansias por enfrentarse al enemigo y la guardia personal del príncipe estaba ahora más abajo junto a los hoyos donde había tantos caballos con las patas rotas era en ese lugar donde Guy Bexille había atravesado con su lanza al portador del estandarte principesco y la inmensa bandera lirios leopardos y flecos dorados incluidos estaba siendo pisoteada por los serrajes de hierro de los cascos de su conroy son más estaba a unas 20 yardas encogido en el vientre ensangrentado de un caballo y estremeciéndose cada vez que otro destrero pasaba a su lado el ruido lo abrumaba pero por encima de los gritos y los golpes seguía escuchando voces inglesas de desafío y levantó la cabeza para ver a Will Skate al padre Hope a un puñado de arqueros y a dos hombres de armas defendiéndose de los jinetes franceses son más estuvo tentado de quedarse en su refugio sangriento pero se obligó a salir de debajo del cuerpo del caballo para correr al lado de Skate una espada francesa le rebotó en el casco se dio contra las ancas de un caballo y entró en el pequeño grupo tambaleándose ¿todavía estás vivo chico? le preguntó Skate Cristo blasfemozo mas a él le da lo mismo venga cabrón ven aquí gritaba Skate a un francés pero el enemigo prefería dirigir su lanza hacia la batalla que tenía lugar alrededor del estrangeiro andarte caído y siguen llegando exclamó Skate sorprendido parece que estos cabrones no se acaban nunca un arquero con la librea verde y blanca del príncipe sin casco y sangrando por una profunda herida en el hombro se dirigió dando bandazos hacia el grupo de Skate un francés lo vio dio la vuelta a su caballo con toda tranquilidad y lo rebanó con un hacha de guerra será hijo puta dijo Sammy antes de que Skate pudiera detenerlo abandonó el grupo corriendo y saltó encima de la grupa del caballo le puso un brazo alrededor del cuello al caballero y se dejó caer hacia atrás arrastrando al hombre consigo dos hombres de armas enemigos intentaron intervenir pero el caballo de la víctima se interpuso entre ellos y Sam cubríble gritó Skate y condujo a su grupo hacia el lugar en el que Sam había emprendido a puñetazos contra la armadura del francés Skate apartó a Sam levantó la placa del pecho al caballero lo suficiente para que cupiera una espada y ensartó su hoja en el pecho del hombre cabrón dijo Skate no tiene ningún derecho a matar arqueros cabrón giró la espada la hincó un poco más y luego la sacó tirando de ella Sam levantó el hacha de guerra y sonrió un arma como Dios manda dijo y se dio la vuelta para enfrentarse a los franceses que pretendían acudir al rescate hijos de puta hijos de puta gritaba Sam mientras repartía hachazos contra el primero de los caballos Skate y uno de sus hombres de armas arremetieron contra el otro animal Thomas intentaba protegerlos con su escudo mientras el francés desviaba la espada con escudo y armadura después los dos caballos se marcharon sangrando no os separéis les dijo Skate no os separéis vigila nuestras espaldas Tom Thomas no respondió Tom gritó Skate pero Thomas había visto la lanza había miles de lanzas en el campo pero la mayoría estaban pintadas en espiral y esta era negra estaba combada y parecía frágil era la lanza de San Jorge que había colgado entre las telarañas de la iglesia de su infancia y ahora estaba siendo utilizada como el hasta de un estandarte la bandera izada en la hoja de plata era roja como la sangre y estaba bordada con una centicora de plata el corazón le dio un vuelco ahí estaba la lanza y con ella todos los misterios que tanto había intentado evitar en este campo de batalla los Bexille estaban allí el asesino de su padre estaba probablemente allí Tom volvió a gritar Skate Thomas sólo señaló la bandera tengo que matarlos no seas insensato Tom le dijo Skate y se dio la vuelta porque por la ladera subía otro jinete embistiendo el hombre intentaba desviarse del grupo de infantería pero el padre Hope el único que todavía llevaba arco le sacudió al caballo en las patas delanteras con el arma y lo hizo tropezar partiendo el arco el caballo cayó de lado con un estruendo y Sam le asestó un hachazo en la columna al caballero que caía gritando Bexille gritó Thomas tan alto como pudo Bexille ha perdido la cabeza maldita sea le dijo Skate al padre Hope no le contestó el sacerdote ya no tenía arma pero cuando Sam terminó de desmenuzar cota de malla y cuero el cura cogió el alfanje del francés muerto y lo blandió agradecido Bexille Bexille gritaba Thomas uno de los caballeros alrededor del estandarte de la centicora oyó el grito y volvió hacia él un casco de hocico porcino le pareció a Thomas que el hombre lo miraba largo rato a través de las hendiduras del yelmo aunque no pudo haber sido más de un instante o dos porque fue asaltado por hombres a pie se defendía con destreza su caballo bailaba los pasos de la guerra para que no le seccionaran las patas pero el jinete acabó con una de las espadas inglesas y le dio en la cara con la espuela al otro asaltante antes de hacer girar al veloz caballo y rematar al primer hombre con su espada el segundo salió huyendo y el caballero del yelmo en forma de cerdo se dio la vuelta y se dirigió directamente hacia Thomas estaba buscando problemas maldita sea gruñó Skate pero se dirigió al lado de Thomas el caballero hizo un viraje brusco a última hora y asestó un mandoble Thomas lo paró pero quedó sorprendido por la fuerza del golpe que le dejó el brazo del escudo dolorido hasta el hombro el caballo se había pasado el jinete le obligó a dar la vuelta y el caballero ya estaba intentando golpear a Thomas otra vez Skate la emprendió contra el caballo pero el destrero llevaba cota de malla bajo la gualdrapa y la espada resbaló Thomas volvió a parar el golpe y cayó de rodillas el destrero ya se había apartado tres pasos cuando se dio la vuelta el caballero levantó la mano de la espada y se alzó el hocico de cerdo Thomas pudo ver que se trataba de ser Simon Jekyll la ira le subió a Thomas como si fuera Billy se ignorando el aviso de Skate se lanzó corriendo a la carga espada en alto ser Simon paró el golpe con una facilidad desdeñosa el diestro caballo se apartó con delicadeza y la hoja de ser Simon volvió a la carga Thomas tuvo que apartarse y aún así a pesar de la velocidad que llevaba el arma se estrelló contra su casco con una contundencia feroz esta vez si vas a morir dijo ser Simon apuntando con una fuerza abrumadora al pecho cubierto de malla de Thomas pero ella había tropezado con un cadáver y estaba cayendo de espaldas la embestida lo envió al suelo más rápido aún y cayó hacia atrás aturdido por el golpe en la cabeza ya no había nadie que pudiera ayudarlo pues se había apartado del grupo de skate que se estaba defendiendo de una nueva horda de jinetes Thomas intentó ponerse en pie pero el dolor le atravesaba la cabeza y el golpe en el pecho lo había dejado sin aliento de repente ser Simon lo miraba inclinado desde su silla buscando con la espada el rostro de Thomas maldito cabrón dijo ser Simon y entonces abrió la boca bien abierta como si gritara miró a Thomas y de su garganta salió un chorro de sangre que le manchó la cara al arquero una lanza le había atravesado limpiamente un costado y Thomas apartándose la sangre de los ojos vio al francés que sostenía la lanza amarilla y a full un jinete sólo iban montados los franceses pero Thomas había visto a un jinete abandonar la lanza que ahora colgaba del costado de ser Simon y el hombre con los ojos en blanco se contorsionaba sobre la silla en sus últimos estertores entonces Thomas vio la gualdrapa del que había pasado volando a su lado llevaba arcones amarillos sobre fondo azul Thomas se tambaleó dios santo pensó vaya si tenía que aprender a luchar con una espada el arco no era suficiente los hombres de ser guillem ya lo habían dejado atrás embistiendo contra el con ro y vexille will skate le había gritado a Thomas que volviera pero él se empeñó en seguir a los hombres de ser guillem francés ya casi habían quebrado la línea inglesa pero ahora tenían que defenderse las espaldas mientras los hombres de armas ingleses intentaban hacerlos caer al suelo pexille pexille gritaba ser guillem sin saber cuál de todos los hombres enfundados en yelmo era su enemigo asestó uno y otro golpe contra el escudo de un hombre provocando que éste se inclinara hacia atrás entonces le rebanó el cuello al caballo y el animal cayó al suelo allí lo remató un inglés un sacerdote con un alfanje que le cortó la cabeza al caballero caído un destello de color hizo a ser guillem mirar a la derecha habían rescatado el estandarte del príncipe de gales y ya estaba de nuevo en pie volvió a mirar buscando a vexille pero solo vio media docena de muslo la sacó retorciéndola sintió un golpe en la espalda dio la vuelta al caballo con la rodilla y paró otro golpe de espada alto los hombres le gritaban le exigían saber por qué luchaba contra su propia gente y entonces el porta estandarte de los vexille se tambaleó cuando le rebanaron las patas a su caballo había dos arqueros que se cebaban con gritó a los hombres que le habían seccionado los tendones a su caballo cabrones la emprendió contra uno de los hombres destrozándole el hombro y entonces un enorme rugido le hizo volverse para ver a un hombre inmenso con armadura y cota de malla y un crucifijo colgando del cuello que blandía una maza cole todavía sobre su caballo a punto de derrumbarse se lanzó contra el obispo que apartó la espada con un golpe de escudo y aplastó la maza contra el casco de cole en el nombre del señor rugía el obispo mientras desatascaba los pinchos del casco destrozado cole estaba muerto con la cabeza destrozada y el obispo dirigió la maza ensangrentada contra el caballo de la gualdrapa azul y amarilla pero el jinete la esquivó en el último momento ser guillén jamás vio ni al obispo ni la maza sólo se fijó en que uno de los miembros del con ro y vexilla llevaba una armadura mejor que la del resto y espoleó a su caballo para ir en busca de ese hombre pero se dio cuenta de que el animal se tambaleaba y echó un vistazo atrás para ver largo de mi camino ese cabrón es mío en el nombre de dios largo de mi camino ser guillén no entendía las palabras pero de repente notó un brazo alrededor de su cuello que lo tiró al suelo gritó de rabia pero perdió el aliento en cuanto cayó de golpe al suelo había un hombre que lo sujetaba en tierra y ser guillén intentaba darle con la espada pero el caballo herido se estaba revolcando a su lado amenazando con arramblar con él así que el asaltante de ser guillén lo soltó y le quitó la espada quedaos quieto le gritó una voz a ser guillén ya está muerto ese hijo puta rugió el obispo ya está muerto gritó zomas alabado sea el señor más más muerte zomas se retorció ser guillén no os mováis le dijo zomas quiero a bexille ya se han ido gritó zomas ya se han ido quedaos inmóvil guy bexille asaltado por ambos flancos y tras haber perdido su estandarte había reunido a sus últimos tres hombres para cargar de nuevo con los últimos jinetes franceses el propio rey junto a su amigo el rey de bohemia entraba en la mle aunque juan de bohemia estaba ciego había insistido en combatir y por ese motivo su guardia personal había atado las riendas de sus caballos y había colocado al destrero del rey en el centro para no perderlos prada era su grito de guerra prada el hijo del rey el príncipe carlos también iba atado al grupo prada gritaba la última carga comandada por tropezaba a cada paso con cuerpos y caballos aterrorizados el príncipe de gales aún estaba vivo el ribete dorado de su yelmo estaba partido por la mitad y la parte de arriba de su escudo tenía más de seis muescas de golpes de espada pero ahora comandaba la contracarga y le acompañaban unos cien hombres entre gritos y rugidos con un único objetivo vapulear a aquel último enemigo que llegaba al atardecer al lugar donde tantos franceses habían perdido la vida el conde de north hampton que había estado reuniendo a las filas en la retaguardia de la batalla del príncipe para mantenerlas en línea intuyó que se habían vuelto las tornas la inmensa presión sobre los hombres de armas ingleses se había debilitado y aunque los franceses volvían a la carga sus mejores hombres estaban muertos o ensangrentados y los nuevos llegaban con demasiada lentitud matarlos grito vosotros sólo matarlos los arqueros los hombres de armas hasta los lanceros galeses que habían salido de los círculos de carros que protegían las armas de los flancos se arremolinaban contra los franceses para chomas agachado junto a ser Guillem era otra vez como la locura una locura sedienta de sangre pero los franceses iban a pagar por ello los ingleses habían soportado todo lo soportable en aquella larga tarde de verano y querían venganza por el miedo que habían pasado al contemplar la carga de inmensos caballos contra ellos así que cortaron golpearon y ensartaron a la caballería real el príncipe de gales los conducía luchando al lado de arqueros y hombres de armas rebanando caballos y mutilando a sus jinetes en un frenesí sangriento el rey de mallorca murió como el conde de san paul el duque de lorena y el conde de flandes entonces cayó la bandera de bohemia con sus tres plumas blancas y el rey fue arrastrado con ella para acabar descuartizado por hachas mazas a los vivos fue masacrada por unos ingleses que ya no lanzaban gritos de guerra sino que aullaban como posesos en el fragor de la batalla estaban empapados en sangre embadurnados chapoteaban en ella pero era sangre francesa el príncipe de gales maldijo a los bohemios moribundos que le cerraban el paso hacia el rey francés cuyo estandarte azul y oro todavía ondeaba dos hombres de armas ingleses la habían emprendido contra el caballo del rey la guardia real embestía para matarlos más hombres con libreas inglesas se acercaban para tirar a Felipe al suelo y el príncipe quería estar allí para ser el hombre que apresara al rey enemigo pero uno de los caballos bohemios moribundo se tambaleó y se enganchó la gualdrapa con una de las espuelas principescas el príncipe cayó quedó atrapado y fue entonces cuando Gaibexille vio la armadura negra la sobreveste real y el ribete dorado y partido y vio también que el príncipe había perdido el equilibrio entre los caballos moribundos así que Gaibexille se dio la vuelta y cargó de nuevo son más vio a Bexille volver no podía llegar a él con la espada pues eso hubiera supuesto tener que trepar por encima de los caballos entre los que estaba atrapado el príncipe pero llevaba en el brazo derecho una hasta ennegrecida con ceniza y rematada en una punta de plata así que la agarró y corrió contra su enemigo skate también estaba allí mezclado entre los caballos moribundos con su vieja espada la lanza de san jorge atravesó el pecho de gai bexille la hoja argentada tenía el estandarte carmesí enredado en ella pero la vieja hasta iba con fuerza suficiente para tumbar al jinete y desviar su espada del príncipe que estaba siendo liberado por dos de sus hombres de armas bexille aún pudo asestar otro golpe desde lo alto de la silla y te asestaba un golpe con fuerza no gritó chomas volvió a blandir la lanza pero era un arma débil y se astilló contra el escudo de bexille will skate iba directo al suelo la sangre saliendo a borbotones del tajo profundo en su casco bexille levantó la espada para volver a atizar a skate cuando chomas tropezó hacia delante la espada cayó de nuevo y se clavó en la cabeza de skate solo en ese momento la máscara lisa del oscuro y el mo de bexille miró hacia chomas will skate estaba en el suelo sin moverse el caballo de bexille se dio la vuelta para llevar a su amo a un lugar donde pudiera matar con más eficiencia y chomas vio la muerte en la brillante espada del francés se dio la vuelta relinchando y retrocediendo y bexille fue lanzado con fuerza contra el arzón de su silla el caballo con los ojos en blanco por debajo del chanfrón y la boca chorreando sangre se volvió hacia chomas pero el príncipe de gales ya había sido liberado del caballo moribundo y llevaba consigo a dos hombres de armas para atacar a bexille por grito chomas sin saber por qué las palabras llegaron a él las últimas palabras de su padre y eso provocó que bexille se diera la vuelta miró a través de las rajas del yelmo vio al hombre moreno que sostenía su propio estandarte y entonces una nueva andanada de inglés exclamando venganza se desperdigó por la ladera el francés azuzó a su caballo entre la carnicería los hombres moribundos y los sueños rotos de francia desde la colina inglesa se oyó un grito de júbilo el rey había ordenado a su reserva de caballeros montados que cargara contra los franceses y en el momento en que aquellos hombres agacharon las lanzas otros soldados se dirigieron a buscar más caballos al lugar donde se guardaban los equipajes para caballo pues la montura real ya había sucumbido y tenía una herida en la cara porque había insistido en pelear con el visor levantado para que sus hombres supieran que estaba en el campo es hora de irse siré le dijo con amabilidad el señor de beaumont ya se ha terminado preguntó felipe tenía lágrimas en los ojos y había un deje de incredulidad en su voz ya se ha terminado siré repuso el señor de beaumont los ingleses aullaban como perros y la caballería de francia se retorcía y sangraba sobre una colina juan de jainold no sabía cómo había sucedido sólo sabía que la batalla la oriflama y el orgullo de francia estaban perdidos vamos siré dijo y arrastró al caballo del rey con él grupos de caballeros franceses con las gualdrapas de sus monturas acribilladas por flechas cruzaban el valle hacia los bosques lejanos en la semioscuridad de la caída de la noche ese astrólogo juan le dijo el rey siré hazlo matar y que sufra me oyes que sufra el rey lloraba mientras huía con el puñado de hombres que quedaban de su guardia personal más y hadas se convirtió en un galope tendido en cuanto los primeros jinetes ingleses cruzaron los restos de su línea de frente para emprender la persecución los hombres de armas que caminaban entre muertos y heridos tenían la impresión de que la ladera inglesa temblaba esos temblores eran los estertores de hombres y bestias el valle estaba lleno de los genoveses muertos por sus propios señores de repente todo quedó en silencio no se oía el entrechocar del metal ni los rudos gritos ni los tambores había gemidos y llanto y de vez en cuando algún grito ahogado pero parecía silencioso el viento sacudía los estandartes caídos y hacía bailar las plumas blancas que le habían recordado a ser guillén un campo de flores todo había terminado ser williams skate sobrevivió no podía hablar no había vida en sus ojos y parecía sordo no podía caminar y aunque pareció intentarlo cuando chomas lo levantó le fallaron las piernas y se desplomó en el suelo sangriento el padre joe le quitó el casco con una delicadeza extraordinaria del pelo canoso de skate salía sangre a borbotones y a chomas le dieron arcadas cuando vio el corte de la skaneo trozos de pelo y el cerebro de skate al aire will se arrodilló chomas frente a él will skate lo miró pero no parecía verlo tenía media sonrisa y la mirada vacía will exclamó zomas va a morirse zomas le dijo el padre joe con suavidad no se va a morir maldita sea no se va a morir me oyes seguirá viviendo y más le vale empezar a rezar por él rezar dios sabe que rezar por él intentó tranquilizar el padre joe pachomas pero tenemos que curarle primero el lino les ayudó le limpió a will skate la cabeza y después ella y el padre joe encajaron los pedazos de cráneo como si fueran las piezas de un azulejo roto el lino se arrancó una tira de tela no dijo nada mientras el y el cura lo vendaban y si sintió dolor su rostro no lo delató bebe will le dijo zomas y le tendió una botella de agua que le había quitado a un francés muerto pero el agua le resbaló por la barbilla ya era de noche sam y jake habían hecho una hoguera reduciendo astillas con un hacha de guerra unas cuantas lanzas francesas will skate estaba sentado junto a las llamas respiraba pero parecía no estar allí con ellos ya lo he visto antes le dijo ser guillem a zomas casi no había hablado desde la batalla pero ahora estaba sentado junto al arquero había observado como su hija atendía a skate y había aceptado comida y bebida de ella pero había evitado la conversación se pondrá vi como le partían la cabeza a otro hombre vivió cuatro años más pero sólo porque las hermanas de la abadía cuidaron de él él va a vivir dijo zomas ser guillem levantó una de las manos de skate la sostuvo durante unos segundos y la dejó caer puede sonaba escéptico le tienes aprecio es como mi padre repuso zomas los padres mueren dijo ser guillem débilmente parecía exhausto como un hombre que ha vuelto su espada contra su rey y ha fracasado en su tarea vivirá contestó zomas testarudo duerme un poco le dijo ser guillem yo lo vigilaré zomas durmió entre los muertos en la línea del frente donde los heridos gemían y el viento nocturno agitaba las plumas blancas que moteaban el valle por la mañana will skate estaba igual allí sentado con los ojos perdidos mirando la nada y apestando porque se había hecho sus necesidades encima voy a buscar al conde dijo el padre hope y que envíe a will a inglaterra el ejército se iba incorporando con lentitud 40 hombres de armas y numerosos arqueros fueron enterrados en el patio de la iglesia de creti pero los cientos de cadáveres franceses excepto los de los grandes príncipes y señores más nobles quedaron abandonados en la colina la gente de creti podía enterrarlos si quería a eduardo de inglaterra no le importaba el padre hope buscó al conde de north hampton pero justo después del alba había llegado el refuerzo de 200 franceses a pie para un ejército que ya estaba roto y en la neblinosa luz pensaron que los jinetes que los recibían mayoría de los caballeros ingleses se les había negado la oportunidad de pelear a caballo en la batalla del día anterior pero ahora en esa mañana de domingo había llegado su momento los inmensos destreros cargaron contra las filas de franceses dejando huecos sangrientos dieron la vuelta y arrasaron a los aterrorizados supervivientes los franceses huyeron y fueron perseguidos por los implacables jinetes que no pararon de cortar y ensartar hasta que tuvieron los brazos entumecidos de tanta escabechina atrás en la colina entre creci y weidicour se había reunido una pila de estandartes enemigos las banderas estaban hechas jirones y algunas aún empapadas en sangre la oriflama fue llevada a eduardo que la plegó y ordenó a los curas que rezaran para dar gracias su hijo seguía vivo había ganado la batalla y toda la cristiandad sabría que dios estaba de parte de la causa inglesa declaró que pasaría ese día en el campo para señalar la victoria después perros guirían su marcha el ejército aún estaba cansado pero ahora tenía botas y alimento unos arqueros degollaban el ganado entre los gemidos de las bestias y las ataban en haces mientras sus mujeres saqueaban a los muertos el conde de north hampton volvió a la colina de crequi rugiendo y sonriendo como matar ovejas estaba exultante después cabalgó arriba y abajo por la fila para desfogarse por la tensión de los días pasados se detuvo junto a chomas y sonrió a los arqueros y a sus mujeres tienes un aspecto distinto joven chomas le dijo alegremente pero entonces miró hacia abajo y vio a will skate sentado como un niño y con la cabeza atada con un pañuelo azul will preguntó aturdido ser williams skate no se movió le abrieron la cabeza mi señor le contestó chomas la grandilocuencia del conde se deshinchó como un balón pinchado el conde se desplomó sobre su silla will no aún blandía una espada ensangrentada en la mano pero la limpió en las crines de su caballo y la envainó iba a enviarlo de vuelta a bretaña dijo vivirá nadie contestó will le llamó el conde y desmontó torpemente de la ruidosa silla se puso en cuclillas junto al hombre del yorkshire will háblame will debe volver a inglaterra mi señor dijo el padre hope por no intervino somas el conde frunció el ceño no hay un doctor en caen mi señor somas hablaba ahora en francés y lo voy a llevar allí obra milagros mi señor el conde sonrió con tristeza caen está de nuevo en manos francesas somas le dijo y dudo mucho de que te reciban bien será bien recibido le dijo ser guillem y el conde reparó en el francés y su poco familiar librea por primera vez es un prisionero mi señor aclaró somas pero también un amigo os sirvo a vos así que su rescate es vuestro pero sólo él puede llevar a will a caen y ese rescate es grande preguntó el conde enorme repuso somas en ese caso señor le dijo el conde a ser guillem vuestro rescate es la vida de will skate se puso en pie y le cogió a un arquero las riendas de su caballo después se volvió hacia somas el muchacho tenía un aspecto distinto pensó parecía un hombre se había cortado el pelo eso era se había desecho de él en cualquier caso y ahora parecía un soldado un hombre que podía conducir a otros arqueros en la batalla te quiero conmigo en primavera somas le dijo habrá que guiar a unos cuantos arqueros y si will no puede hacerlo tendrás que ser tú ahora cuídalo pero en primavera volverás a servirme me oyes si mi señor espero que tu médico obre milagros y después se fue ser guillén había entendido lo que se había dicho en francés pero el resto no y miró a stop somas y después yo volveré con el conde dijo sin más ser guillén se estremeció y vexille qué pasará con él qué pasará con él repuso somas brutalmente ya ha perdido la maldita lanza miró al padre hop y habló en inglés ya he cumplido mi penitencia padre el padre hop asintió le había cogido la lanza rota a somas y se la había reliquia iría a west minster ya has cumplido tu penitencia ser guillén no hablaba inglés pero debió de haber entendido el tono del padre hop porque le lanzó una mirada herida a somas pexille todavía vive dijo mató a tu padre y a mi familia hasta dios lo quiere muerto había lágrimas en el ojo de ser guillén vas a dejarme tan roto como a lanza encuentra bexille matalo hablaba con vehemencia pero chomas no dijo nada tiene el gurial insistió el francés eso no lo sabemos contestó chomas enfadado dios cristo y el espíritu santo pensó pero no yo puedo ser jefe de arqueros puedo ir a caen y dejar que mordecai obre sus milagros y después conducir en la batalla a los hombres de skate podemos ganar por dios por will por el rey y por inglaterra se volvió hacia ser guillem soy un arquero inglés le dijo con aspereza no un caballero de la mesa redonda ser guillem sonrió dime chomas le preguntó con suavidad tu padre era el hermano mayor o el pequeño chomas abrió la boca iba a decir que evidentemente el padre ralph había sido un hijo menor pero le había ocultado la verdad del mismo modo que había ocultado tantas otras cosas pensadlo bien mi señor le dijo de manera significativa pensadlo bien y recordad el arlequín ha mutilado a vuestro amigo y el arlequín aún vive soy un arquero inglés pensó chomas y no quiero nada más pero dios quiere más aunque él no quería esa carga a chomas le bastaba con que el sol le bastaba con haber vengado la aniquilación de Huckton nota histórica sólo dos de los episodios que se cuentan en este libro son pura invención el ataque inicial de Huckton aunque los franceses hicieron numerosas expediciones en las costas inglesas y el enfrentamiento entre los caballeros de ser Simon Jekyll y los hombres de armas que comandaba ser Geoffrey de Pont Blanca las puertas de la muerte de Sir Geoffrey en Leinion la roche de Rien sucumbió por la debilidad de sus murallas más que a causa de un ataque por el río pero quería darle a Tomas algo que hacer así que me tomé mis libertades al narrar los logros del conde de Northampton el conde hizo todo lo que en este libro se le atribuye la toma de la roche de Rien el cruce del son por el fuerte de Blanchetake así como las proezas de Crecky la captura y saqueo de Caen acaeció de manera bastante similar a como aquí se describe del mismo modo que la famosa batalla de Crecky fue resumiendo un periodo terrorífico y horrible de la historia conocido hoy como el comienzo de la guerra de los 100 años cuando empecé a leer y a documentarme para la novela pensé que me dedicaría sobre todo a aquello relacionado con las órdenes de caballería la cortesía y la galantería caballerescas aquellas cosas debieron existir pero no en estos campos de batalla que eran brutales inmisericordes y despiadados el epígrafe de este libro una cita del rey juan segundo de francia sería la enmienda vírgenes desfloradas y respetables esposas y viudas deshonradas se han quemado ciudades feudos y edificios y en los caminos se sucedían las emboscadas y las crueldades la fe cristiana se ha marchitado el comercio ha sucumbido y a estas guerras han seguido tanta maldad y tantos actos abominables que ni siquiera pueden explicarse relatarse o escribirse esas palabras escritas unos 14 años después de la batalla de creti eran la justificación del rey juan para rendir casi una tercera parte de su territorio a los ingleses la humillación era preferible a continuar con una guerra tan espantosa y horrenda las batallas tan preparadas como creti fueron escasas en el conjunto de las largas guerras anglo francesas quizá porque eran completamente destructivas aún así las cifras de bajas de creti demuestran que los franceses se llevaron la peor parte con diferencia las pérdidas son difíciles de contabilizar pero como mínimo los franceses perdieron 2.000 hombres y la cifra está probablemente más cerca de los 4.000 en su mayoría caballeros y hombres de armas las bajas genovesas fueron muy elevadas y por lo menos la mitad de ellos los arqueros ingleses pero cuando los franceses consiguieron superar la pantalla de flechas siguieron perdiendo la batalla estrepitosamente un jinete que perdía el momento de la carga y el apoyo de los otros jinetes se convertía en presa fácil para los hombres que iban a pie y así se masacró a la caballería de Francia en la después de la batalla cuando los auténtico error francés fue atacar con prisas la tarde del sábado en lugar de esperar hasta el domingo cuando hubieran podido reorganizar su ejército más cuidadosamente y una vez tomada la decisión de atacar perder la disciplina y malgastar la primera carga de jinetes con lo que los restos de dicha carga dificultaron la segunda y mejor organizada ola se ha debatido mucho acerca de las posiciones inglesas en la batalla sobre todo respecto al lugar en el que estaban colocados los arqueros la mayoría de los historiadores los sitúan en los flancos ingleses pero yo he seguido la sugerencia de Robert Hardy de que estaban dispuestos a lo largo de toda la línea además de en los flancos en todo lo concerniente a arcos arqueros y sus hazañas el señor Hardy es una magnífica fuente a la que recurrir las batallas no eran muy frecuentes pero las chevauchés las expediciones organizadas expresamente para arrasar el territorio enemigo eran comunes se trataba evidentemente de una guerra económica el equivalente del siglo 14 al bombardeo por saturación fin